Buenas tardes a todos. Somos Ciudad del Agarrobo, ubicados en Lambayeque. Sí, somos parte de la inmobiliaria IDEA, que está en pleno construcción del proyecto Ciudad del Agarrobo. Ciudad del Agarrobo. Vive diferente en una ciudad planificada. Todo está, como su nombre lo dice, todo se ha planificado. Es una ciudad que va a contar con, bueno, centros comerciales, el área de educación, primaria, secundaria. Vamos a tener lo que es estación de policía, estación de bomberos, hospitales, clínicas. También vamos a contar con un campo santo, ¿no? Hay amplias áreas de esparcimiento, parques temáticos, corredores. Y también se contempla crear una laguna artificial. Y tenemos nueve hectáreas para un aeropuerto. Estamos dejando nueve hectáreas para un futuro aeropuerto, ya que esta ciudad se va a poblar, lógicamente. Y vamos a hacer un centro turístico más adelante también, ¿no? Porque está pensado en eso también. En crear temáticas bonitas y coloridas para ser un centro turístico. Estamos en una zona muy confortable, de un buen clima, ¿no? Y estamos a una hora de las playas, de las bonitas playas del norte. Una playa, por ejemplo, la playa Bayobar, que se encuentra a una hora de distancia. Ciudad Alarrobo, con una extensión de mil hectáreas, rodeadas de megaproyectos de agroexportación. Estamos rodeados de esta empresa, por ejemplo, Terra. La empresa Terra que se dedica a la agroexportación, por ejemplo, de la Pitajaya, ¿no? Más o menos aquí tienen una ubicación. Estamos a una hora de Chiclayo. Chiclayo está por aquí. Estamos a una hora, exactamente en el kilómetro 885 de la misma Panamericana Norte. Aquí está ubicado Ciudad Alarrobo. También estamos a una hora de Piura y a una hora de las playas, ¿no? Es una zona totalmente plana, esa es la gran ventaja también. De buen clima. Aquí, por ejemplo, tenemos este, conocen las playas, en un océano turquesa. Como les dije, estamos a 40 minutos de Mórrope, a una hora de la playa Bayobar y a una hora de Chiclayo. Como les comentábamos, estamos rodeados de proyectos de agroexportación. Nuestros vecinos son, por ejemplo, el proyecto Terra. Sí, pertenecemos al Valle de Olmos, ¿no? Y a la Municipalidad de Olmos. Más adelante, ustedes, este, como ciudadanos, tendrían que inscribirse en la Municipalidad de Olmos. Para que cuenten con su autovalúo y su EPU, el HR, ¿no? Ciudad Alarrobo se encuentra en esta zona. Aquí está el proyecto Terra. Al otro lado, la Panamericana también está en el proyecto Terra. Bueno, no tenemos la ventaja también de no contamos con industrias a los lados. Industrias que generen contaminación. El aire es puro y limpio. Aquí está Ciudad Alarrobo, es de la Panamericana Norte. Detrás de nosotros está el proyecto Olmos. Y la nueva ciudad de Olmos está detrás de nosotros, a espaldas. Ellos están más lejos de la Panamericana todavía. Por la, ¿cómo nos conectamos con la nueva ciudad de Olmos, con nuestros vecinos? Dirigiéndonos por la avenida principal, que se llama Elvira Sunrise. Otra de las pruebas, ¿no? Este, uno siempre quiere buscar una prueba que exista el predio. Por ejemplo, ya nosotros contamos con el registro cartográfico, hecho por el Instituto Geográfico Nacional del Perú. Aquí están los puntos geodísicos, donde uno, por eso, cuando uno entra a Google Maps y digita o escribe Ciudad Alarrobo, Lambayeque, automáticamente le sale la zona, ¿no? ¿Cómo llegar? Nosotros actualmente contamos con varias etapas. Estamos avanzando, lógicamente, desde la primera etapa. Ya, este, la primera, la segunda y la tercera etapa ya ha sido vendida. Aquí está ubicada la Panamericana Norte. Aquí está ubicada la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa. Actualmente vamos, está en venta la cuarta etapa. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ya tenemos muchos clientes que ya apostaron por nosotros, que apostaron por, y dieron el primer paso, el poder invertir, algunos para vivienda y otros con inversión, ya que es bien sabido que una propiedad en preventa es el precio más cómodo, un precio bajo, el cual te hace ganar porque se va a revalorizar, lógicamente, en menos de un año, ¿no? Va a triplicar su precio. Lamentablemente, invertir con un banco no te brinda lo que es una buena utilidad, porque nos cobra mantenimiento y el interés es muy bajo, ¿no? Si se ha pensado en las etapas, en las casas que están en las etapas diferentes de Ciudad de Robó, por ejemplo, todas las casas que pertenezcan a la temática Perú, van a ser mayormente coloridas. En la cuarta etapa, va a ser la temática de Estados Unidos, en dentro de la... El cual va a ser un color blanco, un color crema, ¿no? Y lógicamente que estas diferentes etapas donde estén ubicadas las casas va a contar con parques temáticos, alusivos a cada parte que representen. Esta es una foto referencial. Lo que queremos hacer es una laguna artificial hermosa, donde uno pueda, pues, este... Reunirse con una familia, pasear en un bote, a manera de recreación, ¿no? Eso ya va a llamar mucho la atención, va a ser más turístico. Vamos a verificar, vamos a contar con amplias avenidas. Ayer conversaba con un cliente, ingresó a la sala, me dice, Javier, la verdad que es... Yo compré y luego fui a constatar, y la verdad que sus calles están bien planificadas, son bien amplias las avenidas, ¿no? Va a haber mucho espacio verde, corredores, óvalos grandes también. Y lo que indicaba que aquí tenemos las 9 hectáreas que se van a destinar al aeropuerto, a un futuro aeropuerto, ¿no? Que nos conecte más rápido, para no demorarnos de repente 15 horas desde Lima, ¿no? Usted sabe que en avión llegamos más rápido. Y algo muy importante, los documentos físicos legales que respaldan a la ciudad al arrobo. Tenemos el certificado literal de la propiedad, primera etapa, segunda etapa, donde claramente uno entra a la sundar y verifica la parte grabada, lógico, de repente. Nosotros contamos con toda la documentación legal que acredite la existencia del predio, ¿no? También estamos tributando a la municipalidad distrital de Olmos. Como terreno erizado, estamos tributando a la municipalidad de Olmos. Y aquí ya se acredita la constancia del no deudo. Es muy importante. En la municipalidad de Olmos. Algo muy importante es que con función de licencia de habilitación urbana. O sea, ya nos han dado la licencia porque hemos presentado, lógicamente, los planos respectivos y que hemos cumplido con todas las normas entre las cuales nos da a conocer, por ejemplo, cuánto, más o menos cuántos pisos se puede construir en la propiedad. Actualmente se pueden construir dos pisos, con una azotea. Pero si usted hace buenos cimientos, buenas zapatas, buena estructura, buenos fierros, y puede ir a la municipalidad y indicarle, ¿no? Pues que desea construir, pues, cinco pisos, ¿no? Por ejemplo. Esta es la declaración jurada de Autovalu, el HR. La hoja de resumen donde indica, ¿no? El predio, la extensión. Y la municipalidad siempre va a valorar tu predio, ¿no? No quiere decir que su valoración sea la exalta. Siempre a todo ciudadano le conviene que la municipalidad valore menos tu predio, porque así pagas menos impuestos. Pero la valoración real es, lógicamente, hecha por un perito trazador que es mucho más alta, lógicamente. Contamos también con el PR. En tu propiedad normal tienes el PU, que es el predio urbano, pero en estos momentos es el PR, el predio rústico, donde se hacen los pagos tributarios, como debe ser de acuerdo a la ley. Aquí tenemos el certificado de zonificación. Y donde está, pues, se inscribe los espacios de construcción, los parámetros de construcción, urbanísticos, edificatorios, ¿no? Todo, este, siempre estamos anexados a la municipalidad distrital de Olmos. Lo que se piensa más adelante es que Ciudad de Algarrobo ya se independice, ¿no? Y que cuenten con su propia municipalidad. ¿Por qué no? Porque tenemos, vamos a tener todo, los elementos que conforman una ciudad. Vamos a ser autosuficientes y no vamos a necesitar depender de otras ciudades, ¿no? Eso es lo que se quiere a futuro. Este es el certificado de punto geodésico. Aquí está. Acá tenemos un plano a grosso modo donde indica la primera etapa, indica la segunda etapa, la tercera. Esta vendría hacia la cuarta etapa. En la cuarta etapa también, este, se está contemplado el mercado mayorista. Como le digo, como vamos a ser una ciudad autosostenible, vamos a contar con los diferentes mercados, ¿no? Mercado minorista y el mercado mayorista. Todo bien planificado, todo está bien establecido con sus diferentes pasajes, sus diferentes rubros de venta, ¿no? Como puede ser comida, zona de peluquería, restaurantes, cajeros. Está bien planificado. Este es un ejemplo. Usted de repente me pregunta el lote de cuánta extensión es. Nuestros lotes, nuestros lotes son de 120 metros cuadrados, de 8 metros de frente y 15 metros de fondo, ¿no? Este es el espacio para una tienda dentro del centro comercial, dentro del mercado mayorista, mejor dicho. La tienda mide 42 metros cuadrados, 7 metros de frente y 6 metros de fondo. Con 7 metros es bien ancho para poder, este, que se vea bien tus productos. O como un restaurante también, ¿no? Nosotros, bueno, lo que vamos a contar también dentro de la ciudad, no puede faltar un subcentro, subcampo santo. Vamos a contar con el campo santo llamado Algarrobo, el reino Algarrobo, dentro del cual van a ver espacios perpetuos para, usted sabe, ¿no? Para honrar a la familia, a los familiares más adelante cumpliendo su ciclo de vida, ¿no? Algo muy importante. Nosotros actualmente contamos con la super promoción que se llama La Cábala Triple Inversionista. ¿Qué quiere decir? Que por la compra de su lote de 120 metros cuadrados automáticamente, totalmente gratis, va a tener su tienda dentro del mercado mayorista y un espacio perpetuo dentro del campo santo, ¿no? De la misma ciudad. O sea, va a tener tres predios a su nombre por el precio de uno. ¿Hasta el momento hay alguna consulta? Javier, hay una consulta creo que de Yanni y de César. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Díganos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Esquivel Gavilla. Buenas tardes con todos los presentes en esta reunión virtual de César Augusto Esquivel. Gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, estoy interesado en, bueno, en un lote lo que es concierne a lo que me está comentando. Lo que yo quisiera saber es cómo están los servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos. Cómo está lo que es desagüe, cómo está lo que es agua. porque lo que entiendo que es la zona donde está ubicado es una zona que recién se está implementando y, bueno, no sé cómo están de repente tratando de organizar este tema para que nosotros de repente al comprar un lote tengamos las facilidades de repente de construir y ya tener los servicios básicos porque es lo más necesario, ¿no? Sí, exacto. Muy buena pregunta, señor Augusto. Tiene toda la razón. A la hora que usted compra su lote y afirma su contrato, dentro del mismo contrato va a especificar bien claro que usted, bueno, va a tener derecho a los servicios esenciales que usted comentó. Electricidad, lo que es agua y alcantarillado, ¿no? La empresa ya planificó todo el agua lógicamente. Se ha hecho un estudio de suelos ya desde hace varios años y contamos con el abastecimiento de agua, ¿no? De antepozos subterráneos. Un agua totalmente fresca no es comparada al agua que lamentablemente que sacamos de Lima, ¿no? Que proviene del río Rima, ¿de qué se trata, ¿no? Consumimos los limeños. En cambio, allá ya está planificado, ya está viajero estudios que de todas maneras vamos a contar en cada lote va a tener su acceso a agua, a electricidad y lo que es desagüe, ¿no? Si usted, por ejemplo, se anima a comprar su lote ya en el transcurso de los meses ya usted va a poder como se dice habitar los de ese costo y nosotros vamos a ir avanzando con el entendido de las redes de agua y lo que es desagüe. Eso mínimo tardará unos seis meses en lo que me indican, ¿no? A partir de ahora. Es una ciudad planificada porque no podríamos vivir de nada, no sirve hacer primera, segunda, cuarta etapa, quinta etapa si es que no vamos a lo aseguro, si es que no te encontramos con agua porque es esencial para la vida y eso lo especifica bien claro el contrato y por eso que los clientes de primera y segunda etapa y tercera etapa han comprado sus predios, no sus lotes y lo que ya están pensando ya en construir. Y dígame, en, en, le digo, en cuestión de la primera y la segunda etapa, ¿en qué condiciones se encuentra? Porque, bueno, yo hace tiempo estuve interesado en iniciar alguna compra en lo que es largarrobo. El detalle es que todavía no estaba, no estaba de repente habilitado lo que es con agua y desagüe y eso es importante al menos para mí. De repente lo más viable es el agua y el desagüe, ¿no? Entonces, y bueno, me comentaron que se iba, se iba a habilitar en el transcurso del tiempo. Y, y bueno, como no sé cómo han pensado hacerlo, ese, ese proyecto de agua y desagüe porque, francamente, el lugar donde está acentuado la ciudad de Algarrobo es una ciudad, es una, un lugar bien bonito, ¿no? Eh, su, al menos su clima es especial, para mí ha sido especial, un lugar de repente bastante con, oxigenado porque está alejado de la ciudad y eso, es excelente, ¿no? El detalle está en, de repente, en que, de repente, ustedes como promotores que están abriendo y, y de repente organizando todo este tema, lo que deben prever es el tema del agua y el desagüe porque eso es importantísimo, ¿no? supongamos que yo quisiera comprar y quiera construir, ¿cuál serían sus facilidades de ustedes para solucionar ese caso? Porque, bueno, usted dice en el momento de que nosotros hacemos el contrato y ya se especificaría, pero yo quisiera que sean un poco más claros en ese aspecto para, para ver cuáles serían nuestras posibilidades que nosotros tenemos como compradores, ¿no? Entonces, porque como comprador nosotros necesitamos, por ejemplo, porque lo que usted dice que al frente de esa, de la ciudad de Algarrobo hay una, hay una empresa de, de Pitajaya, ¿no? Así es. Y, y bueno, y yo veo, y yo veo una, una posibilidad y yo dije si que acá se, al menos si yo compraba, podría construir porque es una inversión, ¿no? Y toda inversión hay que hacer lo que genere y genere más ingreso o que te devuelva los ingresos. Entonces, en ese aspecto la iniciativa es, por ejemplo, si yo compraría construir y al construir yo tendría que tener la, la parte más necesaria de lo que es concierne a los servicios básicos porque si yo, supongamos que ofrezco habitaciones, yo tengo que prestar el servicio completo. Ahora, el espacio o la, el tamaño de los, de los terrenos no, todavía no se adecua para, como para ser un pozo ciego, ¿no? Porque, y eso también contrae contaminación, ustedes creo conocen ese tema. Entonces, en ese aspecto, por eso yo, yo les pediría cuál sería la, la parte más viable para que ustedes hagan esa, esa agua y esa agua, porque, de repente, eso es lo, lo esencial, ¿no? En una ciudad. Y, y bueno, yo francamente escucharía cuál sería su salida de usted como asesor, ¿no? Muy bien, agradezco su consulta, señor César, muy, sí, muy interesante, muy importante lo que comenta. Normalmente, en ciertos lugares, he visto otros, por ejemplo, condominios, en los que se llaman ecoamigables, ¿no? Donde ya eso del silo ya se ha solucionado de otra manera, por eso es un ejemplo, una opción también, que se llama, bueno, el biodigestor. El biodigestor, ¿no? Es, van en el subsuelo, ya no, es como un tanque elevado, pero van en el subsuelo que filtra todo lo que es el desagüe que va saliendo, ¿no? De la casa. Es muy amigable, es muy ecoamigable, mejor dicho, es una solución, es una buena solución inmediata. El punto de agua, eso de todas maneras contamos con lo que es agua, agua potable, el agua lo tenemos. Porque usted, como usted lo ha dicho, tenemos vecinos que se dedican al sembrío agroindustrial y ellos también cuentan con agua. Y lógicamente es del subsuelo, ¿no? O sea, todo el territorio, tiene líquido. Entonces, en el contrato especifica bien claro que, bueno, que nosotros, al término de su pago, que usted pague todo su terreno, ya la empresa se compromete a la instalación de la red de agua, luz y desagüe, pero no quiere decir que eso va a ser así, no vamos a esperar hasta que usted pague, ¿no? O las 100 cuotas, sino nosotros como empresa nos conviene de una vez que empecemos ya con las obras para que la demás para que los clientes se animen a invertir. Porque no nos conviene dejarlo así solamente como un lote, como una tierra sin ningún servicio. Porque si no, no avanzaríamos con la venta. La empresa se ha comprometido, la gerencia, nosotros conversamos siempre con la gerencia a hacerlo de una manera lo más rápida posible dentro de unos seis meses, ¿no? A partir de ahora. Pero el que quiere construir, si alguien se anima a construir ya, se conversa y le damos toda la facilidad, ¿no? Le ponemos el punto de electricidad, de agua y ver la forma de, por lo pronto, un biodigestor, ¿no? Le digo, en el caso, supongamos que, en el caso de mi persona hablaría yo, si es que yo decidiría comprar el, un lote de terreno, ¿ustedes facilitan para uno hacer su propio pozo de repente para, para sacar el agua o, o ustedes ya tienen un pozo adecuado como para que de eso abastezca toda la zona donde están lotizando? Sí, señor César, nosotros contamos con los pozos ya establecidos y de ahí nomás jalamos la extensión, ¿no? No hay ningún problema porque ya todo se ha planificado, ya todo está planificado, establecido, ¿no? y hay clientitos que han comprado que están esperando todavía no, no deciden construir pero, como decía, en este caso si usted ya quiere hacerlo, la empresa le va a apoyar, le va a dar todas las facilidades, ¿no? Extenderle una línea de, de agua, lógicamente, ¿no? y así es. Déjeme terminar con, estamos en el, ya en lo que concierne al lote y a los, este, obsequios, ¿no? La tienda, lo que es el campo, campo santo, eh, indicarle aquí la forma de pago, ¿no? Cómo uno, pues, ya se anima a dar ese gran paso para invertir, eh, uno, el primer paso es uno, eh, separar con 20 soles, ¿no? Hacer uno, la separación con 20 soles, automáticamente ya se ingresa, pues, este, al sistema, eh, su nombre, su DNI, lo que es, sus datos, su correo electrónico y ya se pone, de qué tienda ha escogido usted y en el campo, en el campo santo, en qué zona ha escogido también, ¿no? eh, de ahí a siete días, esperamos, para que usted pueda completar la inicial de cuatro, o sea, da, bueno, cuatrocientos ochenta soles más, porque cuatrocientos ochenta, más los veinte inicial que dio, ya darían quinientos soles, y quinientos soles es el inicial, como se dice, para poder ya, eh, generarle su contrato de compra-venta, notariado, ¿no? ya, una vez que ya se generó su contrato de compra-venta, cuando dio los quinientos soles, de ahí a treinta días, ya viene el pago mensual, la cuota, como se llama, la cuota, es una cuota pequeñita, ¿de cuánto es? De ciento setenta soles mensuales, cuotas mensuales de ciento setenta soles, por un laxo de cien cuotas, y aquí, como se ve en la pantalla, suma todo, diecisiete mil quinientos soles, por diecisiete mil quinientos soles, usted tiene sus tres propiedades, el lote, pero, las otras dos, lo que es la tienda en el centro comercial, la tienda, perdón, en el mercado mayorista, y la, el espacio, Campo Santo, ya lo tiene gratis, ¿no? Ayer, en la noche, se unió un clientito, que ya compró, en la segunda etapa, y bueno, él estaba, feliz y contento, lamentablemente, en la segunda etapa, no se habilitó esta promoción, y ahora, los de la cuarta etapa, la pueden, ya la tienen, ¿no? La tienen a su disposición. Usted sabe que el lote, se va a revalorizar, la tienda, el mercado mayorista, también se va a revalorizar, esta tienda, usted la puede, alquilar, y va a tener un ingreso mensual, como dijo el señor César, y yo quiero generarme un ingreso, ¿no? Y también, este, lo que es el espacio perpetuo, en el Campo Santo, bueno, si ya más adelante, no lo desea, lo puede vender. Aquí, el señor Yane, levantó la mano, ¿alguna consulta, caballero? Continuando con la presentación del brochure, también tenemos la opción de que usted pueda llevarse solamente su lote y regalo bien un espacio en el Campo Santo. Y en ese caso, ya el precio total sería 10.500 soles. Completando su inicial de 500 soles, financiamiento 10.000 soles, que quiere decir que va a pagar una cuota de 100 soles mensuales por un lácteo de 100 cuotas. O sea, solamente el lote más espacio en el Campo Santo, sería 10.500 soles en total. Hace su separación, hace su separación con 20 soles, y después completa sus 480 soles restantes, y ya se procede a firmar el contrato de compra-venta, y paga sus cuotas de 100 soles mensuales nada más por 100 cuotas. Ese es el pack de lote más espacio perpetuo. Y... Bueno, tenemos el pack de tienda más espacio perpetuo. Con un inicial de 500 soles, financiamiento de 4.500 soles, que quiere decir 100 cuotas mensuales. No, perdón. El valor de... O sea, 45 cuotas de 100 soles mensuales. Precio final, todo significa 5.000 soles. Con 5.000 soles, usted tiene su tienda más su espacio en el Campo Santo. Señor Javier, recuerda recalcar que esa promoción solamente es disponible para clientes, que ya son clientes ya, y que no hayan tenido la opción a poder tener esta promoción, de tener su mercado y también su Campo Santo. Gracias, señor Álvaro. Ah, ok, sí. Dijo, el pack premium son los clientes. Claro, los clientes que han comprado una primera, segunda etapa, tercera etapa, como ellos no tuvieron ninguna promoción, como la van a tener los actuales clientes, a ellos sí, ¿no? Se les da este pack de tienda más espacio perfecto, porque solamente ellos compraron un lote. Y ahora van a tener la oportunidad de tener su tienda más espacio perfecto, pack solo para el cliente. ¿Alguna consulta hasta el momento? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Yanet. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Usted dice que lo que son clientes, el pack es de terreno más puesto de mercado, una inicial de cuánto, ¿me lo podría repetir, por favor? ¿20? Terreno, aquí un momentito. ¿El que es para clientes? ¿En qué expuesto de mercado? pack premium para clientes. Impuesto de mercado más espacio en el Campo Santo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el pago para...? Es cinco mil soles, ¿no? Cinco mil es todo. Sí, si usted tiene ese cinco mil, le contaba, me dice, Javier, yo quiero comprar mi pack. ¿Y en cuotas? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Y cuánto tengo que pagar mensual? ¿Por cuántos meses? A ver, vamos por partes. Usted tiene que primero adicionar 500 soles para ese inicial y de ahí pasamos a hacer su contrato de compra-venta. ¿Sí? Donde va a especificar los dos predios. Ahora, va a tener que abonar 100 soles por 45 cuotas, por 45 meses. 100 soles por 45 meses. Ahí son 4 mil 500. Sí, los 1.500 más los 500 de inicial. Suma total 5 mil soles. Muy bien. ¿Usted qué? Una consulta. ¿El mercado nos van a dar, o sea, puro terreno? ¿Cada uno lo va a construir? ¿Tienen un modelo? ¿Vamos a abonar adicional para que lo construyan? ¿Cómo va a ser? No, no quiere decir que se le va a integrar pura tierra y cada uno comience a construir, sino se va a construir el mercado, se va a construir su totalidad, ¿no? Bien delimitados los puestos, como lógicamente con paredes y techo, ¿no? Los que cojan en los rubros de venta de ropa, por ejemplo, ropa, celulares, es un ejemplo, ¿no? Ya no van a tener punto de desagüe. En cambio, los que tengan en los rubros restaurantes, carnes, por ejemplo, restaurantes, carnes, ahí sí van a tener lo que es agua y desagüe porque van a necesitar lógicamente la higiene, no más a fondo. Van a haber baños, lógicamente, en varios lugares, en varios espacios, entonces, que tengan su tienda de solamente 20 abarrotes, van a pasar, pueden ir al baño, lógicamente, ¿no? Ya. Pero mi consulta es precisa. Los 5 mil soles que yo voy a pagar por el puesto, ¿está incluida la construcción? O adicional a eso, cuando empiecen a construir, vamos a tener que pagar un adicional porque nos están vendiendo solo el terreno. ¿En qué tiempo van a empezar a construir? ¿No? ¿En cuándo más o menos han proyectado que estén entregándose? ¿O cada quien va a construir? ¿No? ¿No? Tienen un estimado, un proyectado de fecha, o sea, en tanto, en tal fecha, terminamos de vender todos los puestos, en tal fecha empezamos a construir, y en tal fecha, ya se apertura. ¿Algo así? ¿Tienen una idea? Yo veo que tienen el diseño, tienen todo diseñado, pero en realidad no veo que estén haciendo, por ejemplo, el tema de alcantarillado, la primera etapa, ¿cómo está? Ya tienen, están tendiendo las redes, ¿cómo va a ser? Porque en realidad hay proyectos que toman tiempo, permisos a, porque al final, así pongan, internamente, estén viendo el tema de alcantarillado, luz, desagüe, y todo eso, hay permisos que se tienen que sacar, interviene, quiera que no, por ejemplo, en Trujillo, y Drandín, y Sedalip, en el caso del Norte, Piura, no sé qué empresas sean, pero igual, ¿no? Sí, señora Yanet, sí, gracias por su pregunta, muy importante, de acuerdo a lo que me indica la gerencia, efectivamente, cuando uno le entre en su, su espacio, su terreno, del mercado, o justamente luego, después de, se van a juntar, y se van a juntar en una asociación de propiedades, propietarios del mercado, ¿no? Todos los clientes que apostaron como usted, o con los que se compran la triple K, o a la que también tiene su tienda en el mercado, entre todos, se van a tener que organizar, para hacer la construcción del mercado, y no quiere, claro, no quiere decir que la empresa, vaya a construir el mercado. Claro, ahora sí, o sea, ¿cuál va a ser mi costo, mi costo adicional? ¿Qué empresa? Porque, yo veo que ustedes tienen planos, me están hablando, sección, ya no me acuerdo, en Estados Unidos, entonces, tienen un modelo, una idea, van a estar a cargo la construcción, específicamente, de una constructora, para que urbanicen, o, cada quien va a construir, como se le ocurra construir, pero el hecho de la habilitación urbana, por ejemplo, pistas, veredas, por lo general, siempre se contrata a una tercera persona, a una constructora, ustedes han visto eso, y ese tipo de costos son adicional al costo del terreno, o sea, usualmente, el hecho de que yo tenga mi terreno, ese tema de habilitación urbana tiene un costo adicional, han visto, yo imagino, pienso, que la empresa que está vendiendo esto, tiene la idea de que va a construir, debe tener una constructora, ya tienen un plan, ya tienen un promedio, ya tienen cuánto adicional me va a costar, porque, el hecho de que solamente vemos terrenos, al final, termina siendo un pueblo joven, y pierde valor. Gracias señora, por su pregunta, señora Yanet, las cosas claras, como se dice, cuando usted, o muchos clientes que han comprado una primera, segunda etapa, en la cuarta etapa, ya tengan su lote comprado, de acuerdo a los parámetros, nos indican que se deben construir dos pisos y una azotea, las temáticas, sí indican que los colores que predominen, por ejemplo, en el área que pertenezca a Estados Unidos, la fachada debe ser de un color claro, blanco, color crema, ¿no? Ahora, concerniente a las pistas y veredas, no quiere decir que, no es que, la, muy inmobiliaria, idea, que somos nosotros, somos la inmobiliaria idea, no quiere decir que nosotros, vamos a construir las pistas y veredas, ¿no? o que planifiquemos la construcción, ¿a quién le corresponde eso? Le corresponde la municipalidad de Olmos, porque la municipalidad, primeramente, el primer paso, cuando uno compra su lote, y ya compra su lote, y tiene su, y está escrito en registros públicos, lo que va a pasar, ya uno tiene que dirigirse a la municipalidad de Olmos, para inscribirse y poder dibujar, que eso, porque eso es de cora ley, ¿no? A ver, a ver, creo que no nos estamos entendiendo, señor, en los pasos a seguir, usualmente, desde el momento que ustedes me llevan a la notaría, y yo ya lo eleve a registros públicos, registros públicos, automáticamente me empieza a cobrar los tributos, el tema de áreas verdes, pistas y veredas, es la misma asociación, empresa o constructora, que hace los permisos, que debe hacer ante la municipalidad, y se ve, usualmente, la municipalidad no pone las pistas y las veredas, no las pone, cuando se crea una urbanización nueva, todos los que están involucrados, en este caso, la empresa que está vendiendo, por eso cuestan un poco más, es la que habilita, hace todos los planos, y paga, y por eso es el costo, caso contrario, los propietarios de los terrenos, son los que pagan una adicional, a una constructora X, para que haga todo ese trabajo, habilitación de postes, veredas, pozos, ¿cómo se llaman esos grandes redondos circulares? Reservorios, eso corre por cuenta de los propietarios, para eso forman una asociación, y lo presentan, en este caso, aquí, los propietarios, yo he comprado un terreno ahí, por eso, mi curiosidad, porque ya pasó como un año más, que tengo, entonces, yo no veo movimiento alguno, entonces, ¿quién va a plantear eso? Porque yo tengo entendido, que los que estamos comprando ahí, estamos en diferentes ciudades, mayormente por inversión, pero si no nos ponemos, o sea, si no, en este caso, la constructora, que está muy animada, y ha puesto toda una estructura, un plano muy agradable, entonces, ¿cómo va a ser? Porque ya la primera etapa, ya debería de estarse empezando, haciéndose los papeles correspondientes, viendo con qué, este, qué, este, qué, cuáles son los requerimientos de las municipalidades, para empezar a habilitarlas, y eso es un costo adicional, le digo, porque yo, anterior a esto, he comprado un terreno en un lugar donde se ha estado habilitando, ha pasado como ocho años, para que recién ya esté todo habilitado, pero ha salido de nuestro bolsillo, con la asociación, moviéndose gente que tiene conocimientos y agrupa, y empiezan a hacer todos los trámites, y hemos tenido que contratar una constructora aparte, para que ellos hagan toda la habilitación urbana, previos permisos hechos, habiendo entregado terrenos, para parques y jardines, para comisarías, para colegios, entonces, esa es mi, 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 mi consulta, ¿cómo están, cómo piensan trabajarlo eso? porque en realidad, este, los, los que están comprando, estamos comprando el terreno, pero si eso no se mueve, va a seguir siendo terreno, y, yo te escucho que tú estás diciendo, con el señor que preguntó sobre el agua, y los servicios públicos, y no tienen una idea clara, porque si yo voy a ir a construir, yo requiero hacer toda mi tubería, y a dónde lo vas, o sea, a dónde lo vas, a qué lo voy a embonar, ¿no? Muy bien, yo estoy anotando toda su consulta, señora Yane, eso tengo que conversarlo a fondo, con la, ¿no? con la empresa inmobiliaria, y cuando ya yo tenga todas esas respuestas, por favor, yo se las voy a hacer llegar, ¿me dicta el número o igual la voy a hacer llegar aquí en la sala, ¿no? Pero si tienes que tomar consultas, yo, por ejemplo, estoy interesada en comprar el, 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 este, el terreno para el mercado, y el tema este, para enterrarlo, pero, pero, conocedora de ya un trabajo anterior, que, que he visto, que han hecho yo, sinceramente, por eso, pregunto, ¿no? porque en el caso del terreno que yo compré, que era chacra, y así muchos nos juntamos, y nos vendieron, nos lotizaron, eh, uno de los que se encargó, el que se encargó de vender, que no tenía constructora, pero tenía la propiedad, y quería valorizarla, armó un grupo, y empezó a hacer, y nos llamó a los propietarios, y tuvimos que abonar, sacar créditos, para, hasta que ahorita está urbanizado, ya, pero ha pasado tiempo, entonces, como ahorita está sorpresidente, y se me ocurrió, ya, yo estoy pagando tan barato por eso, y cómo va, me van a entregar, un mercado donde yo voy a armarlo, tipo, no sé, voy, porque lamentablemente, cuando eso no tiene una organización, pone, cada quien hace como quiere, termina siendo, este, siendo, no un mercado agradable, sino un, como si fuera una invasión de calle, entonces, mi consulta es esa, como para irse preparando, ¿no? Si ustedes tienen un plano, de hecho que tienen un presupuesto, de hecho que tienen que ver, este, cómo lo van a construir, cuándo van a empezar los trabajos, como para que eso vaya avanzando, si no voy a, voy a usar el, el, el predio para enterrarme, y no voy a ver la ciudad, ¿no? Entonces, es por eso mi pregunta, para ir más o menos sabiendo, cuánto más voy a desembolsar, y cuando yo escucho, que hablan de la zona esta, de la zona A, el tipo de modelos de casa, entonces, yo sinceramente pensé, de que la constructora tiene un proyecto, para empezar a construir, y nos va a hacer saber cuánto va a costar, para empezar también a tener en cuenta eso, ¿no? y lo principal, o sea, nadie puede construir, y nadie está viviendo, porque lo principal, para ir a vivir a un lugar, se requiere luz, agua y desagüe, ¿no? Y la primera etapa, en serio, la primera etapa, debería ser su modelo, a seguir, ya debería estarse viendo, ¿no? Ya deberíamos estar también guardando, porque, el tema de las veredas, y las pistas, que es lo que va, a hacer que la ciudad, se vea bonita, y ordenada, ya se tiene que ir viendo, ¿no? Muy bien, muy bien, señora Yanic, ya he anotado, todas las consultas, la voy a hacer llegar, a la gerencia, me indican aquí, y bueno, la voy a transmitir, ¿no? en la sala, o igual, si usted, tiene un, usted, tiene un teléfono de contacto, por favor, también para hacerle llegar. Por favor. Es el 989806999. 989806999. La señora Yanic. Sí. Ya, entonces, a ver, continúe, pero ahí, luego yo ya veo, como, se reserva con 20 soles, el tema de mercadito. Y luego, ¿se paga? Claro, aquí, con 20 soles, pero, a ver, mercadito, usted todavía no es cliente, ¿no? De ninguna etapa, ¿no? Sí, por eso te estoy hablando, yo tengo una en la primera etapa, por eso yo te estaba preguntando, porque el señor preguntó, me hizo acordar, me preguntó sobre el agua, me preguntó sobre el desagüe, me preguntó por esas cosas, y en realidad, no veo una respuesta precisa, ¿no? Porque lo que tú me has dicho, ya me lo, ya lo he escuchado meses atrás, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, pregunto directamente, pues, ¿no? porque siendo usted es constructora, imagino que ya deben tener un plan, un planeamiento, a lo que yo solicito, ¿no? Y que es la primera etapa, ¿no? Entonces, por ser la primera etapa, pues, yo, bueno, estoy consultando también, porque veo los videos, yo no he podido viajar a, al, al predio, cuando han hecho el IPAL y todo eso, porque sinceramente es un poquito lejano, y también veo que no, ahí incluso también debería iniciarse un comité de transporte, o sea, hay muchas cosas que hacer ahí, ¿no? Para que cualquiera, en cualquier momento, llegue, pueda ir ahí, y en cambio, si no, tenemos que esperar la movilidad de ustedes también. Entonces, ante esa situación, yo sé, que cuando uno compra para inversión, es a largo plazo, pero ese largo plazo no te puede extender hasta que yo termine de pagar, porque si yo calculo lo que están vendiendo ahorita son ocho años, y en ocho años recién, después que termine de pagar, recién van a empezar a ver lo que se está, por, por, por lógica, de un tema de vivienda, es ir a vivir, recién lo van a ver, no creo, pero yo creo que ya debería empezarse, ¿no? Ya debería empezar a evitar, ¿no? Ya. Como usted me estaba comentando, claro, se separa con 20 soles, ¿no? Esa es la temática de siempre, 20 soles, y después, este, completa los 480, que fueron ya los 500 soles, y de ahí viene la financiación, de 100 soles, 100 soles por 45 cuotas, se separa con 20 soles, ¿no? Ya. Listo. Ya, entonces, este, volviendo a eso, mientras tanto, a ver, continúe con su, ¿cómo se llama? Y espero me tenga una respuesta para ver, ¿no? Porque si en caso, ustedes como constructoras, no han pensado en eso, solo han pensado en vender los lotes, entonces, ya debería, por etapas, ya deberíamos empezar a organizarnos, como para empezar a mover, el tema de, de lo que es los servicios básicos, y la urbanización, el tema de fiscal, de heredas y todo eso, porque eso toma tiempo. Entiendo, señora, este, para ir avanzando, su apellido. Me ha tomado 8 años, 8 años me ha tomado para que me lo entreguen, poniendo nuestros bolsillos, y una persona que se movió mucho, estar urbanizado como para construir, entonces, no podemos perder tiempo, ¿no? Sí, me hay que verlo. Gracias, espero, si no es fuerte. Sí, y la señora, ya le dice su apellido. Rodríguez. Rodríguez. Ah, sí. Perfecto, perfecto, sigamos adelante. Buenas, señor. Señor Abraham, señor Abraham, está levantando la mano, sí, lo escucho. Gracias. Gracias. Comienza con la reserva de lote con 20 soles. Cuando uno ya reserva su lote con 20 soles, automáticamente tiene 7 días para poder completar los 480 soles restantes. Hay clientes que hace poco, bueno, hay clientes que quiere firmar, quiere comprar su segundo lote. Ya reservó con 20 soles, pero me dice, Javier, no cuento con los 480. Por favor, te voy a abonar 20 soles, ya casi este día son otros 20 soles más y de ahí ya podré lograr completar mis 500 soles, ¿no? Esa es la manera que también nos podemos ayudar. El cliente mención ya sería su segundo lote dentro de Ciudad de Algarrobo. Y bueno, ya cuando termina de adicionar los 500 soles, se procede a hacer la firma de tu contrato de compra-venta, notarial, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, notarialmente o con la firma digital. La firma digital es para clientes que no tienen tiempo de ir a la notaría, ¿no? Y es un contrato igual vigente. La firma digital también viene garantizada por una empresa que tiene la autorización para dar la fe que todo es original y que todo es legal, ¿no? Y luego se procede al pago de las cuotas. En este caso, cuotas pequeñas de 170 soles por un lazo de 100 meses. Cuando el cliente ya, supongamos, que ha cancelado todas sus cuotas, hay un costo adicional de 1.800 soles para tramitar en la notaría todo lo que es el título de propiedad. Es un costo único adicional al final del pago total, ¿no? Aquí indica lo que es las dos maneras de la firma, de firmar el contrato. Tenemos firma presencial en notaría. Hay dos fechas únicas en un mes en las que se puede hacer la firma presencial, ¿no? La simple notaría mensualmente es sacar dos fechas en las que solamente se pueden hacer las firmas. Y para los clientitos que no, ese día, tengan que trabajar, bueno, existe la firma digital que se hace al momento. Si usted ya se para con 500 soles y ve que los datos de su contrato son, están OK, ya se hace la firma digital el mismo día y se le entrega su contrato de compra-venta. Aquí, como le digo, la firma biométrica está avalada por la empresa reguladora, regulada por Indecopy. Que acredita que la firma digital es todo está bien y todo concuerda y el contrato es legal, ¿no? Las direcciones de la notaría aquí en Lima, la notaría de la que está ubicada en Lima, está ubicada aquí en Comas. Se llama la notaría Sécula Delgado, ubicada en la avenida Tupac Amaru 4788. O para los clientes que residen en el norte, ellos van a la notaría en Chiclayo, la notaría Medina Tixen. Y aquí está la dirección en Chiclayo. Residen en el norte y hay una reserva, aquí dice reserva tu visita, ¿no? Reserva tu visita, tu visita al proyecto. El costo es el único costo de 15 soles. Y obtienes tu pasaje de ida y vuelta. ¿Dónde recogen a todos los clientes? En la botica Mi Farma, a dos cuadras de Mercado de Lambayeque. Mercado modelo de Lambayeque. Tienes 15 soles, el único pago, te llevan y te traen, ¿no? Te llevan a ver la propiedad y, lógicamente, hay clientes que se animan a separar en su lote y los traen de regreso otra vez y de vuelta. El punto de encuentro es botica Mi Farma, a dos cuadras de Mercado de Lambayeque. Mercado modelo de Lambayeque. Aquí tenemos un ejemplo de plano. Vamos a contar con diferentes áreas de parques. Existen lotes que están disponibles mirando al parque, ¿no? Todavía quedan, pero quedan muy pocos. ¿Quién no quisiera, pues, tener su casa mirando hacia un parque, ¿no? Es una bonita vista, una bonita agrada de vista. Y, bueno, para poder salir a caminar, a pasear, a pasear a las mascotas. Cuando vemos el lote en blanco significa disponible. Los otros colores ya hay intención de compra, hay reserva. Hay clientes que ya están pagando, ¿no? Los lotes no disponibles por el momento a la venta. Aquí tenemos cortes viales de las calles, de las avenidas, que van a ser bien amplias. En avenida tenemos espacios para autos de seis metros de ida, seis metros de regreso. Es bastante amplio, bien planificado. Estos son los números de cuenta para hacer todo lo que son los pagos, los abonos, la separación con 20 soles. Lo más práctico, ustedes saben que en estos momentos es la billetera digital, ¿no? Como el YAP o el PLIN. Hay clientes que envían, como se dice, el pantallazo de los 20 soles de la reserva. Y aquí está el número al cual deben hacerlo. Todo depósito debe ser a nombre de la señora Elvia Hernández Paredes. Ella es la propietaria de la inmobiliaria IDEA. Y también el contrato sale también a nombre de ella, como una persona natural con negocio. Ya que ustedes estarían tratando con una persona y no con una empresa en sí, ¿no? Como una persona natural con negocio. Ella es la propietaria de la inmobiliaria. La cual es, a nombre de la señora Elvia Hernández, está en la partida registral también de los terrenos. Usted está tratando con la misma dueña, ¿no? Ya tenemos fotos de algunos clientes satisfechos. Nosotros tenemos la oficina en Lima y tenemos oficina en Lambayeque. Oficina en Lima está ubicada en Condominio Alameda Cipreses. Bloque G, oficina 104. En la primera entrada de PRO, ahí está cerca lo que es el mall Plaza Comas. Y todos se ubican en el mall Plaza de Comas. Y el condominio está ubicado al costado, nada más, del mall Plaza Comas. Siempre hay coordinación, previa coordinación. Si usted desea venir a la oficina a conversar conmigo. Yo soy Javier Jiménez, asesor inmobiliario de, inscrito en lo que es la vivienda. Y atendemos gustosamente de lunes a domingo, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Usted puede reservar su cita para conversar. Para que pueda ver también la documentación existente del predio, el autovalúo, certificado de zonificación. Todos los documentos los tenemos físicos en oficina. Oye, consulta personal. Y como les dije, estamos ubicados en el Condominio Alameda Cipreses. A espalda del mall Plaza de Comas. También tenemos la oficina en Lambayeque. En la avenida Panamericana Norte, 886. Una foto de clientes que se han animado a sentar. Si se han decidido a comprar su lote. Es cierto. Cuando uno compra en preventa, el precio está cómodo. Es una inversión que no va a ser en corto plazo, lógicamente. Pero siempre se va a dar una revalorización. El terreno, por ejemplo, que cueste 10.000 soles. Acá en pocos años ya habrá cuadruplicado su precio. Es una inversión a largo plazo que va a rendir frutos. Ya que un banco lamentablemente no nos da esa utilidad. Un banco lo mucho de 10.000 soles te dará ni 100 soles al año. Hay obras en las que se están afirmando los caminos para delimitar las avenidas, las calles. Tenemos fotos de clientes ya firmando en notaría. Se hacen eventos, lo que es en Navidad también, en ciertas fiestas. En Ciudad de Arrobo nos pueden encontrar por las redes sociales, en Facebook. Pueden digitar Ciudad de Arrobo. Va a salir más información. Estamos en Instagram, en YouTube. También pueden digitar Ciudad de Arrobo y van a salir mucha información sobre nosotros. Aquí tenemos el plano general de las 1.000 hectáreas del condomín de la ciudad de Arrobo. Actualmente nos encontramos en la cuarta etapa. Aquí vemos el área destinada para el nivel primario, lo que es educación. El área reservada para el nivel secundario. El área reservada para un instituto superior. Pedagógico, tecnológico. No se ve su pantalla en que estamos en el plano. Es lo que está mostrando. No, perdón. ¿Ahora se ve amigo Álvaro? No, Javier, aún no se ve. No se visualiza. No, no se visualiza. Sí, ahora sí. Vemos aquí el plano de los 1.000 hectáreas, lógicamente. El plano general, donde actualmente estamos en la cuarta etapa, ya que la primera, segunda y tercera ya fue vendida. En esta área que tenemos aquí, tenemos la institución educativa a nivel primario, con un área de 2.889 metros cuadrados. Seguido tenemos la institución educativa a nivel secundario, con 3.225.45 metros cuadrados. Seguido tenemos el espacio para un instituto superior pedagógico, un instituto superior tecnológico. Y al lado tenemos el área destinada para una universidad. Aquí tenemos la avenida Japón y hacia abajo ya está la cuarta etapa. Todos los lotes en blanco son los que están disponibles. Tenemos la manzana 138, manzana 137, la manzana 143, la manzana 144. Tenemos parques, aquí un parque grande, parque número 14. Un parque de unos 2.550 metros cuadrados. Un lote cercano al parque, tenemos aquí un lote, por ejemplo, un lote 4, en la manzana 152. Las dos casas del parque. En esta área también, en la manzana 153, tenemos varios lotes disponibles. Cerca al parque, ¿no? Aquí tenemos el parque número 13. Tenemos aquí un lote, tres lotes disponibles. Casi frente al parque. En esta manzana, que es la 183, tenemos el lote 22. Está mirando hacia el parque número 117. El parque número 17, ¿no? Y cerca a la avenida, también a una avenida, la avenida Suiza. Los de acá son calles, y las avenidas son las más grandes, y demás carriles de anchura, y de vuelta. Y estas son calles. Lo que es el mercado mayorista de Ciudad de Alarrabo, va a estar aquí debajo de la avenida Japón, en la avenida Kentucky. Aquí tenemos el futuro mercado mayorista. Aquí se ven las áreas, en esta esquina, área ferretería. En el área ferretería ya todo está separado, vendido. En todo lo que es área ferretería, ya no hay espacio. Nos queda el área de frutas, área de licores, queso, leche, lácteos. Esta es la zona de tubérculos, ¿no? Como papas. En el mercado tenemos la zona de medicina naturista, lo que es frutos secos. La zona de florerías. Zona de carbón y parrillas. El cliente, de repente, que se anime a comprar su triple cábala, escoge su lote, y luego pasa a escoger en qué zona desea usted comprar el obsequio en su tienda, ¿no? Ya me dicen, uno me dice, yo quiero en el área frutas, porque tengo experiencia en venta de frutas. Entonces, sepárenme aquí, me dicen, mi lote, ¿no? Por ejemplo, aquí se paró el señor, la señorita Milei de Becerra. El mercado tiene la avenida Kentucky y hacia atrás la avenida Nueva Jersey. Aquí también hay más lotes en blanco disponibles para la venta. Aquí tenemos un óvalo bonito, un parque, un óvalo. Ahora pasamos al plano del Campo Santo. El plano del Campo Santo está frente a la Panamericana Norte, en toda la Panamericana. Ahí comienza el Campo Santo. Y aquí están las áreas disponibles. Los espacios perpetuos están disponibles en la 88, 87, 86. Los otros ya están vendidos, no separados, ¿no? Y aquí están grabados. Los muertos. Chicos Mauro. Gracias. Bien, ahora sí. Bien, como lo decía, buenas noches a todos. Un placer de tenerlos en este lugar, en este momento, en Bienes Raíces. La asesoría va a ser para los que ya conocen parte de nuestro producto que nosotros tenemos, que es una inmobiliaria, es una ciudad a la cual nosotros estamos creando, pero aparte de eso, la asesoría que tienen conmigo es para responder entre una sesión de preguntas y respuestas dentro del ámbito que ustedes quieran hablar, por ejemplo, de alguna propiedad, si es que ya son conocedores del tema Bien Raíz, o si de repente es la primera vez que van a adquirir una propiedad, tienen alguna consulta o duda, yo los puedo absorber. Quien les habla es Elvia Hernández. En esta ocasión, usualmente lo hago cada 15 días una reunión, pero ahora ha sido mucho más frecuente. Vamos a hacerlo de forma semanal. Ha pedido de muchos clientitos que no han alcanzado la semana pasada y que casi nunca pueden de repente estar preocupados o poder solucionar estas dudas porque no hay ninguna universidad que vea el tema de Bien Raíz, sobre todo habilitaciones urbanas. Todo esto lo aprendemos porque nuestros papás compraron, nuestros familiares, hemos aprendido. Muchos de nosotros no hemos tenido la suerte de tener una propiedad, realmente hemos vivido en casas alquiladas. Hay muchas dudas por el tema y aquí estoy para poder ayudarlos partiendo desde ese punto de conocimiento que por hoy tengo. Entonces, yo soy Elvia Hernández, en este caso, gestora de habilitación urbana, estoy creando un pueblo de 30.000 lotes, 30.000 predios, tanto vivienda, comercio, como también lo que vendría a ser espacios en los cuales vamos a tener nosotros para poder desarrollarlo, ¿no? Comercio, vivienda y un espacio perfecto familiar. En ese sentido, siempre comienzo con una frase que me encanta mucho, que en todo el mundo existen tres tipos de personas, ¿no? No hay más. El tipo de persona que hace que las cosas sucedan, el que observa qué sucede y luego que pregunta qué pasó. Y esto se ve en todos los casos. Tres tipos de personas en el mundo entero. No existe más. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué tipo de persona o qué quiero ser? Porque recuerden que nosotros, no importa de dónde nosotros venimos, si no importa hacia dónde vamos. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar nuestra visión, revisarlo para llegar a tener esa paz, esa libertad financiera. Porque así como les menciono que existen tres tipos de personas en el mundo, también existe la forma de querer cambiar nuestro pensamiento de consumista e inversionista. Yo sé que en este tiempo que esté empezando las clases, por ejemplo, pero créenme, y ustedes investiguen, de que no existe un curso para dejar de trabajar y tener unas vacaciones de un año completo. No existe alguien que te enseñe cómo hacerlo. Pues yo les voy a ver cuáles son las fijas, la clave para poder tener un año gratis de vacaciones. Y si es posible. Y además de eso, que puedes tener tu propia propiedad. Y además de eso, tener una propiedad va a perdurar por siglos, por años, hasta por generaciones. Bien. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a hacer que una inversión, que nuestra mentalidad cambie? Es viendo estos detalles. Nosotros tenemos ahora una promoción. Podemos ir pasando, Álvaro, de frente a las diapositivas y llegamos a la promoción. Y ustedes lo habrán visto de repente en las redes sociales, tendrán por esta promoción o por otra, pero ya están motivados a ver qué es lo que pasa con nuestras promociones, ¿no? Por ejemplo, siempre yo les digo a los clientes, 170 soles es un precio que nunca se ha visto antes. Es la primera vez que ustedes van a observar, pero es posible. Les digo yo porque también alquilaba casas, también no tenía cero, o sea, sí, cero. Sin embargo, ha sido posible que a la edad que tengo, que voy a base 40, con tres hijos, o sea, tampoco me he privado de tener la familia, ¿no? Si no tengo familia, tres niños. Y con todo ello, llegar a tener ahora 30.000 propiedades. No ha sido casi, sí, no hemos llegado a la noche, no he llegado a la noche a la mañana a ese punto. He llegado progresivamente, primero previo, luego dos, luego tres, luego diez, luego mil, luego tres. O sea, es bastante progreso a forma genitada, porque acá viene el único esfuerzo que haces para hacer una cosa, también lo puedes hacer para varias personas, y aquí les enseño cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Las redes sociales nos ha ido un montón ahora mismo. La misma forma de conversar como lo hago ahora, era antes, pero con una persona. Ahora lo hago, ¿cuántos somos aquí? Catorce personas, ¿no? O sea, mismo esfuerzo, igualito es cuando uno empieza con los lotes. Empiezas con uno, es un esfuerzo, porque es desconocido. El segundo es casi igual. Pero cuando tienes 30.000 predios, es el mismo esfuerzo. Se dan cuenta, y aquí viene algo muy importante, que Dios a nosotros todos nos da la misma cantidad de horas en el día, igual en la noche. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué a otros les va tan bien? Y pueden tener de vacaciones un año y trabajar, y a otros no. A otros tú lo ves trabajando de sol a sol, y pese a eso, no lo ves tomar muchas vacaciones. Su vida es mitad descansar y la mitad trabajar, y nunca van de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿la diferencia cuál es? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la forma? La forma es invertir en bienes raíces. Porque si tú compras un predio, y este predio, por ejemplo, lo construyes, y eso hablando de un solo lote, al momento que lo construyes, tú puedes alquilarlo en el segundo, tercer, cuarto piso, y te quedas a vivir en el primer piso, que holgadamente se vive. Ahora, pero si tú compras dos propiedades, puedes venderlo uno, y te quedas con uno, ¿no? Alquilas arriba y te quedas a vivir. Y con lo otro que has vendido, eso te sirve para ir de vacaciones y no trabajar un año entero, si quieres. Y con lo que sigas alquilando, sigues haciendo la famosa bola de nieve, sigues comprando más propiedades. La bola de nieve, no solamente ustedes lo usen para hacer deudas, ¿no? Porque dice, uy, se deuda acá, saqué de este banco, del otro banco y de un familiar. Y se hizo una bola grande. Entonces, ahora tengo que trabajar para parar aquí, trabajar allá, y parar al otro lado. Pero ya se hizo una bola de nieve, más los intereses en el banco. Es por ello, y viendo esta realidad, es que yo estoy aquí para demostrarles que hay cosas que no sirven hacer y hay cosas que sí sirven hacer. Por ello, que hemos abierto las redes sociales también para darles por ahí tips para que puedan ustedes tener riqueza financiera y puedan cambiar la mentalidad. Porque todo está en la mente, de consumista, inversionista, hábitos que vamos a tener que cambiar para poder tener la libertad financiera, la paz. Porque el dinero es un medio para poder conseguir lo que uno desea, ¿no? Pueden conseguir el mejor juguete para nuestros hijos, la mejor clínica para cuando estamos delincados, poder conseguir la mejor ubicación de un predio, poder conseguir la mejor universidad para los hijos, o un mejor hotel para poder quedarnos cuando vamos a la ocasión. Es un medio. Entonces, aquí aprendimos que el dinero es un medio. Volviendo a lo que estábamos conversando antes, que la libertad financiera es solamente que esté en la mente. Por ende, tenemos que agudizar nuestra visión de la forma que les acabo de demostrar. ¿Qué he creado yo para ustedes? Financiamiento directo del dueño. Es decir, no tiene que pasar por el banco. Si ustedes ya por A o B tuvieron algún tipo de inconveniente con el banco, hicieron un préstamo y ya está en rojo, por decir así. En este caso, nosotros no vemos ello. No es de nuestro interés ver que si están en rojo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propiedad que les demos a ustedes. No es cosas que lo pueden llevar. Incluso hasta ahí está la seguridad. Imagínense si ustedes algún día se convierten en habilitadores urbanos. Van a tener la seguridad porque es diferente tener propiedades en cuanto a lo que es bien raíz, inversionista de propiedades a ser un empresario. Porque tú no puedes darle tus cosas con un mouse, un teléfono. Se lo van a llevar, se rompió y ya no sirve eso. No es cierto. Pero en el caso de propiedades, no. Por ende, es que nosotros no vemos el tema de Infocor. Les damos la inversión, en este caso, o en todo, que ustedes puedan empezar a invertir en bienes raíces con una inversión súper segura, sobre todo porque tienen el control de la propiedad y es el financiamiento directo del propietario. Bien. ¿Qué más obtenemos acá? Precios chiquitos que es accesible para que puedan ustedes cambiar la vida de sus personas que le rodean y de su misma persona y de sus descendientes. ¿Por qué es muy importante? Porque la vida no es tan grande como antes. No sé cuántos años cuentan la historia, ¿no? Pero desde que yo tengo eso de razón, no vivimos ni cien, a lo mucho escuchado, que ciento veinte. En mi familia no han llegado a vivir eso. Entonces, no puedo dar la certeza. Pero hay que pasar disfrutando también nuestra vida. Y nadie nos enseña en la universidad ni en la secundaria. Esto es totalmente ajeno. Eso es al gobierno. Sin embargo, hablando del gobierno, también tenemos algo nosotros que ellos nos ofrecen, que ustedes no han podido sacar, me imagino muchos de ustedes porque yo conozco varios, porque no tienen un lote para que los construyan su casa, ¿no? Porque ellos te dan un precio de cuarenta y siete mil soles para que te construyan la casa. Es solamente para construcción. Pero ¿qué pasa si no tienes el predio? Te quedas sin esa oportunidad de obtener lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Que es el gobierno. Ahora, comprar una casa, ustedes saben que no baja de eso. ¿Y quién tiene cien mil soles para invertir ahorita? Es muy complicado. Tiene todas esas realidades. En mi persona, el proyecto Ciudad Aldarrobo, el cual lo estoy creando de cero, es una ciudad con 30 mil pobladores, como les mencioné. Tiene mercado mayorista, tiene mercado minorista, tiene sus espacios perpetuos, su cementerio, por decirlo así. Tienen lotes comerciales, industriales, tienen lotes de... Tienen de todo. Hasta el nuevo puerto estamos creando ahí. Y también tenemos un área que es una zona recreativa, que es Disneyland. ¿Por qué tenemos Disneyland? Hay mucha gente que quiere viajar a Disneyland, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque es muy conocido, porque está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quieren ver la forma de el sueño americano. Hemos traído este concepto de hacer nuestra habilitación urbana con lo que son temáticas de países. Temática Perú, para empezar, como buenos peruanos, temática Estados Unidos, China. De momento, porque estamos en nuestra cuarta etapa, 14 etapas. En la número 14 va a estar nuestro aeropuerto, ¿ven? Ahora, ¿dónde más estamos nosotros ubicados? Estamos ubicados entre, para que se hagan una idea, entre dos departamentos, Lambayeque y Pimbra. Eso es nuestra ubicación. Entonces, hasta aquí, no sé si ustedes pueden, de repente, alguien es inversionista aquí ya de muchos años, si tienen alguna consulta con referencia a qué facilidades es lo que ustedes siempre han estado buscando para tomar la decisión de cambiar de pensamiento de consumista a inversionista. Porque yo sé, es porque también he estado ahí, ¿no? Viviendo en casa alquilada, luego con mucho esfuerzo comprando los lotes aquí en Lima, los lotes más baratos, las cuotas más pequeñas son de 600 a 1,000 soles mensuales. O sea, nunca ha habido un precio chiquitito como el que estamos pero la verdad, mi forma de ver la vida, ya cuando uno llega a este punto, y yo sé que no solamente es sobre gracia mía, sino hay de un ser superior que es Dios. Entonces, encontrar un lugar, como lo tenemos atrás en la pantalla, que está en una Panamericana, la única en una Panamericana que tiene una extensión súper plana, además de eso, tener toda la facilidad de poder ver la estructura de lo que vendría a ser gestión de una habilitación de un pueblo, eso es un conocimiento que solo Dios me lo ha podido facilitar, porque recordemos que no hay universidad para esto, no hay universidad. He tenido que, sí, prepararme en otras instituciones, en otros países, ¿no? Mediante las redes sociales y mediante los cursos online. Entonces, yo sé lo que requerimos ahora un pueblo y está súper organizado. Entonces, en partir de ahí, si yo he podido, ¿por qué no ustedes? ¿Por qué no darles la facilidad que puedan tener esa libertad financiera para ustedes y sus descendientes? A partir de un ahorro e inversión. Eso es el truco. El truco es ahorro e inversión. Porque si uno dice, voy a ahorrar, y de pronto llega la fecha que vas a comprar, ya lo gastaste, porque la mente es el consumista, no está acostumbrado a ser inversionista. Pero, ¿qué pasa si alguien que es joven, por ejemplo, o que es un joven, y decimos, vamos a estudiar algo, y, bueno, lo único que tienes, digamos que sí, lo único que tienes son los cien soles, pero cambiaste de mentalidad, priorizaste tu educación. Entonces, esto es agonizar la visión reticular. ¿De qué otro punto no es si nuestra visión reticular se ha agonizado? Es que cuando uno, por ejemplo, si somos chicas, está gestando, vemos que todas las mujeres están embarazadas. Agudizamos nuestra visión reticular de esa manera. Si somos hombres, cuando compramos una moto, o un carro, o una bicicleta, o un par de zapatillas, vemos que todo el mundo tiene ese par de zapatillas, ese mismo carro, eso es porque agudizaste tu visión reticular. Entonces, ahora lo que yo también he escuchado de mis clientes, es que ellos agudizaron su visión reticular, y todo el tiempo le llega a su celular, y están mirando que le llegan lotes, casas, terrenos, le llegan. No sé por qué, yo le digo, es que la visión reticular lo tienes agudizada. Siempre estuvo ahí, sino que antes no estabas mirándolo, por eso no lo veías. Muy importante, me pasa a mí mismo ahora, yo cada vez que salgo, veo bastantes casas en venta, y terrenos en venta, y me llueve, porque ya tengo la visión agudizada. Entonces, para ustedes hacer el cambio de inversionista, de consumista a inversionista, porque los bancos nos tienen así, los bancos nos tienen como consumistas a todos. Cuando ya ven que tú tienes una propiedad, recién ellos te ven como inversionista, recién te ven. Es por eso que cuando tú vas al banco, ¿qué te dicen? Necesito que me tragas un aval si quieres un préstamo. ¿Quién tiene que tener mi aval una casa? Así es simple, no te van a prestar si no tienes un aval y si tú no tienes una casa. O un terreno. O sea, bien complicado que te presten, no, por nada del mundo, porque ellos también ven el tema de bien raíz. Ellos son especialistas en intuaciones de bien raíz, así como McDonald's, que tienen en el mundo su bien raíz, ¿no? Es decir, ellos no viven de las burguesas, ellos viven del alquiler de sus locales, y no tienen tan solo acá en Perú, no tienen en toda parte del mundo. Y ojo, el señor ya no está, ya falleció, pero sus descendientes siguen con esa liquidez constante de bien raíz. O sea, eso es lo juicioso, lo inteligente, que ayuda a que uno pueda cambiar la mentalidad. Entonces, eso les quería transmitir, y para recapitular, les quiero transmitir que solamente existe en el mundo entero tres tipos de personas. Las cosas sucedan, el que observa que está sucediendo, y el que luego pregunta, ¿no? Así de simple. Igual, lo mismo que cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Hay uno que sí ayuda, ¿no? Está haciendo una acción, el otro solo mira paradito, y el otro luego se acerca y pregunta, ¿qué pasó acá? Igualito, no existe más personas en el mundo. Lo que queremos cambiar nosotros es elegir qué tipo de persona queremos ser, y con el ejemplo, enseñar a nuestros herederos. Herederos, llámese hijos, o llámese personas jóvenes, que están también recién desarrollándose en este mundo, y que de los mayores que dejamos para que, para que ellos puedan seguirlo. Buenos pasos y puedan tener calidad de vida. Porque vivir se puede vivir, o sobrevivir, pero tener una calidad de vida es diferente, es disfrutar, es conocer y a ciertos lugares, poder ayudar sin ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Yo les digo, porque también estuve ahí, ¿no? A veces uno quiere ayudar a la salud de la hermana, el hermano, la papá, los abuelos, a las justas, porque no te va a alcanzar para el mes tampoco de tus cosas para ti, ¿no? Entonces, cuando tienes una propiedad, o dos, o tres, ya es, es diferente, es más soldado. Incluso, ya ni te piden prestado, sino te piden consejos, ¿cómo los has? ¿Dónde invertiste? Yo también invierto. Y de manera que cuando se reúnen a una mesa familiar, todos quieren, por puesta de mano, pagar la comida. Ya no están, lo mejor me voy al baño, ¿no? Para tú. Ya no, todos dicen, yo pago. Porque tienen los medios. Y eso es lo bonito de poder vivir. A ese punto es lo que yo quiero llegar. Es por eso que los precios que nosotros hemos puesto de nuestras propiedades, al mismo tiempo crear la ciudad del Algarrobo, se ha hecho con esa finalidad, ayudar a 30.000 personas. Por eso que ustedes han visto, en mi aviso, tu vivienda, tu negocio, en tu terreno propio, ¿no? Porque de qué vale construir un terreno de la suegra, del suegro, de la hermana, de la hermana. Es que no es tuyo. Eso no es tuyo. Y tarde o temprano, te van a sacar. Estas demoliciones hemos visto nosotros que después de tres años han tenido que desalojarlos. Y no ha sido nada bonito, porque se ha perdido experiencias, se ha perdido dinero, muchas cosas, ¿no? Entre que la familia tampoco, se ha perdido incluso familia. Entonces, por ello, es mejor tenerlo propio. Y mejor aún, si el Estado te va a ayudar, te va a motivar, para que tú puedas luego construirlo. Nosotros también vamos a entrar a tallar, como él y Hernández, la construcción de préstamos, para que ustedes puedan construir. Pero no ahorita, eso será después. Ahora tan solo vamos a dar la oportunidad para que puedan comprar su prédio, ¿no? Y cómo le vamos a ayudar de la siguiente manera. Ahora les voy a presentar el proyecto que tenemos nosotros. Pero si ustedes quieren hacer un comentario de ese momento, yo puedo abrir el micrófono, alzé la manito, como veis que habían alzado delante la manito acá. Sí, a ver. El señor Cácero, señor Carlos, lo escuchamos. Tiene la manito alzada. Adelante. Cualquier tema que quiere para hablar, aquí estamos. Lo escuchamos. Buenas noches. Le saludo a Carlos. Mire, le voy a ser sincero. Yo vivo y resido en Lima. Y yo actualmente me encuentro en actividad en la Marina de Guerra. Yo soy militar en actividad. Ahora, yo pregunto, yo quiero sinceramente que me resuma el procedimiento para adquirir, y eso es lo que usted está mencionando, de qué manera lo van a financiar, dentro de una notaría, si es legal, no es legal. O sea, esos pormenores, yo quiero que me los resuma en general. Yo tengo terrenos acá en Lima, propios terrenos. En sí me faltan construir. Pero yo necesito saber de qué manera voy a proceder a tener, a poder adquirir esto que están ofreciendo ustedes. Ahora usted indica que usted es la propietaria directa. O sea, lo que yo quiero saber realmente, ¿cuál va a ser el procedimiento en general? Excelente, Carlos. Excelente, Carlos. Yo felicito porque ya sé que eres inversionista de vida en raíz, y sobre todo si eres a nuestra patria, de verdad, mis felicitaciones y mi agradecimiento. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros damos? Nosotros damos toda la seguridad físico y legal para que puedas tenerlo. Vamos a mostrar de un inicio para que podamos resumirlo, ¿sí? En conclusión, aquí ya te puse que nosotros damos firmas notariales, damos boleta, la factura, y el financiamiento es directo del propietario. No vas a ver marchado en los bancos, ningún historial crediticio. O sea, es directo del propio banco. Tan solo necesitamos tu DNI, y ahí en adelante cumplirlo, porque sí tenemos dos formas de hacer contratos. Uno es notarial, que es en Lima, también radico en Lima, ahora mismo estoy acá, pero también soy mitad chiclayana, porque me voy a Lambayeque dos veces al mes. Y las firmas en Lambayeque. Y como si fuera poco, hemos vuelto a verlas, hacer las firmas digitales. Eso significa que cualquier día podemos hacer las firmas digitales. Y quien regulariza las firmas digitales, mediante una resolución del Ministerio de Vivienda, lo hace Indecopi, Indecopi como defensa al consumidor. Ellos regulan las firmas digitales en conducción. Todo eso lo que vamos a compartir a ustedes para que sepan, y en este momento, es más, ya creo que también Álvaro, puedes pasarlos, Álvaro, por la, todo lo que es la documentación de la propiedad, y todo lo que son los datos al WhatsApp que ellos tienen por el conectado. Bien, voy a hacer la explicación entonces del proyecto. Por, por la presentación Álvaro. Ya he conversado un poco el preámbulo y no veo la mitad alzada, así que es hora de avanzar. Bien, listo. Este es nuestro proyecto Ciudad de Arrobo. Esta es la tercera etapa. Tenemos casa construida ya y tenemos casetitas y la oficina y un, y un restaurante. En la tercera, ¿qué sigue? Como les mencionaba, aquí la inmobiliaria, que yo soy su gerente de la inmobiliaria de ASAC. También tenemos como proyecto Ciudad de Arrobo. Sin embargo, las propiedades están a nombre de 10.000 personas. ¿Cuántas hectáreas tenemos nosotros? Tenemos 1.000 hectáreas, que equivale a 30.000. ¿Qué mencionamos aquí? A ver, a ver si vas pasando un poquito. Para que puedan ver. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Lo estamos haciendo por temática. China, Estados Unidos y Perú. Las casas que tenemos, tenemos casas comerciales, para vivienda, para campo, mercado mayorista, zonas financieras, el sector salud, educación. Tenemos un espacio para universidad. Tenemos los esparcimientos temáticos, que vamos a ver si los nombres de los lugares son temáticos. Lo que es Estados Unidos, todos los estados de Estados Unidos. Lo que es Perú, todo lo que vendría desde Perú. Y lo que es China, todos los nombres de China. Igualito, nuestros parques van a ser identificados de esa manera. Ahora, hay una pregunta que me hizo un cliente. ¿Por qué hacerlo de forma temática? Muy sencillo, es porque queremos que Ciudad Algarrobo, a pasar, a que pasen muchos años, igual tenga la misma calidad, la misma zona turística, que sea autosostenible. Porque vamos a tener ahí las estatuas para tomar las fotos, por ejemplo, de Atahualpa, de Machu Picchu, del señor de Zipac, en la área que es Perú, y en el área que es Estados Unidos, todo lo que corresponde a Estados Unidos. Para que la gente vaya a darse un paseo, porque es una zona de un íntrofe, entre medio de dos distritos, para que así esto pueda aumentar, ¿verdad? La plusvalía también. Y tenemos un aeropuerto. Por eso es que hicimos temáticas. ¿El que sigue, Álvaro? Bien. Con respecto a lo que es la parte inferior, esa es nuestra primera etapa. Tenemos ahí los fonditos y la parte superior, esta es nuestra tercera etapa. ¿El que sigue? Aquí tenemos la zona limítrofe que les mencionaba, la bayeque, piura y limítrofe. ¿El que sigue? Están ubicados justamente en la zona limítrofe. También tenemos una pantalla, que está a una hora y media, que es la playa Vallehubar. ¿El que sigue? Bien, esa es nuestra. Y lo más valioso de la zona, que yo puedo decirles hoy y siempre, es la agroexportación a nivel mundial. En la parte del norte, nosotros estamos en Lima, pero el norte es la zona donde hay más agroexportación, donde da más liquidez a todo el pecado. En cuanto a las agroexportaciones, en los que está pegado, la agroexportación se llama terra. Ustedes pueden ver acá, estos pórticos existen, están pegados a nosotros. Tenemos la pitajaya, tenemos los arándanos, es decir, la para del canal norte, tanto a la derecha e izquierda, está llena de pitajaya. ¿Sí? ¿El que sigue? Bien, otra vez más acá les mostramos a lo que es la pitajaya, mostramos lo que vendría a ser Ciudad Arrobo, y es... ...está en una Panamericana norte. ¿El que sigue? Aquí mostramos dentro de... ...todo esta parte verde, tanto verde claro y oscuro, y las hojitas que tenemos que... ...de terra, todo esto es arroexportación, y estamos en la misma Panamericana, donde el limítrofe, la mayeque y fibra. Por jurisdicción, nosotros agradecemos a la mayeque y a Olmos. ¿El que sigue? Como todas... ...ciudad, ...debería tener... ...debería porque no todos tienen, pero nosotros sí. ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que es la ciudad Charles Sutton. Esto era la antigua ciudad... ... ... ... ... ... ... Pero por un tema, el nombre que es de la comunidad campesina, ya no pudieron usar ese... ... ...quedó como la ciudad de Charles Sutton. ¿Y qué sigue, Álvaro? Ahí están las catorce. ... ... ... ... Son artificial, son referenciales. Todavía no están construidos. El que sigue es el área para el aeropuerto y el corredor de... ...que nos va a llevar a nuestro parque grande. ¿Qué sigue? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parque Grande. ¿No? ¿Qué sigue? Cuando digo Parque Grande nos referimos a Disneyland, que va a tener todo, todo casi igual, ¿no? Los documentos físicos, ¿no? Los documentos físicos legales que nos hablaba Carlos. En cuanto a documentos físicos legales para una ciudad, se requiere esto. Voy a empezar por el IGN, que son las platitas que ustedes vieron que está in situ y que también está satelital. El de la municipalidad, sí o sí, para los que no han tenido propiedad y los que han tenido propiedad, ya saben. Y lo de la SUNAR, que es súper básico, tanto el terreno como la habilitación urbana. Porque recuerden que nosotros, si mi persona les está vendiendo como habilitación urbana, no un pedazo de terreno de chacra. Es una habilitación urbana. Que tiene agua, luz, alcantarillado, ¿sí? Y por nuestra zona, por nuestro frontis del terreno, también pasa el gas. Hay productos gaseoductos que más adelante vamos a hacer, ya que se incluye también el gas. Pero de momento lo básico, agua, alcantarillado y luz. La cual también está incluido dentro de ese precio de 170 soles. Ustedes no van a tener que pagar ni un sor más, porque ya está incluido el lote y los servicios básicos por cada uno de los predios que vienen en ese paquete promocional. ¿Lo que sigue, Álvaro? Enfócalo un poco aquí para que puedan verlo, el nombre mío. Esta es nuestra primera etapa. Como pueden ver acá, distribuido por 50 hectáreas, que es el nombre del diamantes paredes. Ahora vamos a nuestra segunda etapa. Nuestra segunda etapa está también distribuido por 50 hectáreas. Acá dice, área total, a 000 hectáreas. El nombre está en este momento. ¿Sí? El que sigue nuestra tercera etapa. Esto, como les menciono, señores, damas y caballeros, es progresivo. Así como les digo, yo comencé con un lote, luego a todo, luego con 10, ahora con 30,000. Pero sí es posible. Si yo lo puedo hacer, ustedes con mayor razón. No. Es más, a veces uno con hijos, en época de lactancia, uno no se puede dormir. En época que se enferma, tampoco. Los caballeros tienen muy, muy buena opción, sino que nadie nos habla de esta oportunidad. Así que yo, hoy quiero que ustedes se vayan, que pueden hacer y tener más de 30,000 predios. Estoy segura de eso. Miren. Aquí está la constancia de no adeudo en la municipalidad. El viernes paredes también. Ahí lo puedes enfocar un poquito más, ¿no? Para que puedan visualizar. Es por ello que todos los documentos de nosotros están siendo firmados nuestros contratos. En la notaría, ¿no? Puede ser allá acá o digitalmente, que quien lo respalda, es INDECOMI. Valga la redundancia para volver a saber. Estos son de las 900 hectáreas, ¿verdad? Sí. Lo que sigue, habilitación urbana. Esta habilitación urbana, como bien dice arriba, el viernes paredes, nuevamente. Enfócalo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Aquí está. Dice, habilitación urbana. La habilitación urbana hay por modalidades, ¿no? Muchas modalidades. Yo me apegué a la de la B. Esta modalidad B, ciudad de Eudarrojo, primer etapa, ¿no? Es el tipo de densidad. Obra tipo B. Sí que les voy a entregar con agua, alcantarillado y luz. Hay otro tipo, donde el Estado tiene que entregarles el agua de luz. Realmente no les va a convenir el Estado. Les va a demorar mucho tiempo. En este caso, ¿quién les va a entregar esos servicios? Bien. Esta es la cantidad de predios que hay, 1,528, 90 manzanas en nuestra primera etapa. Y en la segunda igual. Recordemos que la primera etapa es temática, Perú. Miren, estos predios, yo les comento, de la primera etapa, nosotros antes de pandemia, empezamos tres meses antes de la pandemia, lo estábamos donando. Solamente el cliente pagaba 200 soles para monumentar sus cuatro hitos. Ahora, hay muchos que desistieron, obviamente, por la pandemia. Tardemos también muchos clientitos en esa etapa, propiamente por la pandemia. Sin embargo, ahora esta propiedad la estamos metiendo en 10 mil dólares. Por esto, les comento, para que ustedes sepan, de que en las propiedades ni la pandemia lo baja el precio, ni las pandemias. Igualito, sigue subiendo. Por eso es que es un negocio muy seguro. Tienen que hacer un esfuerzo en invertir. Tienen que cambiar la mentalidad que les va a cambiar la vida. Yo les comento con realidad, ¿no? Es lo que es, porque ahora mismo el precio está en 10 mil dólares. Es lo que es nuestra primera etapa. El que sigue. Bien, aquí tenemos nuestro PULHR. Los que tienen propiedad ya saben, ¿no? Que esto es el documento que nos da trimestralmente o pagas todo, pues, desde el frente para el año completo en la municipalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes van a pagar? Los que no tienen propiedad tienen que saber que ponen la propiedad. De todas maneras, ah, no, las mil hectáreas están a nombre de Elvia Hernández Paredes. Suman 50, 50 más 900 son mil hectáreas. La inmobiliaria, sí, yo soy la gerente de inmobiliaria, pero la tengo para lo que es promotoría de venta, para la promotoría de venta. Por un tema fiscal, nada más. Pero las propiedades, la firma del contrato va a ser conmigo. Como Elvia Hernández, como lo vemos aquí, al nombre de quién está, es que se tiene que firmar. Sí, el que sigue, Álvaro. A ver, acá. Hay otro punto muy importante que ustedes tienen que ver, que es el certificado de zonificación. Esto nos da la municipalidad. ¿Qué nos indica aquí? También los acuerdos de Hernández Paredes. Y dice, el uso permisible de compatibilidad es para vivienda, comercio vecinal, ¿verdad? Acá lo tiene. Y también nos indica qué es lo que tenemos que hacer. 120 metros cuadrados es lote mínimo. Y el frente de un lote, mínimo siete metros. He estado por hacerlo un metro más grande, que sea mucho. Porque muy bien, yo en las casas, entonces teniendo siete metros sacado para una cochera, ya no entra. Pero ocho metros entra exactamente una cochera con tranquilidad. Entonces, por ello hemos hecho ocho, ¿no? Viendo las necesidades que requerimos hoy por hoy. ¿Qué sigue, Álvaro? Ahora vamos a los certificados parámetros urbanísticos, que también es muy importante que ustedes lo vean acá. Esto es un aspecto de parámetros urbanísticos y edificatorios. Esto lo tienen que sacar ustedes cada vez que va a construir una propiedad, por ejemplo, más alta de tres. Más de dos pisos, pueden ya ustedes sacarlo. Porque ahí tienen que prestar, ¿no? Para ver, ¿no? Qué tipo de tierra van a colocar en la zapata, qué profundidad y todo. Eso es un tema grande. Pero a mí me lo dieron para dos pisos más una soltera. Eso no significa que ese es el piso que vamos a tener ustedes. Pueden hacerlo más si necesitan, ¿sí? ¿El que sigue? ¿El que sigue, Álvaro? Primero. Y aquí está el certificado, ¿no? Del Instituto Nacional Físico, de lo que vendría a ser puntos geodésicos. Estos se sacaron así de rápido, ni bien se compró la propiedad, que fue el de 2019. ¿Puedes enfocarlo un poquito más? ¿Ven? Aquí están los requisitos. Estamos bien, este, organizados. Estamos bien adheridos con respecto a lo que es nuestra alimentación urbana. Como lo puede ver usted en la documentación también. ¿El que sigue, Álvaro? Y aquí están nuestras etapas. Las etapas, la primera, que es de 50 hectáreas, que ya lo vieron. Las de 50 hectáreas, que está a la mano derecha, para que lo puedan visualizar. A ver, Álvaro, se mueve, sentamos por ahí. Esta es nuestra temática. La temática de Estados Unidos es toda la parte de la mano derecha, ya que está de color azulito. Y la franja roja de arriba es nuestra avenida Panamericana Norte, ¿no? Y la parte verde es nuestro campo santo y la parte del mercado está en esta área, ¿verdad? El que sigue, más abajo, es nuestro mercado. Nuestro mercado mayorista, ojo, les comento. Tiene 22 hectáreas y media. Significa que es la más grande del país. Aquí en Perú, en Lima, no tenemos un mercado tan grande. Tampoco en provincias. Si buscan también el campo santo de nuestro país. Acá en Lima no tenemos un campo santo de 50 hectáreas. Tampoco en provincias, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque los campos santos no hace mucho tiempo que se han hecho este... Que sean, pues, este, privados. Antes eran de la municipalidad, ¿no? De Vestaba. Entonces, por ello. No ha habido una organización y todo. Nosotros tenemos todo ello a nivel macro. ¿Por qué? Porque son mil hectáreas. Es bastante. Podemos organizarlo. Es como comprar un papel, un cuaderno blanco. Para pulir más la plaza. El cuaderno para mojarle lo que desean, ¿verdad? Y hacer que esto funcione. Por eso les digo que nosotros somos los que hacemos que las cosas suceden. Dentro de los tres tipos de personas, ¿no? Somos el primero. No el que observamos. Ni mucho menos el que vamos a preguntar. Y después nos vamos... No es que hubo una oportunidad y uno lo aproveche. ¿No? Así de simple. Regresando a nuestras medidas de frontera. Son siete de nuestro puesto de mercado. Y seis de fondo. En total, 42 metros cuadrados. Todos nuestros puestos de mercado. Con la diferencia de los lotes. A ver si le puedes mostrar algo un poco más. Los lotes o los puestos de mercado. Que tengan el rubro de restaurante. Que acá recibe pescado. A ellos, sin cobrarles ni un centavo más. Les vamos a dar el agua y el alcantarillado. Por salubridad. O sea, así de simple. Eso es con referencia a nuestros puestos de mercado. El que sigue, Álvaro, con referencia a lo que es el lote. Para volver a recalcar ahí, ¿sí? Nuestro lote. Nuestro lote. Nuestro. Que es lo que estamos condicionando ahora. Va a tener estas medidas. Ocho de frontera. Quince de fondo. En conclusión, ciento veinte metros cuadrados. Y va a contar con luz, agua y alcantarillado. Todo incluido en ese precio. ¿Este sigue? Ahora, como si fuera poco, también tenemos nuestro campo santo. Nuestro campo santo, aquí en los tipos de sepultura hay familiar y hay compartido. Nuestro tipo de sepultura familiar, cinco espacios, cinco niveles. ¿No? Y los que es solidario solamente para una sola persona. Entonces, tenemos dos promociones para incorporar eso, de acuerdo a la necesidad que uno requiera. ¿Verdad? El que sigue. Esta, esta oportunidad fue creada porque quiero que todas las personas que van a invertir en Ciudad Algarrobo, al igual que a mi persona ya, tengamos proyectados y programados de inicio a fin. Lo que realmente es ser organizado. Es tenerlo todo. Porque pese a eso, a que nosotros ya de repente no estemos, nuestros familiares, nuestros descendientes, estén en el lugar que nosotros decidimos que ellos estén organizados, si quieren. Y dejamos, pues, un legado, ¿no? Infinitamente con un valor incalculable. De recordarte de seguro. Te va a recordar de por vida. Entonces, esa es la forma de poder honrarnos a nosotros mismos y no ser una carga para la familia, que dónde te van a enterrar, que dónde vas a estar. Demostrar que somos capaces de poder hacer que las cosas sucedan, que las cosas sean de forma correcta. Y esta es la oportunidad. Por ende, es que he creado un paquete, un paquete promocional que le llamamos Cábala Triple Inversionista. En mención a una cábala, porque la cábala siempre lo vemos cada año, ¿no? Cada año recién nos preocupamos todos. Cada año estamos con la uva, con los correnteos de qué hice este año, qué voy a aprovechar para el otro año. Sin embargo, no se han dado las oportunidades que vemos ahora aquí. Sencillamente por eso es que lleva la cábala. Porque todos ustedes que han pensado este año en tener una propiedad, en tener una casa, en tener un lote para comercio y en tener un espacio perfecto para asegurar a la familia, a las descendientes, pues aquí lo tienen. Y lleva este nombre. Y no va a perdurar por mucho tiempo. O sea, eso es ya definitivamente poquito para que también se cierre nuestra promoción, ¿no? Tenemos un número que es limitado y de ahí, ¿por qué un número limitado? Porque soy creyente en Dios y sé que es una apertura, un nuevo rubro, un nuevo proyecto, en este caso es rubro, el de Mercado Mayorista y el rubro por Campo Santo. Siempre hay que hacer un tema de donación de un 10%, pero ese 10% no es infinito. Tienen tiempo, ¿no? Termina y ya. Por ende, pero tampoco es que se lo vamos a dar fácil, porque hay para todos esta frase muy, muy conocida que dice Navilla, ¿no? Ayúdate que te ayudaré. Entonces, en esta noche, todos los que quieran esta propiedad van a tener la siguiente oportunidad de hacer la reserva de este lote de 120 metros cuadrados, ¿no? Y lo van a pagar 170 soles por 100 meses, y automáticamente al hacer su reserva van a tener su espacio pretendo y familiar. Pero si cancelan con los 500 soles hoy mismo, van a tener, en este caso, nuestro puesto de mercado mayorista. Es decir, todo lo que venga acá. Gracias sin cobrar más nada. Pero sí queremos que ustedes tomen acción. Si lo dejan pasar, ya será, pues, diferente la oportunidad, ¿no? Algunos me dicen, sí, pues, el señor Elvia, pero yo solo tengo 20 soles porque no he esperado. Pero así como hay muchas cosas que no he esperado, ¿no? No hace mucho pasé por una cirugía. Y uno siente apuro. Y ese día era domingo. Entonces, de como sea, tuve que sacar porque si no te lo pego, ¿no? Inmediatamente se rompe la peticitis. Por ejemplo, y se contamina todo y ¿qué pasa? Se muere ese familiar, ¿no? Entonces, uno busca la forma. Y eso es lo que yo quiero de ustedes. Se fuercen a poder tener algo que les va a capturar por siglos, ¿no? Algo que va a cambiar su vida. Tres propiedades por el precio de uno prácticamente. Y este precio de uno ni siquiera es al contado, es al crédito. Son 170 soles. Ahora, estos precios son congelados. No hay intereses. No va a haber mora. Incluso les vamos a dar dos meses de gracia. ¿Qué significa? Y es muy importante aquí. Yo aprendí con el correo de los tiempos. De que es muy importante. Que cambia, por ejemplo, de trabajo. Que cuando uno tiene una enfermedad. O que cuando uno tiene que viajar a visitar a un familiar. Porque está dedicado. Porque sencillamente tenemos que visitarlo. Este tiempo puede que nos desconecte con el tema del compromiso que tenemos. ¿No? El compromiso del contrato. Entonces, hay dos cuotas que ustedes pueden pasar al último. Pero sí tienen que hacernos saber a nosotros mediante el área de soporte que tenemos. De que van a hacer uso de su cláusula quinta. Para posteriormente pagar. Pero eso tan solo lo pueden hacer una vez. Durante la época del contrato. ¿Verdad? Entonces, eso también lo hemos pensado para que ustedes tengan la holgura. Por favor. Si para usted puedes hacer errores. Por favor, para posteriormente. Ok. Bien. Gracias. 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 Entonces, esto es para mí mi consejo, para que ustedes puedan tenerlo bien seguro a lo que ustedes van a invertir. Y nunca es tarde para empezar a invertir. Siempre es el momento correcto. Ahí es cuando yo recuerdo al que nosotros vemos café, ¿Quién no ha comido café, no? El pollito. El señor comenzó a sus 72 años. Y hoy por hoy tenemos café por todos lados. Perdón el ratito. Bien. Entonces, estas son nuestras dos promociones. Pero si aquí tenemos clientes nuestros, también tenemos una promoción para ellos. Lo vamos a mostrar, ¿No? Esta promoción para nuestros clientes es como explicar su esfuerzo inicial que nos acompañaron. Porque cuando ellos estuvieron, nosotros no teníamos todavía nuestro campo santo y no teníamos nuestro mercado mayorista. Es la primera vez. Entonces, ellos tienen esta opción. En Ban Premium de clientes. Gracias. Gracias. Me ha chocado la yusada, creo. Me ha chocado. 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 Claro. Gracias, Santa Anita. Mira. Entonces, esta promoción para nuestros clientes es un puesto de mercado mayorista, más un espacio del cliente familiar por 100 soles mensual por 45 meses. en lo que nosotros vamos a ofrecerlos a ustedes si son clientes nuestros ya acá lo tienen pueden tomar una capturita de repente son clientes y por ahí ya se contactan con su asesor y tendrían esta opción si el que sigue álvaro por favor ayúdame con eso bien cuál es la forma y proceso de la compra en este caso del lote con nosotros aquí en ciudad de la ciudad el proceso de compra del lote de la cinta reserva como les mencioné es con 20 soles verdad pero estos 20 soles están solo buenas tardes buenas tardes señor alfonso bienvenido a la sala señor alfonso cómo le va señor alfonso ni miñano le escuchamos caballero para que nos cuente y integración en la sala está buscando un lote para vivienda o para inversión señor alfonso buenas tardes bienvenido o el señor augusto su bileta señor augusto buenas tardes pueden activar sus micrófonos para mayor información sí augusto su bileta lo saluda cómo está señor augusto un gusto si no podía activar mi micrófono pero ya estoy en el le estoy hablando de lima de lima sí y aquí también estamos nosotros tenemos dos oficinas en la maya que en lima le comento no 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 sé me gustaría pues en la maya que porque hay por ese que está 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 esta ventaja para los que no tenemos casa no sé cómo sería justo se está bien en ese plan de conseguir un para vivienda un lote cito por ahí en la maya que tenemos una oficina también aquí en lima pero si usted está en lima podemos hacer toda la la transacción aquí en lima y para que lógicamente tenga su lote allá pues en ciudad de la ropa de la maya que como donde me da la dirección para aproximarme acá en lima qué dirección donde es cómo me puedo averiguar a ver vamos por partes un momentito por favor este voy a tomar antemano y voy a apuntar su nombre completo a gusto su bileta mamá sí número celular 990 17 14 76 990 17 14 76 perfecto está en lima le voy a pasar para que lo pueda comprender a mayor cabalidad y de ahí este de repente usted me informa y si a mí me no puede separar el proyecto entonces sí por favor le agradezco bastante perfecto y procedemos a bienvenido no a su en la nueva ciudad el algarrobo ubicada en el kilómetro 885 885 estamos en la misma panamericana norte en la gente no a ocho a una hora de chiclayo de distancia no ya nosotros somos la inmobiliaria idea entonces nuestra ciudad cuenta con mil hectáreas imagínese y es completamente plana usted sabe que el clima es bonito fábricas que permitan contaminación va a ser aire libre ideal para despejarse para construir como se dice contamos con 30 mil lotes de viviendas y comercio nuestra ciudad va no va a tener que envidiar a nadie no vamos a tener que salir de las de la ciudad para buscar por ejemplo un hospital una puesta médica farmacia todo eso lo vamos a tener pensar en la educación de los niños de los jóvenes vamos a tener áreas primarias área secundaria en fin educación institutos universidad también vamos a contar con un campo de santo lógicamente no vamos a contar con un mercado un mercado grande con todas las áreas vamos a contar con amplios parques y jardines y áreas verdes no se indica que adelante vamos a construir una lagunita artificial y por supuesto nueve hectáreas destinadas a un futuro aeropuerto entonces como usted verá también vamos a tener comisarías y estación de bomberos son muy importantes como le comentaba respirar aire puro, aire tranquilo y la libertad sin contaminación tampoco de no haber ruidos estamos rodeados de proyectos de megaproyectos de agroexportación nuestros vecinos que colina con nosotros son empresas grandes de agroexportación como ellos siempre en Pitajaya entre otros productos más o menos acá un plan que nos indica en su ciudad pues este el algarrobo a una hora de piura estratégicamente ubicada entre piura y lambayeca y no a una hora de piura y a una hora de chiclayo y si usted quiere ir a la playa la playa está a una hora de distancia en agua imagínate la playa de Valdez usted conoce más o menos la playa de la zona playas bonitas ¿no? que es la característica del norte eh 40 minutos de morrope y a una hora de chiclayo estos son los productos de agroexportación ¿no? los que nos rodean hay oportunidad de comercio también y aquí está ¿no? si da el algarrobo bien ara grande queda justo aquí en la Panamericana norte y aquí están los productos del grupo termo como le comentaba ¿no? eh a ver detrás de nosotros recién detrás de nosotros está el proyecto Olmos ¿no? es una nueva ciudad que se va a construir puro pero no está en casa eh nosotros contamos con el registro cartográfico con dientes del instituto geográfico nacional ahí están los puntos eh eh nuestro proyecto cuesta de varias etapas aquí indica la etapa 1 la etapa 2 la etapa 3 las cuales ya fueron vendidas ya tienen los lotes están copados ya pero estamos nosotros abriendo la cuarta etapa es o sea todavía hay pues de precios mensualidades pequeñitas como se dice accesibles para que usted pueda pagar poco a poco eh bueno el proyecto es ambicioso la verdad el vamos a los costos a los costos vamos a vamos a estamos bajando a a los documentos importantísimos de los físicos legales tenemos nuestras copias literales que avalan la oposición del terreno eh la dueña de la propietaria es una persona una la dueña de eh ciudad de la robo también es diferente de de la inmobiliaria ¿no? la señora Elvia Hernández es eh usted también puede ingresar a la Asunar y con el número de partidas pueden encontrar ¿no? su nombre completo ratos que ascienden ¿no? eh nosotros pertenecemos a la ciudad a la municipalidad de Olmos aquí costa la 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 siempre hay que pagar a la municipalidad los árbitros contamos con la licencia de habilitación urbana donde están los parámetros eh de las construcciones de las lo que es este el área de las avenidas principales de cuánto se puede construir en su lote eh la declaración jurada bueno la declaración del pago del HR y el PR a la municipalidad el día eh certificado de sanificación y a ver el lote su lote va a medir va a tener ciento veinte metros cuadrados ¿no? ocho de de frente ocho metros de frente y quince metros de profundidad eh su contrato es específico y claro que usted tiene derecho a a tener eh lo que es el servicio de luz agua y alcantarillado esto es un eh una tienda lógicamente que corresponde a la al mercado mayorista dentro de la ciudad la de robo de cuarenta y dos metros cuadrados estos son los espacios perpetuos de la de lo que es el campo santo eh si aquello es espacio va a tener opción para cinco personas ¿no? esa profundidad de la tierra aquí está la lo más importante que usted me estaba mencionando la cava la triple inversionista ¿qué significa esto? que automáticamente por la compra de su lote de ciento veinte metros cuadrados tiene acceso gratis a su puesto en el mercado mayorista y un eh un espacio hace poco completamente gratis eso va a constatar en su contrato de compra-venta ahora eh caballero si usted da el gran paso a invertir solamente puede separar ahora mismo su 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 cabala triple con veinte soles ¿no? veinte soles nada más eso ya luego nosotros ingresamos al tema y le damos un plazo de siete días para que complete los quinientos soles porque los quinientos soles es la inicial pequeña inicial para pues ya no notarial tenemos la notaría aquí en Lima son dos veces al mes que nos citan para firmar contratos ahora eh completando los quinientos soles luego ya más fácil ya cada treinta días usted paga su cuota mensual de ciento sesenta soles ciento sesenta soles mensuales por un lazo de cien cuotas ¿y cuánto cuánto mensual me dice? ciento sesenta soles mensuales ¿tengo que pagar? sí mensuales ciento sesenta bueno eso es ciento sesenta mensuales al final el precio total le va a salir por diecisiete quinientos diecisiete mil quinientos soles los tres predios tres productos bueno el lote más la tienda en el mercado mayorista más su espacio perfecto las tres propiedades a su nombre de repente más adelante usted quiere lo puede hacer o generar es un ingreso un alquiler ¿no? y lo que se pasa en Tamposato si quiere lo mantiene sino también lo vende más adelante porque cabe recordar que los tres propiedades se van a revalorizar eh amigo ahorita ahorita ya dispone de agua yo quiero tomar posesión ya doy toda esa cantidad y comienzo a pagar la mensualidad de ciento sesenta soles doy mis quinientos soles y luego ya comienzo ya puedo ya este tomar posesión si lo que me indica que ya puede tomar posesión y obviamente ahí si le vamos a se le da la mano de apoyarlo para darle un punto de agua ¿no? porque el agua ya lo tenemos eh listo eh tenemos diferentes pozos de agua subterránea ya se ha previsto ya se hace dos años acá y ya tenemos eh para colocarles un punto de agua ¿no? para desearlo porque ya hay una casa en el mismo lugar una casa completa que se ha construido con chas con baño todo listo por el momento se puede adicionar un biodigestor ¿no? el biodigestor es algo la última tecnología de lo que es este desagüe que es eh comigable y es este eh bien efectiva excelente amigo si usted ya quiere construir de una vez ya se le dan las manos y más queremos nosotros que ya eh se vaya poblando ¿no? ciudad de largarrobo claro porque yo estoy y mira tenemos clientitos de diferentes partes hay un cliente en Cajamarca que dijo yo quiero ya pues este tener mi casita por allá ya está pronto a construir también un lugar donde uno se tome de vacaciones este el clima ¿no? eh la playa la playita que está cerca eh y más que todo tener por fin la propiedad su nombre o su futura casa tener ya ¿no? la oportunidad eh pero eh el problema es que uno no yo no estoy registrando un registro público a nivel nacional eso es importante si o eh o tiene que estar registrado o me hacen registrar recién y claro el proceso es que cuando usted ya termine de cancelar ¿no? sus sus cuotas o por ejemplo a veces nadie va a esperar de repente esperar 8 años para terminar de cancelar por ahí uno recibe lo que es una gratificación una entrada de dinero fuerte ¿sabes qué? lo cancelo ¿no? entonces una vez cancelado eh hacemos el proceso de la elevación eh 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 a escrituras públicas para elevarlo escritura ¿no? por ley ¿no? un hondo sería 1800 adicional eh 1800 para que cubra pues la elevación de la escritura pública para eh obtener su título de propiedad ¿no? pero por lo pronto no ha ningún problema porque si usted va pagando o me urge me dice Javier quiero construir usted ya puede empezar a construir eh no 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 yo estoy en casa alquilado en Lima yo yo tengo una un sitio familia en Cajamarca no sé si estamos cerca también a Cajamarca en Cajamarca no tiene lotes así no 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 los amigos de Cajamarca están viniendo para acá como le dije así es esto que yo justo yo también por eso me ha pasado la voz me dice ¿no? entonces lo que quiero es ya pagar pagar mis 500 soles y luego mensuales 170 aparte ¿qué más tengo que pagar para tomar posesión? mmm no nada más porque eh los 500 soles ya hacemos el contrato nos va a especificar bien claro eh su predio ¿no? todo lo que tiene incluido y de ahí ya pues va pagando su cuesta de 170 y automáticamente eso y lo consulte gerencia me indica que ya puede empezar a construir a vivir ahí no hay ningún problema eh tenemos el punto de electricidad tenemos electricidad y tenemos el punto de agua se le habilita y para adelante ¿no? ¿qué documento me dan amigo? ¿qué documento me dan si tomo posesión? ¿qué documento me dan en un acta de posesión? o mmm es eh es su contrato asesor Carlos el más o menos de compra y venta como le digo ¿no? eh porque lógicamente no porque no se le puede dar lógicamente no se le puede dar un título porque todavía no ha cancelado ¿no? pero claro o sea eso es por eso no Carlos le da al cliente un contrato justamente privado para que pueda hacer uso del lote claro eh designan sortean el lote o me designan o yo mismo voy personalmente a escogerme el lotecito que deseo por ahí no en estos momentos usted puede escoger acá yo le voy a publicar bueno vamos a ir al plano general le voy a mostrar para que usted ya tenga idea ¿no? dónde se va a ubicar un momentito por favor bueno no me equivoco lo voy a dar la reducción amigo lo que yo quisiera es que me dé la dirección en Lima para acercarme cuál es la dirección, porque uno no cree pues porque todo el mundo dice porque es así, estafan, todo es estafa y yo no sé, también uno siempre se pone como personas que somos entonces pensamos que es estafa, algo así bueno sí, lamentablemente a veces nos programan hay desconfianza yo le entiendo estamos en la última parte, mire, esta es la avenida Japón, ¿la puede ver? ¿Acercarlo? No se ve el plano no, no, no se puede ver porque estoy con un celular y no, no, lo veo chiquito se ve chiquito, no se ve casi si, dice lotes lotes de ciento ahí dice, ¿cómo dice lotes? de ciento setenta metros cuadrados, ciento setenta por cien ah, ya eh, señor Carlos no está presentando el plano y además es lotes de ciento veinte metros cuadrados ajá, sí, ciento veinte lotes de no, todos los lotes son de ciento veinte metros cuadrados un momentito ahora, 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 ¿se puede ver? no, no se puede de todas maneras no, quiero acercarme personalmente a la oficina de Lima, amigo que usted me dice que yo estoy en Lima de pasada, ahorita de retorno para Cajamarca por eso ya cada una semana estoy yendo para Cajamarca entonces, me gustaría pues, este acercarme a la oficina de Lima y coordinar directamente en Peracina eh usted puede venir mañana a la oficina señor Augusto claro, sí, señor mañana mismo yo voy mañana me da la dirección de la oficina y el teléfono de la oficina para ubicarlo ya usted tiene WhatsApp, ¿no? en su teléfono claro, ese por mi WhatsApp estoy llamando por mi WhatsApp entró, me ha dado un amigo este este el WhatsApp por eso he tenido que entrar ahorita ¿qué ha dado? yo le puedo enviar por WhatsApp la información la dirección exacta todo ya, sí, está sí, muy bien muchas gracias eso es lo más importante entonces claro, de mañana fijar una fecha para mañana poder reunirnos en la oficina para mostrarle la documentación física para que vea nos conozca y y pueda ya separar su lote usted ahí mismo cogemos dónde va a ser su lote en qué parte va a quedar en su tienda entonces así quedamos ya, gracias amigo sí, eso es lo que quiero ya, me manda la dirección por favor la verdad no se preocupe yo le voy a contar ya señor Javier señor Javier señor Javier es usted gracias ya soy Javier Javier Jiménez ya, listo señor entonces me da la edición busco por su nombre ya señor Javier Jiménez gracias señor Augusto nos puede dejar sus datos su número telefónico para que lo puedan adaptarnos el asesor por favor sí me dijo ¿me puede dejar por el chat o lo puede mencionar el asesor 9901 me dijo ah, ya lo he dictado ahí, perfecto ya me dio su número el señor Augusto su bileta sí mañana me estoy acercando a la oficina de me estoy acercando a la oficina de Lima señor este Javier ya ya don Augusto ahí le pido muchas gracias muy amable a usted muchas gracias gracias Fabián buenas 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 tardes buenas tardes ¿cómo está señora? usted primera vez que se enlaza está interesada en y de repente en invertir sí tengo una amiga conocida también que está en este en el terreno y me recomendó para no ver cómo cómo se encuentra y estoy interesada en eso le felicito qué bueno que nuestro cliente nos refiere así es por favor me va dictando su número telefónico para tenerlo presente antes que me olvide yo señorita sí su número por favor 958 89 ok 7 7 6 5 6 perfecto le voy a hacer la presentación de todo el proyecto para que tenga conocimiento qué le parece sí sí está escuchando ahí aparte de eso quisiera saber también eso de los que se encuentran esos cuadros marrones ya están ocupados o cuáles son los que están desocupados más o menos para estar dándome una idea ya usted ve aquí la pantalla la avenida japón sí lo que estoy proyectando ya bueno todo lo que está solamente tenemos lo que está en blanco los lotes que están en blanco todos son de 120 metros cuadrados esos son los que están disponibles todos los que están cerca de la avenida japón sí esta es por ejemplo la manzana 137 la manzana está ubicada siempre por una franja roja de la manzana 137 tenemos la el lote 15 disponible a eso está ahí en la avenida principal avenida principal no sí ahí prácticamente en la avenida principal y para el otro lado usted quiere para viviendas quiero para negocio para una vivienda quiero dos ya puede comprar dos lotes juntos o uno aquí y el otro al frente más cerca ya vamos subiendo más cerca a la panamericana a ver por donde más o menos no por aquí ya esta fue la tercera etapa cerca al mercado a ver vamos buscando el mercado porque también me dedico en los negocios y también quisiera un puestito le comento que tenemos la promoción cabala triple señora y quiere decir que por la compra de su lote automática está está ubicado más abajo de la avenida Japón en Toki perdón disculpe no se le escucha muy bien el mercado sí este es el mercado mayorista que está aquí debajo de la avenida Kentucky o sea la promoción estos son los giros de negocio que van a estar ordenados por ejemplo tenemos ferretería aquí giro de frutas aquí giro de venta de tubérculos que es la papa por aquí medicina naturista este es el giro florería giro de aves entonces como de repente no me escuchó bien si usted se anima ahora señora a separar con 20 soles esta promoción que le vamos a dar su lote más un puesto aquí en el mercado más un espacio percuentro dentro del campo santo o sea son tres predios a su nombre por bueno cuando el lote ya su tiempo bueno como le digo no le escucha muy bien se escucha entrecortado no no se aclara muy bien ya es ya es este por cada lote o solamente por la compra de su lote ese es por lote o si por cada lote si usted ay 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 si es por cada es por lote eso uno lo tiene que elegir para qué rubro necesita o o o es un sorteo claro no no se va a sortear sino ya lo va a tener fijo nada más tiene que decirme en qué rubro en qué rubro que desea usted lo ubicamos ahorita en el plano y y automáticamente ya lo 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 separamos ay 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 este yo quisiera yo estoy interesada este quisiera así como está mencionando no y que quedar bien porque también he tenido un problema de esos de los terrenos y por ese lado no no quisiera que suceda en esto más porque yo también vivo alquilado no más y no sé cuánto tiempo estaría apoblándose ahí para poder yo también estar ya mudándome por ese lugar es es algo cierto hay muchas personas que bueno viven en alquiler que no es justo no porque uno está pagando el alquiler y imagínese con el dinero que usted paga en alquiler va a comprar un terrenito no con ese dinero pero no está usted tarde ya es la oportunidad que yo le invito le no le doy un consejo de que la aproveche porque no hay otra oferta así en todo el Perú tres precios por el precio de uno entonces sería bueno usted debe tener su yape le podemos dar el número de cuentas usted yapea pues 20 por uno y 20 soles por el otro y automáticamente aquí lo ubicamos separados a su nombre y ya a los 7 días usted completa la mensualidad porque un ejemplo le digo usted da 20 soles ahora y los otros 480 soles tienen 7 días para abonarlos o sea en total debe tiene que dar un inicial de 500 para que recién ya 30 días se empiece a pagar 170 170 170 y 500 y 500 de cada de cada lote así es 500 por cada lote si quiere dos con 500 este usted da un número de cuenta de ahí de ahí ya las cuotas son pequeñas sí nosotros tenemos nuestro número y lo voy a proyectar lo voy a proyectar lo puede ver ahora si yo quisiera ver no ya este una vez este no cancelando como sería para hacer los papeles se le va a entregar lo que es una boleta por los 20 soles que está abonando y una boleta por los 480 soles restantes por cada pago que haga se le entrega una boleta señora y esa boleta usted la va a tener que sacar una copia y ir almacenándola hasta que termine de pagar su lote ese también es un registro de parte suya pero usted cuenta aquí el número celular por ejemplo 938 37 ese es el yape por ejemplo tiene que salir a nombre de la señora Elvia Hernández Paredes no le escucho no le escucho el número completo porque se escucha entrecortado ve la foto aquí no le escucho no le escucho no le escucho me voy acá me voy acá ahora no lo voy a subir de nuevo ahora sí ahora sí se ve ahora sí lo ve aquí está el yape 9938 3443 a ver un ratito un ratito ahí nomás ya eso este cómo se le entrega una firma o algo que necesite para poder hacer el papel primero o sea primero vaya como son dos lotes primero yape 20 soles y luego yape otra vez otros 20 soles más porque tenemos que separar los lotes no poner todos juntos ese es el orden que siempre yo daba ya ya y vamos a ubicar sus lotes y y de ahí me envía la captura de la foto porque igual yo tengo su número celular le voy a llamar voy a llamar y por whatsapp me va a enviar la captura de esos dos yapeos por separado y y luego ya tiene 7 días para completar los 480 y si usted dice Javier ya tengo los el dinero completo ya lo que tenemos en la oficina no pero lo importante ceñito lo importante ceñito es que ya si quiere abone se pare con 20 soles porque ahorita no le voy a pedir los 500 que me yapee tampoco voy a hacer la confianza la confianza pero al menos que se decida ya de una vez abonar a yapear 20 soles por separado que suman 40 y ya pasamos a reunirnos en la oficina para que usted entre más en con ya está bien ya usted me lo envía a la dirección por a través del de whatsapp claro ya del whatsapp perdón ya ya muchas gracias ¿cuál es su nombre de usted? soy Javier Jiménez mucho gusto entonces ceñito va a ser yape ¿no? en estos momentos ahorita le voy a enviar a su whatsapp más bien este yo lo voy a agregar ahorita para yo poder este enviarle a su whatsapp donote número 965 958 89 no no sí sí el suyo ya lo sé pero el video le estoy dando hay a 938 no el mío 965 hay hay 965 367 ya y al final 637 637 ya ya no me la captura sí a ese no me la captura pero usted yapea al número que aparece en pantalla ya 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 está bien muchas gracias aquí estamos ya que estamos aquí no quiere ya escoger sus sus lotes de una vez no sí yo que quisiera ver con el tiempo quiero más o menos ubicarme o usted mismo me tendrá que explicar ahora lo que me está diciendo que los cuadritos blancos están disponibles sí y bueno primero ya tenemos bastante tiempo para explicar y hacer y que ubique de una vez ya primero ya y ya entra de nuevo para hacer la ubicación de todos sus lotes y pues sus tiendas sus espacios en Campo Santo sí ahorita lo voy a ir a pie ahorita ahorita ahí lo tengo un ratito ahí no no Gracias. 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 Perfecto. Señora, me lo acabo de constatar. Como le comenté, por favor, tener cuidado más adelante. Siempre pide por separado, o sea, veinte, pide por veinte y luego pide por veinte. O cuando voy a enviar los cuatrocientos ochenta restantes por separado, no lo llame todo junto o no lo abone todo junto. Porque siempre vamos a tener que separar sus lotes para no para no tener este confusión. Ay, 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 pero sí. O me devuelve. Sí, está bien. No, está bien. Eso ya lo va a decir de alguna manera, pero en adelante, por favor. Siempre se párelo. Ay, ya. Muchas gracias. No se preocupe. Qué bueno, mire, ya usted dio el gran paso. Esa es la decisión que uno toma, ¿no? Entonces, ya usted dio ese gran paso. Ahora vamos a proceder a ubicar las ubicaciones, ¿no? Primero vamos a ver los lotes. Bien. Como le comenté, esta es la avenida, la voy a proyectar. Ok, esta es la avenida Japón. Estos lotes en blanco son los que están disponibles. Si bajamos. Perdón, esa avenida Japón que me dice es la avenida de Panamericana que usted menciona o es otra avenida? No, la Panamericana Norte está, se recuerda que la primera y segunda etapa son las que están justo para la Panamericana Norte, pero usted está más cerca al mercado ya. Esta es la Panamericana Norte. O sea, entrando y llega la avenida Japón y después hacia abajo ya está el mercado. Este está en cuarta etapa. ¿Cómo le llama? Cuarta etapa. Cuarta etapa. En cuarta etapa. Aquí tiene un... Y un hospital. Sí, a la derecha ya está el mercado. Y aquí comienza el mercado. Acá mire, estos lotes en blanco, que estoy acá enseñando, estos lotes están libres y están cerca del mercado. Se desapareció, no aparece en la pantalla. Un momentito. ¿Lo puede ver? No, no. Sí, yo estoy proyectándolo. ¿Lo puede ver, señora, la pantalla? No, no aparece. Está cargando su... A ver si es la señal, ¿no? Se dificulta un poco. ¿Lo puede ver? No. Está en oscuro. A ver, voy a... Ahora... ¿Ahora sí? No, sigue igual. Yo sí tengo conexión, yo sí estoy conectado. Y se indica que estoy compartiendo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, tengo presentación... ¿Perdón? Perdón. No, yo te diré que recargar su presentación, pero ya puedo verlo en mi recién, pues no hay problema. ¿Lo puede ver? Ya apareció, ya está ahí. Ahí está. Ahí está. Sí, muy bien. Mire, estos lotes en blanco son los que están cerca al mercado. El mercado está aquí. Está aquí. ¿Usted quiere ubicarse cerquita del mercado? Sí. Aquí está la avenida de Kentucky también. Sí, también está cerca a una avenida. Ya. ¿Usted quiere dos lotes? Sí. ¿Dónde está el mercado? No lo ubico muy bien. El mercado, ¿cuál es? No... Ya, voy a bajar un poco más. Ahí. Ahí. Ya mismo. Ahí. Sí. 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 es que este es el mercado estoy aquí con el cursor girando esta esquina no aparece en la pantalla se desapareció no aparece en la pantalla y ahora si si como le digo esta esquina en el lado derecho esto es el mercado ya aquí es el mercado y ahí los terrenos están hacia su en la misma Kentucky hacia su izquierda aquí están miren estos lotes en blanco te baja baja a la avenida Kentucky y a su no hay uno para la avenida para la avenida no es que miren le comento señora todos los lotes que están en la plena avenida en plena avenida tiene que ser más elevado en cualquier empresa que le vayan a vender o que quiera y comprar es bien sabido que un lote en la avenida es un área comercial súper comercial entonces por eso de por ende es más caro y ahí no entra la promoción lo más cercano están a una calle atrás que igual al estar en toda la zona le comento no deja de ser tampoco de los preciados igual ahí tiene si compra todos los tejutos también puede hacer su negocio si usted es experta en el rubro los que se le van a buscar ahí pues porque están a unos metros una más distancia y los del verde que va a tener su perdón disculpe eso del verde que aparece y el de la naranja que es lo que significa ya significa que ha sido reservado y el otro está en proceso de pago ay ya así es como le digo esta es la manzana 225 27 y está disponible el lote 8 y el 9 están juntos y eso que están ahí más al costado hay un lotes que están bastante espacio el verde para la izquierda no 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 de los lotes vacíos que junto con esos lotes vacíos aquí no de donde me está mostrando los lotes como como un color medio turquesa claro sí sí no estos no están a la venta porque como le comenté esto ya es una comercial ya en todo valor y todavía no están bloqueados no salen a la venta ay ay así es y también aparte cuando dígame por ahí sería en eso de lo que está ahí vacío claro sí mirando por acá para la 8 y 9 ¿cuál es el 8? ¿cuál es el 9? aquí lo estoy apuntando con el cursor ese es el 8 ya yo no lo sino un poco más a ver 75% aquí está mejor 8 y 9 ahí lo puede leer la manzana 227 aquí está el cursor 8 y 9 este calle Iowa su manzana es la manzana de color rojo 227 ya hay para este lado de acá hay todavía que están vacíos no de avenida Tuki para este lado hacia abajo a dirección del mercado sí está aquí miren 789 este es el mercado a la derecha y a la izquierda de la pantalla está acá en la manzana 264 4 y 5 o 7 8 o 9 cerca a la avenida china eso miren 350 350 350 350 hay ya ya este esto está cerca al mercado ¿no? bueno esta sí está dos bloques en el mercado por la avenida Massachusetts y llega al mercado para la avenida ¿está lejos todavía? ¿para salir? no está al costado la avenida china esta es la avenida china y la avenida de mercado a dos a dos cuadras porque ya más cerquita ya no hay ¿no tiene una foto así completa para que me le pueda enviar por WhatsApp? bueno yo no puedo achicar más la la pantalla no lo veo completa también son 50% a ver a ver lo que me estaba mostrando primero claro primero claro primero estaba mostrando el lote manzana 227 sí aquí está manzana 227 están todos los lotes en blanco disponibles el 4 5 6 7 8 9 y arriba 14 al 19 ese sí está más cerca más cerca todavía al mercado a la avenida también ¿verdad? sí a la avenida Kentucky usted sabe que siempre hay movimiento en la misma zona y detrás de la avenida también va a haber movimiento muy aparte que ya tiene su puesto dentro del mercado o sea esa parte sí me entendió ¿no? aparte los lotes vienen con un puesto sí en total tendrías dos puestos ajá ya dentro del mercado el tamaño es igual para todos el tamaño de los de todos los puestos es de 42 42 metros cuadrados 7 metros de ancho por 6 de largo ya sería ese ahí señor me animo por me desanimar es que aquí bueno ya usted ya tomó la decisión ya está dentro como si ya subió al barco pero no 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 por un lote por el otro lote estoy en la para la izquierda para la derecha del 4 o del 7 no del 4 o del 9 el 9 el 8 y el 9 están lo más cercano no pues no ahora por la avenida por lo por lo que es avenida sí acá tiene una avenida y otra avenida dos avenidas entonces más está claro más le conviene el 4 el 4 ¿verdad? el 4 y el 5 ajá el 4 y el 5 4 y 5 sería ya nos no se le puede hacer un cambio que quizás no quisiera por este lado que si hay todavía vacío ¿se podrá? bueno sí mientras no haya sí mientras no haya filmado todavía el contrato sí se puede ya está bien ahí en el 4 y 5 por favor claro voy anotando acá especificando bien de la mensal 227 ahora el lote 5 ahora pasamos a lo que es este mercado ¿qué rumbo me dice usted que dígame le hago la mención de que si va a hacer algún cambio de lote solo tiene antes de que se limita la boleta ni bien se limita la boleta ya tiene que tener esos lotes fijos porque si quiere hacer un cambio se va a tener que cobrar 10 soles por el trámite de honor la boleta de su lado pero si no va a hacer ningún cambio nomás que se quede con esos lotes y ahí quedaría nomás un inconveniente pero si hay un cambio o algo así tendría que pagar muy aparte ¿verdad? 10 soles por el cambio de boleta por la nación y rehacer su boleta ya ya está bien ya de acuerdo sí ahora nos dirigimos a al mercado señora Noemí ¿en qué giro de negocio usted es experta o le gustaría? quiero para verdura y quiero para librería sí ya la escuché para librería y para verdura Adiós y aquí encontré librería están aquí en la manzana 22 podemos anotar manzana librería aquí está la zona de librería quedan libres todo lo que está en blanco 25 24 23 22 21 hasta el 16 ¿cuál? ¿cuál de ellos es? aquí ahí vio está viendo la pantalla que dice librería en el 22 manzana 22 ahí le estoy apuntando al lado al lado al lado al lado izquierdo de la pantalla ya sí 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 ya ahí quedan libre el 25 24 23 22 están más cerca de la avenida está el pasaje Ucayali en el pasaje Ucayali con esa manzana 22 en el pasaje Ucayali está del 25 al 16 Tumbes y Tacna ellos esa parte también es de librería no Tumbes y Tacna en Tumbes es dice librería maquillaje y heladería también lo que lo que tengo es mío es este librería con juguetería así mezclado no mejor en la 22 que es bueno librería neta está el pasaje Ucayali puedes coger el 25 el 24 mayormente tengo lo que es juguetería mayormente lo que es juguetería con librería está tengo el negocio yo ya cuál me conviene es que sí claro siempre librería va en el sábado con juguetería claro allá entonces porque sí claro no hay pasaje de juguetería ya y cuál va a escoger en qué lote dentro de ese pasaje Ucayali está el otro de 25 que está más cerquita a la avenida ya el 25 claro está libre y y el otro giro giro de negocio me dijo muy mejor perdón perdón este cámbienme por 21 por favor al medio ya número 21 al medio perfecto y el otro giro de negocio que me comentó cuál es es verdura a ver vamos vamos ok tenemos hacia abajo en toda la esquina del mercado aquí en el número 108 esa es zona de verduras el 109 desde el 111 uy tenemos 113 es lo que está en la izquierda no donde estoy apuntando del 110 al 115 es verduras 110 111 112 hasta 115 todos estos pasajes son de solo de verduras el 110 el 109 el 108 el 108 y lo que es de la izquierda para que quiero que rubro es acá lo que está pintado con rojo mira dice puesto de chancho del 93 cuenta de conejo cuy en el 91 venta de chancho en el 90 dice venta de res en el 89 res o sea carne ese ladito nomás es para verdura si está bien delimitado que está este ladito bueno todo es un artículo pues de de alta necesidad siempre carne y verduras y de ahí de ese carne pasa hay un pasadizo verdad hay entradas si todas están interconectadas si todas tienen pasadizos no tienes pasadizos juntas se juntan con de la carne con la verdura hay por ahí hay cruce si todas tienen su huevo si hay conexión pero pero si está conectado no quiere decir que hay una pared y que tienen que regresar por otro lado ¿no? ¿cuál de los los espacios para pasar son los blancos? el verde del verde es el pasadizo si esto medio aquí se ven claro pasaje piura pasaje puno pasaje san martín pasaje tacna pasaje punto perdura comienza aquí arriba del 115 a ver me lo puedes reducir la chícara para verlo por favor se ve claro ya estoy en verduras 115 ya a ver ahí voy a ver está el 13 o el 2 el 2 sería el número 2 o el 3 ahí señor mejor déjame el 15 bueno pero el 15 de la manzana de 113 pasaje san martín ah ya sí pasaje 15 15 lote 15 ahora pasemos a lo que es campo santo es más fácil es nan esta es la Panamericana Norte con una lista de línea roja lo bueno que Camposanto está cerquita de la Panamericana Norte después de Camposanto viene el área de estacionamiento y de ahí comienza el Camposanto queda bastante espacio libre aquí está espacio 92, 95 o al centro 107, 108 95 voy a checar un poco más aquí está por aquí 95 y el otro 96 y 96 claro queda en el Camposanto bien bien señora Noemí miren qué bueno dentro de cuánto usted tiene tranquilamente dentro de los 7 días para completar las dos cuotas 500 de una y 500 de la otra sí 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 le puedo ya depositar también ya de una vez lo que hiciera este como se llama que los papeles estén bien no especificados para poder no tener problema quizás última hora no esa parte no esa parte no y cuando cuando cree usted que pueda eh venir a la oficina de repente mañana la puedo esperar en la oficina describiría porque ahorita este tengo un negocio donde también me han subido el alquiler todo y este no no me está vendiendo y por eso estoy para hacer la mudanza al otro lado y este en eso estoy no no voy a poder todavía coordinamos por intermedio del whatsapp como ya estamos conectados por whatsapp ahí vamos a ir conversando para que usted me diga no es día reunirnos y pues ya pues pueda completar los 500 y hacerle el contrato de compraventa ya más o menos por dónde está ubicado sí en la entrada de pro aquí le voy a traer a ver en el brochure no puedo enviar a whatsapp por favor sí no hay ningún problema no no hay ningún problema señora Noemí yo lo voy a enviar a la dirección la ubicación ajá entonces para que pueda este acercarse a la oficina ya por favor también por whatsapp también por favor voy a necesitar que me envíe las ambas caras de su DNI nítido y su correo ¿no? sí para porque eso para ingresar y separar sus lotes me pide esa información del sistema anexar la foto de los DNIs que dan para caramba los lotes van a salir a su nombre pues ¿no? sí porque no se puede de niño ¿no? no ya está bien su DNI por aquí por whatsapp fotos nitidas de ambas caras y le voy a enviar acá por whatsapp toda la información que necesitaremos ¿no? muy bien señora ha sido un placer un gusto la verdad conocerla que se ha integrado a la familia de Ciudad de la Garrobo y que nos siga recomendando ya yo soy Javier Jiménez y seguimos en contacto ya muchas gracias señor Javier que Dios le bendiga una amiga también que lo ha cogido dos lotes y ya lo está pagando ya y ya no sé cuánto tiempo ya ya me había dicho no sé qué mes nomás ya me había hablado sino que yo también he estado en eso de que no no he podido no he puesto el interés pero ahora que me llame se me viene todo de mí encima ya digo mejor ya tengo que salir pensar en para mí misma no de dar estar dando nomás no al vacío estar pagando mensualmente y solo para otra persona y ya pues me decidí no tengo que ya abrirme no estar viviendo en eso no sí señora no se preocupe ya usted ya lo tomó la decisión ya lo logró es una posición ya para adelante y bueno seguimos en contacto por el whatsapp de todas maneras para poder conocernos reunirlos en la oficina para que logre ya en base su contrato ya muchas gracias hasta pronto muchas gracias 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 sí sí buenas noches buenas noches aquí indica aprendiendo puntos señorita puede hacer uso de micrófono cuál es su consultita sí sí buenas tardes por favor recién bueno yo me entero del proyecto y quisiera ver si me da una pequeña información al respecto sí como no con quién tengo el gusto si mi nombre es carmen valle por favor de celular ah ya mi número de celular mi número de whatsapp porque es diferente mi número de celular los dos tienen que igual tienen que enviar información ya a ver por favor a ver 902 85 75 62 es mi número de llamadas ok ok mi número de whatsapp es 96 20 70 4 17 ok muy bien muy bien señora carmen vamos a proceder a a explicar a ver ok gracias muy amable sí bienvenidos somos ciudad el algarrobo actualmente bueno vamos o tenemos ya primera segunda etapa tercera etapa cuarta etapa quinta etapa eh eh planificada tenemos la primera etapa la segunda etapa la tercera etapa ya vendida y tenemos bueno eh como se dice ¿no? vive diferente en una ciudad planificada eso eh porque nuestra ciudad algarrobo de mil hectáreas y también completamente plana eso es algo otra ventaja eh cuenta con treinta mil lotes de vivienda y comercio eh conformada por casas de campo eh área comercial mercado mayorista vamos a tener financieras muy importante la salud vamos a tener clínicas costas médicas este hospital en cuanto a educación también el área está reservada para lo que es este colegios primarios secundarios lógicamente también contamos con vamos a tener parques amplios eh jardines casa se ha dejado un espacio también para la construcción de una laguna artificial y también nueve hectáreas de espacio para un futuro aeropuerto eh comisarías eh área de zona de bomberos también lógicamente una ciudad completa que se va a autoabastecer sola no van a necesitar de otra ciudad eso es lo bueno lo bonito y como digo como dicen los clientes la ventaja me dicen Javier es que estamos rodeados de empresas pero son amigables al ambiente y eso no contamina ¿no? acá más o menos el plano de ubicación estamos a una hora aquí está Chiclayo y a una hora llegas al proyecto que está sobre la misma Panamericana Norte en el kilómetro 885 y también de aquí a Piura es una hora y si quiere ir a la playa también es una hora a la costa a la playa Bayobar ¿no? y nosotros pertenecemos a la municipalidad de Olmos aquí tiene imágenes de la playa de la playa es hermosa de la zona sí a 40 minutos una pregunta disculpe disculpe una pregunta el proyecto exactamente disculpe que lo interrumpa el proyecto se encuentra en Olmos ¿verdad? sí pertenece a la dígame está en la Panamericana sí en la misma Panamericana Norte ah ok de la Panamericana Norte aquí ven la foto esta franja roja del centro es de la Panamericana Norte y ahí comienza a se ver el algarrobo se extiende hacia adentro rodeados de empresas agroexportadoras detrás de nosotros recién está el proyecto Olmos es un proyecto que va a estar más alejado de la Panamericana Norte han registrado los puntos geodésicos cartográficos detrás de nosotros como comenté está la nueva ciudad de Olmos que le han puesto la ciudad Charles Sutton que fue un ingeniero que ayudó bastante en lo que es irrigación en la zona a nombre de él le han puesto la ciudad pero es una ciudad futuro todavía que está detrás de nosotros aquí más o menos se describen las etapas la una la dos la tres que han sido vendidas y estamos actualmente abriendo la cuarta etapa vamos a tener espacio para la construcción de una laguna este lo que si escucho ah ya gracias el proyecto está basado para viviendas o para centros comerciales o para local lo que es vivienda según se ha estipulado en la habilitación urbana puede ser su vivienda puede ser usada para como vivienda o de uso comercial no hay problema pero muy aparte tenemos área como mercado mayorista en ese mercado mayorista lo van a ver está destruido por zonas de abarrotes carnes mercados verduras aves y también van a ver tiendas comerciales centros comerciales privados no siempre va a haber gente que quiere invertir en poner un centro comercial para eso se ha separado esa zona algo muy importante son los documentos físico-legales copia literal de los predios que están a nombre de una persona que es la señora Elvia Hernández esto se puede constatar en también en Asunar como le comenté no mire nosotros este tributamos a la municipalidad de Olmos hay la constancia que te emiten de no deudos que te la emite cualquier municipalidad cuando tú vas con tus datos a nombre de la señora Elvia Hernández Paredes que es la mía propietaria tenemos la resolución de licencia de habilitación urbana todo ha sido planificado y los planos han entregado a la municipalidad y nos han dado los parámetros de construcción también por ejemplo para una casa usted puede construir su casa con primero segundo piso y su azotea aquí usted puede ver los impuestos prediales y los arbitrios hechos en la municipalidad de Olmos la hoja de resumen donde indica los metrajes de los terrenos y el porcentaje que tiene que pagar la municipalidad como un impuesto el PR también está aquí es de certificado de notificación de zonificación perdón muy importante los índices de edificación la cantidad de personas por hectáreas certificado de punto geodésico de la ubicación de ciudad el algarrobo un pequeño plano de la primera y la tercera etapa que está más pegada la panamericana la segunda viene aquí la cuarta etapa está aquí el mercado mayorista está al lado de la cuarta etapa cada lote tiene una extensión de 120 metros cuadrados 8 metros de frente por 15 metros de fondo cada lote va a venir con servicios básicos como es luz agua y desagüe esto va esto figura en el contrato que usted hace con la empresa el contrato de compra y venta va a figurar que su lote va a contar con luz agua y desagüe es muy importante este es el área de lo que es la tienda dentro del mercado cada tiendita tiene un área de 42 metros cuadrados esto si hablamos sobre el espacio perpetuo esto es tipo campo feno que es sobre el atrás del suelo tiene 5 para 5 familiares tiene una opción ahora algo muy importante pasemos a explicar lo que a la empresa que por la compra de su lote automáticamente gratis va a tener lo que es una tienda de mercado futuro mercado y lo que es un espacio en el campo santo o sea los tres predios a su nombre tres propiedades que van a ganar valor con el tiempo que se van a revalorizar y pues a medida de inversión si desea lo mantiene y luego lo vende ¿no? el proceso de la compra este el proceso el proceso de la compra es el siguiente como lo hizo la señora hace un momento que la recomendó una amiga que invierta también con nosotros porque su amiga había invierdido es que uno se la opción de su cabala triple y ya pues este después le damos un lazo de 7 días para completar los 480 restantes porque todo suma 500 y de ahí ya se puede hacer el contrato de compra-venta automáticamente ¿no? y y para pasar a las cuotas mensuales después este usted puede escoger a 30 días comenzar a pagar su cuota mensual ¿qué cantidad es la cuota mensual? ¿qué monto es? son 170 soles mensuales por un lazo de 100 cuotas por 100 meses en la pantalla se puede ver que el precio total va a ser 17.500 ¿no? los 500 que dio como una pequeña inicial y los otros 17.000 ya están financiados en 170 cuotas en 170 soles por 100 meses una vez que usted ya una vez que de repente en el camino usted decide cancelar todo obtiene su gratificación o una entrada al dinero si lo cancela y dices ya quiero cancelar mis 17.500 todo todo entonces automáticamente ya se pasa otra vez a notaría para elevar la escritura pública para lograr que se escriban los registros públicos es el paso final ya ¿no? ya ese tiene un costo o notaría que es de 1800 soles adicional ya a partir de eso ya al estar ya totalmente a su nombre registros públicos usted ya lo puede vender a futuro pero ya se habrá cuadruplicado su precio imagínese usted la inversión una preguntita disculpe que le que le lo usted me ha hablado de de primera segunda tercera y cuarta etapa ¿verdad? dígame la tercera la segunda o la tercera etapa están cerca a la Panamericana a ver subiendo de nuevo sí la primera y la tercera son las que están pegaditas acá a la Panamericana norte la cuarta etapa viene sí dígame y la cuarta es la que está debajo de la tercera ya la cuarta es donde están el mercado que dice los puestos sí al lado está el mercado mayorista el futuro mercado mayorista el futuro mercado mayorista ahí es donde se está dando los puestos ¿no? sí ahí dentro del mercado mayorista es donde se están dando los puestos usted coge el rubro y ahí le ubicamos en qué rubro más o menos quiere y en qué es una manzana y en qué lote exactamente qué puesto ¿no? claro a mí me interesa la tercera etapa de a ver hábleme un poquito de los metrajes que como dice que no comentando bien que estamos en la cuarta etapa la ven la tercera etapa no ya fue vendida pero estás la gran ventaja de estar cerca también al mercado para no no estar caminando porque si usted estuviera ubicada en la misma tercera en la panamericana tendría que bajar hacia el mercado cuántas calles todo tiene sus siempre hay ventajas en ciertos lugares ¿no? yo voy a ubicarme un metito en el plano ya dígame y la cuarta etapa ¿qué distancia está de la panamericana? un momentito ¿no? Gracias. Sí, 16 cuadras hacia abajo, ya llegas, comienza la cuarta etapa. Exactamente... Me estoy ubicando desde dónde se puede... Así como la señora escogió hace un momentito, desde dónde se puede escoger los lotes, ¿no? Desde la avenida Japón hacia abajo ya están habilitados los lotes libres. Todos los que están en blanco son los que están libres, los demás están separados o reservados. Están ya en proceso de pago, ¿no? Esta es la avenida Japón. Y seguimos bajando y llegamos a la avenida Kentucky. Esta es la avenida Japón. Llegamos a la avenida Kentucky y a la derecha ya está en mercado. ¿Se encuentra ahí, señora Carmen? Sí, sí, sí estoy observando. ¿Y usted está ubicada en Lima o en provincia? Me encuentro en Chiclayo. ¿Usted quiere a manera de vivienda? ¿O como una inversión? Claro, un predio, como dice él. Por eso le estaba preguntando, porque sí me gustaría tener un predio. Nosotros la ventaja que damos este crédito, lo damos, como se dice, a Solafilma, no vemos Infocode. La ventaja es que no es mucho lo que hay que invertir, o sea, por el crédito mismo, ¿no? Por sus pequeñas cuotas, sus pequeños montos. Esa que se quiere para todos, la verdad. Y bueno, está disponible de cualquier persona que sea mayor de edad. Ese es el único requisito. Ya, dígame, por el predio, dice que le otorga un puesto, me dice, ¿no? Un puesto, dos puestos, no sé, ¿algo me dijo? Ustedes supongamos que se pare el lote 9 aquí, ¿no? De la manzana 227. Un ejemplo, automáticamente también tiene el acceso en el contrato de especificar, que también le viene su puesto, ¿no? De regalo. Y aparte, un espacio perpetuo dentro del campo santo. Hay un campo santo que está también hacia arriba. Está todo cerca, está conectado. Son tres, o sea, tres predios que van a estar a su nombre, ¿no? Y usted prácticamente pagaría uno nada más. Claro. Y Campos Santos, en el caso de algún familiar, ¿no? De que haya fallecido, o cómo. Es así. Como eso es un estado, es que todos cumplen un ciclo de vida en esta vía. Y a veces me hicieron recordar que cuando pasó esto de la pandemia, muchos no tenían la costumbre de primero reservar un nicho, un espacio, ¿no? Pero cuando les agarró el apuro, y la verdad es que la pandemia fue tan fuerte, en el momento de buscar un predio, era un dolor de cabeza a veces. Entonces, siempre está eso de prevenir. Porque todos, al final y al cabo, van a necesitar un espacio perfecto, en cualquier lado del Perú, no del mundo. Sí, pues, eso. Estamos de pasada todos. Pero si es que decide venderlo, ¿sabes qué? Necesito, estoy en apuro, si me falta un dinero, hago y vendo mi espacio, ¿no? O vendo mi puesto. Otros, este, pueden alquilar ese puesto, ¿no? De mercado. Un alquiler mensual, un ingreso. Entonces, la opción, como se dice, se para lo con 20 soles, como hizo la señora anterior. Y con eso ya ustedes, ya, como se dice, da ese paso, ¿no? Tan importante. Sí, pero dígame, ¿dónde están las oficinas? ¿Tiene oficina en Chiclayo? Ahí en el norte y acá en Lima también. También se hacen los contratos cuando están, tenemos inversores que son, por ejemplo, de Cajamarca, de Cusco, y se contactaron aquí con nosotros, con oficina de Lima. Acá le hacemos igual, el mismo contrato, y hacemos la firma, la firma, para que no tengan necesidad de venir hasta aquí. ¿Qué tal? Bueno, estamos animados. ¿En qué parte de Lima se encuentran las oficinas? Estamos aquí ubicados en Comas, al costado del centro comercial Comas, el mall, el mall de Comas. ¿El mall? Es decir, la entrada de Pro, la primera entrada de Pro. ¿Ya? Por la entrada de Pro. A la derecha, allá, a Cuatro Calles, claro. Igual yo le puedo enviar la dirección exacta, coordinar todo para entrevistarlos, ¿no? La verdad que, o sea, está bien interesante, pero creo que está muy barato, porque para ser cierto, o sea, 170 soles mensuales, le dan para, bueno, como un campo fe, un puesto de mercado, y uno de los estados por 170, me parece, me parece, no sé, pero tengo mis dudas. Por eso, y si me podría, no sé, mandarla a las oficinas para averiguarme, y si es todo correcto, como creo que yo, hasta tres puedo comprar, porque de verdad que está bien cómodo. Pero yo creo que la mayoría, no sé, tiene su duda, pues, ¿no? Porque es muy barato, es muy barato, pero es cierto. Se entiende, se entiende, se entiende, señor Rodolfo, ¿no? Más bien, por favor, me dicta su número, aprovechando, me dicta su número celular para... 983... Para coordinar todo. 983-914-182. Perfecto, perfecto, señor Rodolfo. Ya yo me estaré contentando con usted, para darle toda la información, y poder reunirnos también. Para darme la cantidad, el caso, pero... Y usted ya ve, cuando vea que todo es correcto, cierto, como creerse, ya se ha ido. No, le digo porque yo ya he sido estafado, porque yo ya, con mismo techo propio he sido estafado, con el mismo techo propio, he sido estafado, con bono del Estado, con todo, la empresa se llama Marca Group. Que no sé si va a conocer ese proyecto. Claro, es un caso bien, sona... Ya, ya, sí, yo he sido uno de ellos que he sido estafado. Así que ya, con esto ya, y lo entero... Sí, es bien interesante, pero cuesta creerlo, pero vamos a ver si es cierto. si es cierto, va acá, pues se hace con ese negocio porque está bien barato es para gastarse eso a veces un día, una salida nomás claro lo que dejamos es una salida el restaurante, la bailada la fiesta y con ese dinero puede invertir con un ahorrito mensual y le va a generar uy una cosa, eso es que en la línea panamericana sí, en la línea panamericana ya, y hay lotes en la línea panamericana o ya no hay lotes en la línea panamericana no, ya no porque esa fue la primera etapa y la tercera que estaban pegaditas pero no, de ahí viene la pero sabe que centros comerciales, el hospital los centros educativos van a estar más pegados a la cuarta etapa, el mismo mercado no, es que por mi negocio por mi negocio que yo tengo necesito algo que tenga la mía panamericana yo tengo negocio de autos pero las sí no, las pistas y las las pistas y las avenidas las calles son amplias todo está planificado es rápido el ingreso el acceso no, no no se preocupen bueno ya entonces por interno me escribe va a estar recito todo y estamos en contacto vamos a verlo y hacemos negocio ya ya nos vamos a conocer hasta pronto gracias gracias si volviendo con la señora Carmen señora Carmen nos escucha si adelante señora Carmen ¿me escucha? buenas sí señor Carmen sí la oigo sí, disculpen nosotros el clientito también está emocionado sí, pues sí ya no se preocupe mire dígame los metrajes de la cuarta etapa ¿cuáles son sus metrajes? todos los lotes son de 120 metros cuadrados todo lo que está en blanco eso es lo que está en la promoción y ese es el precio para todo lo que es un lote ¿verdad? sí, ese es el precio exclusivo la triple K la promoción sí escoge su lote aquí tenemos por ejemplo porque usted ve en la pantalla el hospital acá a la espalda del hospital bueno, está en unos lotes libres una manzana 221 ¿a qué altura está más o menos? ¿está cerca al mercado? para la Panamericana ¿usted dónde más le agradaría? ¿cerca a un parque? ¿cerca al hospital? ¿o cerca al mercado? ¿cerca al mercado? me parece claro, el mercadito está a la derecha ¿de hecho? a la derecha sí avanzamos un poco aquí está el mercado Kentucky cruce con Elvia's Sunrise y todo esto es en la zona de mercado ya, dígame ayúdeme por favor en lo que es el predio donde sería más o menos usted que conoce ya ha visitado el proyecto sabe ya las ubicaciones para ir al lugar sí no, así ya que usted ya ha ido al lugar o sea, ya sabe más o menos cuál está más cerca ¿qué me sugiere? es que depende siempre a los clientes le preguntamos usted quiere ubicaciones hay muchas pero siempre le preguntamos si usted quiere estar por ejemplo cerca de un hospital porque a veces son profesionales de la salud y de repente cerca de un hospital pueden poner su clínica y ofrecer sus servicios o me dice yo soy este es el mundo de los abarrotes y quiero estar más cerca del mercado entonces lo ubicamos por ahí o me dice no, yo quiero estar tranquilo quiero estar frente a un parque para salir y hacer mis ejercicios sacar a mi mascota entonces nos vamos a hacer un parque y aquí está usted ve aquí parque número 22 parque número 23 el mercado está acá en este lado a la izquierda entonces el cliente nos dice más cerca ¿no? a donde esos tres puntos porque ya el parque más al mercado pógame ¿cuál es el mercado? en el lote más pequeñito de este lado derecho ya está en blanco ¿verdad? sí eso es el mercadito pero acá está la manzana 227 a una calle ya llega ahí nomás está la avenida Kentucky y aquí está el mercado en esta manzana 227 están libres todos estos espacios en blanco y ya no está el 4 y el 5 lo acaban de reservar ya 227 lo acaba de reservar la señora la señora el 6 el 7 todo lo que está en blanco 6, 7, 8, 9 ya el 7 puede ser ah por ejemplo el número 7 de la manzana 227 sí el 7 está está más para el mercado o el o el 127 el 7 es que es que el 8 y el 9 el 9 es el que está más porque está dos casas más allá nada más el 7 puede que sea joven el 7 el número de la suerte el número de la suerte exactamente el 7 227 perfecto la avenida Kentucky acá ya entonces el a ver el giro de mercados acá tenemos el mercado tenemos los giros de verduras zapatos más o menos usted le gusta algún rubro que tenga experiencia me gustaría si es que hay de algo de de puestos de comida perdón no le escucho de puestos de comida de comida de ventas restaurantitos no sé el como donde la y d las 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 Estoy ubicando, sí, aquí tenemos áreas restaurantes, a ver, voy a ampliarlo. Gracias. ¿Qué se me pasa? Hay venta de pescados y mariscos, pescados y mariscos, este... Restaurante aquí tenemos, ya están agotando los espacios. Está bien, es de las 74 hasta las 66 y es comida, en excepción de las 71, que es comida de mariscos, o sea, comida marina. Gracias. Aquí está, por ejemplo, el restaurante 74. El 74 solamente queda el puesto 20, el puesto 8, el 10, el 11, el 17. Es el lote 74 de restaurantes. Dígame, ¿queda en una esquinita? No, señorito, todas las esquinas han sido tomadas o bloqueadas porque han sido reservadas, sí. Ah, en la 17 puede ser, pues, en la 17. Claro, el restaurante... Está cerca, ahí está ahí, ahí en el mercado, ¿verdad? Ahí ya, como... Sí. En varios ingresos, entraditas, ahí como para... Como para que esté bien colocadito, pues, el restaurante y poder dar atención. Sí, señor, señora, usted lo ha dicho, está bien ubicado. Dos intercomunicación y una buena ubicación. Perfecto, excelente. Entonces, en el manzano 74, el lote 17. Solo faltaría lo que es el Campo Santo. Campo Santo. Voy a ubicarme en ese plano. Sí. Vale, salen. Vale, salen. Este, aquí están... El Campo Santo sí está pegadito a la Panamericana Norte. Tenemos disponibles... Aquí hay 92, el 89, 88, el 190, al centro 182. Puede ver ahí. Sí puede verlo en la pantalla, ¿no, señora? Sí, sí. Sí está visualizando. ¿Cuál más o menos escogemos? Acá hay un espacio. 299. Todos están en primer nivel, ¿no? Claro, todo es el nivel del suelo, todo es hacia adentro. El espacio hacia adentro tiene capacidad para cinco personas. Es como campo fe, ¿no? Aquí en Lima. Claro. Dígame, del lugar de entrada, ¿cuáles son los que están más cerca? ¿Los de esta tercera fila? 92, 89, 88, 87, 86, 81, 7, 9, 7, 8, 7, 7. Eso es uno más cerquita a la Panamericana Norte. Ya, el 87, pues. Todo con el 7. El 87. Ok. Ok. Muy bien, señora Carmen. Entonces, sería bueno que reserve un 20 por vía IAPE y me envía la captura. Y con eso ya ha regado la reservación de todos sus predios. Y de ahí ya completa los 480. Y ya, pues, este, el problema no se va a notar día. Bueno, ya, 20 soles dice, yo les estoy enviando el día de mañana, me manda en su IAPE, bueno, no sé, porque ya me tiene usted mi WhatsApp, para poderle enviar yo mañana por la tarde. Yo le voy a mostrar ahorita en pantalla lo que es el número de IAPE, qué persona debe ser. Un momentito, por favor. Sí. Un momentito, por favor. Aquí aparece en pantalla. El 938-373-443. A este número usted puede IAPEar, como lo hizo la clientita anterior, que compró dos lotes. Y de ahí yo ya le voy a la captura. Ah, ok, ok. Pero, de todas maneras, me lo envía por WhatsApp, por favor. Claro, de todas maneras, sería, por favor, que lo haga, bueno, hoy día, ¿no? Porque, usted sabe, las decisiones se toman y a veces ya realmente amanecemos, tenemos un sueño y no lo hacemos. Igual que la otra clienta, la verdad, que dijo, ya, yo tomo la decisión y lo hizo, mira, y ahora se va ya a dormir tranquila. Y ya, ya, ya tenía la necesidad de un lugar propio, algo a su nombre, y ese es el primer paso, lo va a lograr. ¿Qué le parece, señora, Carmen, si puede IAPEar a ese número? Ahora mismo yo me enlazo con su celular. Sí, no, mire, discúlpeme, ¿cómo se llama? Si me puede hacer el favor, mañana yo sí o sí le estoy enviando. Por lo que ahorita estoy, acá hay una reunión de un familiar, pero como yo he visto y ya más o menos también tenía la idea que me hubieran hablado, he dejado un momentito, que están ahí y me he venido a hablar, ¿no?, con ustedes. Y por eso yo le digo, pero mañana sí o sí yo, saliendo de la escuela, yo estoy enviándole. ¿Serán las tres de la tarde? Ah, tres de la tarde, ok. Muy bien, señora Carmen Valle, es un gusto haberla atendido, haberla ayudado, y no hay ningún problema, que ya mañana quedó pendiente del yapeo, de los 20 soles, y ya puede registrar. Sí, 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 más bien, bueno, qué bueno, ¿no?, que todo lo que me ha indicado, bueno, como dijo el señor, Sí, es un proyecto muy bueno y sobre todo este, es el desarrollo también ya con el tiempo de una ciudad y ustedes, bueno, muy acogedores y muy bien expresan, ¿no?, a donde el tema. Así es, señora. Sobre todo con los clientes, ¿no?, porque a veces, este, hay también que no saben dar su servicio, bueno, al público. Pero bueno, en este caso sí, sí, me siento muy contenta, más bien, y al contrario, me parecen señores muy serios. Y yo mañana estoy en la tarde enviándole. Más bien, gracias, muy amable. Muy bien, señorito, muy bien, señora Carmen, un gusto escucharla y gracias por sus palabras y vamos a seguir así mejorando. Y bueno, bienvenida, ya mañana estamos en contacto, esperaré el abono. Muy bien, señora Carmen, hasta mañana, muchas gracias. Ok, bendiciones para todos, cuídense. Javier, ¿qué tal? Voy subiendo lo de la clienta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, acá te he puesto 40. Voy subiendo lo del formulario, mientras todavía llega, bueno, mientras que vienen personas, ¿ya? Y después las llamadas, ¿ya? Ok. Para poder solicitar el plazo también. Ya publicando, poniendo el video también. Perfecto, gracias. Es mi número de llamadas. Ok. Ok. Pero estos 20 soles están solo para... Sin embargo, si ustedes quieren obtener el mercado también, tienen que pagar los 500 soles, ¿no? Y la firma del contrato se hace posteriormente. Nosotros o sus asesores, que también están aquí, les van a enviar el contrato para que lo puedan leer y ustedes puedan verificar su nombre, sus apellidos, su DNI, que esté correcto. Porque cuando hay cualquier número de ley, puede hacer un contrato y eso tiene un costo. Entonces, para evitar esos costos, les mandamos que ustedes hagan la revisión de forma anticipada antes de hacer el contrato, sea digital o pueda ser presencial. Nuestro cuarto punto es que tienen que pagar, ¿no? Y aquí nosotros le hemos dado dos meses de gracia, como lo que ya les expliqué. Sin embargo, nuestro punto número 5, cuando ya ustedes terminaron de pagar las cuotas, empieza el proceso de la titulación e independización. Nosotros les vamos a dar independizado. No les vamos a dar con acciones y derechos. O sea, es titulado e independizado. Como sé que vienen personas de otros países, clientitos que tenemos también de nuestro mismo país, pero de profundo, como decimos nosotros, de provincia. También lo hemos realizado, hemos conversado con el área notarial, tanto Lima, Navalle, que de que la minuta se viene el mismo día que la ejempla pública. Las dos, para que no tengan que hacer otro viaje. Y a los 15 días les estamos dando el testimonio o el parte notarial. El número sexto, esto ya es como una sugerencia a los que no conocen, de los que conocen, bueno, las hacemos recordar. Que tienen que sí o sí inscribir en la municipalidad su terreno. Porque si no lo hacen, la municipalidad les va a cobrar multa. Están solo 20 días después de haber finalizado la compra para registrar la propiedad en la municipalidad. Y esto tiene un costo de 300 soles con referencia a lo que vendría a ser la memoria descriptiva y el plato, que no están incluidos en el contrato. Estos son precios apartes. El de la titulación e independización más los 300 soles de lo que vendría a ser la documentación para que ustedes presenten en la municipalidad. No hay ni siquiera me ha afectado la gripe. Bueno, continuemos Álvaro. bien eso eso ya lo mencioné no de que no está incluido la divulgación ni el tema de los bases la forma de contrato como nos preguntaba carlos no lo decía carlos yo quiero saber si hay seguridad físico legal bien aquí está la seguridad físico legal firmas presenciales lima la mayoría son fechas fijas en este caso para este mes tenemos el 13 en lima y el 14 en la marcha y con referencia la firma digital es todos los días mucho más rápido y ustedes lo firman desde su celular o sea les llega les enseñamos cómo y firmas ustedes el que sigue álvaro aquí tenemos los lugares y las oficinas con quien trabajamos en la notaría de lima y sécula delgado y en chiclayo es la notaría medina tixi también se los vamos a enviar para que ustedes sepan para todos los álvaro en este momento para que lo puedan tener en el grupo de whatsapp también y se pueden compartir si bien que sigue si el que sigue álvaro a ver si me ayudan bajando un poco más bien con referencia a cómo van a ser ustedes para poder visualizar y ver su propiedad nosotros tenemos como referencia el mercado mayorista de la bayique el mercado mayorista de la bayique está en la misma panamericana no se puede es fácil de llegar la encafarma y la que sigue es mi parma nosotros nos reunimos en mi parma aquí llega la movilidad la actividad y la encargada es susan ortiz ella se encarga y les va a ayudar al proyecto y ahí hay también más asesores que les van a hacer la visita guiada en la visita guiada el pasaje es 15 soles tanto de ida y tanto de vuelta sin embargo los días que nosotros tenemos eventos como fue por ejemplo en la semana pasada orgullosa cuando hay actividad ese evento las llevamos gratis no hay problema y si nos vamos todos felices a pasarlo bien y con partir en Ciudad Largarroba y definitivamente van a haber más eventos porque recuerden que nosotros somos por temática y cada temática cada país tiene su entonces vamos a hacer que estas costumbres también sean parte de la labor bien y en este que en este caso también les invito a que ustedes pasen la voz a sus familiares porque recuerden si uno no ha venido a este mundo a servir pues nos sirve para vivir no entonces hay que ayudar a que puedan recordarles por algún consejo bueno que ustedes nos están dando invítenlo para aprovechar de esta oportunidad y así sus amistades familiares o conocidos puedan vivir en una ciudad nueva que se está creando desde cero y pasarlo al barón por acá o de repente miran en el chat del whatsapp para que puedan unirse los lotes que están disponibles por blanco los demás ya están comprometidos que siguen álvaro bueno como toda ciudad nosotros tenemos las vías no cortes viales que nos llamamos el consumo de genérico sin embargo vamos a llamarlo el ancho de la vía no tenemos la vía más grande que es de 22 la que sigue de 20 la otra de 15.5 las otras son de 12 y la de 10 si el que sigue estas son nuestras billeteras digitales para que ustedes puedan hacer pagos desde su comunidad de su celular tanto ya que también sale todo a nombre de él y a grandes paredes mi persona como lo van a hacer colocar la manzana el lote y el número de cuota que están pagando en este caso si es reserva reserva o si es su primera cuota de 500 dólares también lo colocamos también trabajamos con el bcp el banco de la nación escocia van para el banco y el banco pichincha todos estos bancos están disponibles hacia hola hola buenas noches buenas tardes buenas tardes señor uber lampa que sigue álvaro si tiene alguna consulta estoy las oficinas que está en economía de los cipreses a la espalda del mall de plaza comas casi al costadito de unicacho el horario de atención es de lunes a domingo desde las nueve hasta las seis los descansos son los días martes entonces de repente por ahí los martes y en el whatsapp que los que van a estar unidos se les avisa que los días son los descansos pero atendemos incluso los días feriados y en la mañana que es la misma el mismo proyecto kilómetro 885 y 886 a una hora desde el mercado a la payente para fácil dedicación y que siguen en la fecha nosotros tenemos ya más de 4.000 en este caso beneficiados con el financiamiento directo del propietario o propietaria en este caso que sigue estas son las fotitas del inicio del proyecto historial de arroba en nuestra primera etapa ahí está nuestra platita cuando inauguramos grupo constructor inmobiliaria una de las casitas también cuando estamos haciendo aperturas no hay otras fotitos acá de nuestros clientes cuando ya están construyendo su casita su material clientitos que van firmando en las notarías siga 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 que hay más clientitos que estamos sentados y ahí finalmente tenemos las redes sociales voy a poner acá ciudadanos ustedes pueden seguirnos como ciudad de algarrobo a encontrar y pero estoy buscando ahora para mostrar las fotitos porque hay muchas fotitos de los clientes acá que ustedes pueden visualizar me permite salvar un ratito para poder proyectar mientras te vas alistando con para poder mostrar así bien aquí tenemos no sé si ustedes pueden ver esto fue nuestro saludo por el día de la mamita y la promoción también que la estamos incluyendo sin embargo de la mamita el día de la mujer el día de la mujer bien aquí tenemos fotitos no sé si se ve porque cuando yo proyecto ya no puedo ver a nadie sino aquí están las fotitos de nuestros clientes que van al proyecto ustedes lo pueden ver incluso hicimos una un sorteo de una moto en el cual la ganador la ganador y el ganador está acá no no sabían manejar que se llevaron el carro y está bien la seguridad hay clientitos es en la notaría de acá de lima es en la notaría de lima acá sí en la de lima 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 el doctor cardiólogo también que compró su lotecito hay otro que compra varios no y aquí está la persona son fotitos no de época de los sorteos navidad con los clientes entregamos presentes si no la chocolatada detallitos esperando esto de acá no es una notaría de lima notaría de lima hay muchos clientes que vienen acá eso que viven acá no hay que tienen esa facilidad hay más clientitos en realidad tratamos de clientes que podamos para que puedan ellos estar acá y pues vean su antes y su después no es muy necesario hablando de seguridad no es lo que queremos nosotros transmitirlo de que vamos a estar desde sus inicios de ustedes y les vamos a llevar de la mano las raíces desde el inicio hasta el final para que puedan tener su casa con propio en el caso que no tengan el apoyo anterior que les hayan dado y si ya les han dado nosotros vamos a tener también ese financiamiento entonces para mí va a ser como una tarea cumplida de haber cada uno de ustedes hayan logrado en obtener lo que es la libertad financiera en bienes de lima de lima es bastante gratificante por eso los comparto para que ustedes puedan ver el antes y el después y tengan de alguna manera esa seguridad aquí donde podemos ver en las redes sociales y en clientes y yo voy a dejarlos para que ustedes puedan pasar a buscar por acá y encuentren las fotitos que puedan y ver recuerden que las redes estamos como ciudad algarrobo de lambayeque y yo creo que también ya les mostraron por ejemplo el tema de la de los videitos que nosotros hacemos para que ustedes puedan tener conocimientos de lo que es este ciudad algarrobo y en cuanto a nuestros consejos de bienes raíces que les damos no con la finalidad de que se cambie el pensamiento de consumista a inversionista gracias a ver si esto es nuestro proyecto es nuestra cuarta etapa de la panamericana norte vamos a hablar desde la panamericana norte esto es la panamericana norte en la parte rojita es la panamericana norte que ahorita así como los que conocen el norte ahorita tiene 10 metros lineales 10 metros de ancho pero el próximo año empieza a construir va a tener veinte nosotros tenemos aquí a la avenida es un raíz que están viendo no es un raíz tiene 22 metros más grande incluso que la panamericana pero esos dos metros lo vamos a utilizar para que sea este para para sardineles y así no que no sea muy pegado a lo que vendiese las viviendas o al mercado ahora aquí tenemos lo que vendría a ser desde aquí comienza la avenida que está aquí para un momento que vemos aquí de la avenida que está aquí vamos a bajar y vamos a encontrar la avenida nueva jersey entonces desde ahí comienza nuestro mercado mayorista son varias cuadras y termina en nueva jersey aquí tenemos nuestro agua y tenemos todas 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 todos los rubros los rubros que hay poquito creo que es ferretería y farmacia pero los más rubros todavía tenemos para que ustedes puedan elegir es más aquí les damos a la elección porque sabemos que todos tenemos ciertas destrezas pero al margen de eso no desde todos los rubros ustedes pueden alquilar esa pcs eso es cierto no solamente van a trabajar ustedes lo pueden alquilar bien entonces esto es nuestra parte eeuu como verán los nombres nueva jersey en kentucky y otros nombres que son propios de eeuu bien vamos a ir un poquito más álvaro hacia la panamericana y quiero mostrarles las vías que tenemos aquí recuerden que los lotes en blanco son los únicos disponibles acá tenemos las dos vías un segundito por favor vamos a la panamericana norte a la panamericana exacto aquí en la panamericana norte todos nos ubicamos verdad aquí tenemos la avenida de sunrise que viene desde la panamericana tenemos la avenida china suiza vamos un poco más a la a la izquierda álvaro y ahí en adelante tenemos calle no está la calle para que la calle islaterra la calle italia estas son matrices que van desde la panamericana hacia nuestra catorce etapas esto es nuestra tercera etapa la tercera etapa está pegadito también con con la primera etapa están en la misma panamericana y ahí nos vamos hacia el fondo ahora sí vamos a bajar y ver todos los lotes están de color blanco los lotes de color blanco en este caso los que están a 90 soles son estas de cada 90 soles no 100 soles estas de acá los que están 100 soles cuadrados muestran un saludo excelente hasta ahí los lotes que están en el precio de 100 soles mensuales y los otros si están en 170 soles mensuales por 100 meses recorremos lo que está extendido todas las personas blancas aparte en lo que vendría a ser nuestro mercado también solamente los que están en blanco y en la quinta etapa tenemos lo que es chico y verá el barrio muestra la china la avenida china aquí está la avenida china nuestra avenida china está pasando el parque este parque 37 es nuestro parque más grande que vamos a tener en el proyecto que es disneyland o sea el parque disneylandia pero peruano aquí en la parte etapa aquí los nombres chinos si alguien ha ido a china y tiene los nombres y conocen va a encontrar tenemos ya un cliente que ha comprado acá justamente está aquí en color anaranjadito entonces es que depende ya no de cómo uno quiera sentirse o sus raíces aquí tenemos el espacio china que está bastante bien ahora sí mostramos el campo santo para que puedan tener todos claros aquí con referencia al campo santo esto es la panorricana norte acá tenemos la entrada a la plaza número uno y tenemos hacia la mano izquierda otra entrada es la principal pero en la mano izquierda tenemos otra entrada que viene en la plaza la cual todas las propiedades a toda la propiedad de lo que es vivienda y comercio la avenida también grande y empieza nuestro campo santo que va a ser totalmente verde va a ser rodeado de todo verde entonces es muy importante aquí ya lo que son avenidas esquinas los clientes se han elegido no solamente quedarían lo que son blancos ahora es un poco más grande álvaro nuestra temática está de acá es la piedra lo hemos llevado así y bueno tenemos señor del mar entre otros cuantos espacios perpetuos tenemos aquí en su totalidad tenemos 141 mil espacios perpetuos de que cada uno de estos 141 mil tienen para abajo cinco niveles hay bastante hay muchísimo tiempo pero en mi época de pandemia cuando hablo con mis amistades se paraba de pandemias no es real le digo no las pandemias van a venir siempre no hay que estar tranquilos ahora aquí cómo se va a hacer todo el proceso no es que van a enterrar como lo hacen antes no aquí hay por un tema de seguridad con un tema de cuidado tiene con sarcófagos no los sarcófagos son de cemento como unos bolsillos y ahí se mete al cuerpo y se los va enterrando es muy salubre es bastante cuidadoso y respetuoso sobre todo porque se trata de honrar a nuestros seres queridos y a las personas que nos han dejado su legado bien entonces esto es ciudad al arrobo aquí les he presentado a los álvaro vuelva a repasarnos porque todos los que se han quedado ya han escuchado y han querido cambiar su libertad financiera encontrar su paz y libertad financiera y dejar la mentalidad de consumista inversionista yo sí les tengo un regalito para cada uno de ellos que les sabré que son los termitos en el cual pueden recogerse aquí en lija en el momento que se tiene encontrado o en en la mayeque no cuando la mayeque donde estén igual los regalitos se les hace llegar listo esto es nuestra nuestro plano nuestra promoción como ya lo vieron ahora cómo es la forma de hacer las reservas aquí los que están interesados ya tienen que hacer si es que quieren dar solo el campo santo eh hacen la reserva con veinte soles pero si desean con todo el mercado que es el paquete completo ¿no? es el lote de ciento veinte supuesto mercado para que ustedes elijan el robo que desean más el espacio perfecto para cinco personas todo eso si tienen que hacer su primer pago de su primera cuota más el contrato de una vez ya ¿no? entonces ¿y qué tipo de contrato van a realizar? como ya les mencioné es notarial o puede ser digital lo único que me tienen que decir acá si van a querer boleta una vez que han hecho el depósito muestran los álvaro en los depósitos hacen el depósito mandan a este mismo número del yape en este caso la reserva o el pago de los 500 soles y eligen sus precios ahora aquí tienen que elegir eh si quieren boleta quieren factura si quieren firmar en lima o en cuantos precios también van a querer ¿no? es dependiendo de ustedes ahora pueden conversar en el chat ¿no? si habíamos conversado por acá por acá es nuestro chat donde ustedes pueden inscribirles vamos a ver si tienen preguntas también les puedo responder ahora resolver ahora eh igual tengo a parte del equipo aquí así que eh les escucho hacen su manito y yo les puedo responder por este medio ¿sí? adelante ¿sí? ifed ¿sí? ah bien muchas gracias La cámara. Estoy con un poco de gripe ahora mismo. Antes del cambio del clima. Bueno, estaba mencionándoles entonces, el IAPE, si gustan los dictamos, es el 938-373-443. El 938-373-443. Y por acá me mencionan que si tienen alguna pregunta o si quieren algún tipo de facilidad que se les pueda dar, solamente coloquen sí o alcen el micrófono. Recuerden que yo los puedo dar una mano siempre y cuando los escuche también, ¿no? Así no es un poco complicado saberlo. Solamente ponen acá. Alcen la manito para los que quieren consultar. Bien. ¿Quiénes nos han acompañado desde un inicio? Buenas noches. Ok. Comprendo tu pregunta. Mira, en este caso no hemos tenido ningún problema si era una de las preocupaciones que inició de algunos clientes que nos mencionaron que cada siete años había cortes en el norte. Bueno, habiendo ya hecho mi investigación antes de comprar la propiedad, sabíamos que no era posible que eso sucediera. Sin embargo, hemos podido dar fe de que eso no pasa. Sí, se pone súper verde, se pone hermoso, porque realmente la lluvia parece selva, verdecito. Si tienes fotos, Álvaro, a ver, muéstranos para que lo pueda ver. Elian Rojas. Y la calidad de tierra que tenemos también es buenísima. ¿Cata? Para que la puedas mostrar. Buenas tardes. Estamos viendo un atardecer en Ciudad del Algarrobo aquí con las clientas. ¿Cuál es tu nombre? Sarita Ventura. ¿Y el tuyo? Diana Vargas. Perfecto. Señora Sarita y señora Diana. Estamos observando aquí nuestra calicata de Ciudad del Algarrobo. ¿Y para qué está hecha la calicata? Básicamente es para demostrar que nuestro suelo es 100% firme. ¿Ok? Así que pueden construir lo que es su casa de los pisos que ustedes deseen. Considerando los permisos y si desean construir más, solicitándolo a la municipalidad. Ven un panorama hermoso, un clima precioso, también el tema del cielo. Y para la parte de allá tenemos a nuestras casitas de machimbrado netamente ecológicas. Así que, estimados inversores, los invitamos a visitarnos. Estamos aquí todos los domingos. Bye, bye. Excelente. Esa es parte de lo que vendría a ser el cuero. Ahora, con referencia al tema de la época que llovió, cómo se puso la zona de Ciudad del Algarrobo. Súper verdecito. Si tienes alguna, un videíto, Álvaro, me los proyectos, por favor. Chequea, revisa, mientras contestamos a ella. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Luis preguntó, dice, El número de la inmobiliaria está el previo. Ya contestamos esto, ¿no, Miriam? Sí, en este caso está el nombre de Elvier Nález. Como pude mostrarles la propiedad y como también lo hemos compartido por el WhatsApp para que ustedes tengan. A mí, para mí, de verdad, la transferencia es lo más importante que tiene que ver. Por ello, es que toda la documentación que de por sí ya es pública, es decir, los registros públicos, no dice, es público. Entonces, yo los facilito a ustedes para que ustedes puedan tomar decisiones, para que ustedes puedan verificar, para que lo tengan. No, no, eso de mandarles a que revisen, yo sé que hay muchas inquietudes, cierto, que te mandan, que revises, investigues. Incluso los contratos no son materiales de ellos. Ellos te dan los contratos firmados en su mismo recinto, es decir, en su mismo oficina. Para mí eso, bueno, no soy partidaria de ello, porque también yo no he tenido lotes al inicio. Y he aprendido muchísimo a patadas, ¿no? Por ello es que a mí me encantaría, pero es encantado que me lo den así, servidito, la documentación, la capacidad de pago. Cuando uno aprende, lo que quiere es ahora hacer las cosas conforme le hubiese gustado que sea para ella. No es escaso para mí. Por eso es que les doy toda la información. Es rarísimo que lo vean con otras instituciones. Se les digo así porque yo he sido cliente de la mujer. Ahora estoy en el otro lado. Por eso les facilito todo. Luis, con toda tranquilidad, si gusta, me das tu gusto ahora mismo y yo le envío la documentación. Pero ya sé que Álvaro los ha enviado. Álvaro, ¿llegaste a enviarlos a todos? Sí, ¿no? Ah, qué excelente. Listo, Álvaro. Proyectalo, Ciudad de Alvaro. ¿Por qué invertir en bienes raíces? La respuesta es muy simple porque son activos y los activos generan retorno de inversión. ¿Te has dado cuenta que pasas comprando un celular y múltiples celulares durante largo tiempo? Así es. Pagas 100 soles durante 70 veces, por ejemplo, y entonces terminas de pagar y adquieres otro y otro consecutivamente. En cambio, y si tú compras tu terreno con una cuota de tan solo 160 soles, que es la oportunidad que brindamos aquí, al momento de terminar de pagar tu lote ya vale 5 veces más. Eso es lo que te genera plusvalía justamente en un mediano a largo plazo. Si estás interesado y quieres saber cómo invertir, por favor, accede a la asesoría en el enlace que te dejo aquí abajo. ¿Por qué invertir en bienes raíces? La respuesta es muy simple. Sí, bueno, ahí vemos parte de lo que está, en este caso el de Elia, está Ciudad de Alvaro con platitas que ha crecido. Pero no nada de lo que puedas preocuparte, o sea, no pasa eso. Para cuando uno hace una inversión, ya conocedora de predios, siempre hacemos una investigación, no solamente de siete años atrás, sino hacemos una investigación de todos los años de registro que hay como comunidad campesina. Y ahí vemos las zonas que se han sido afectadas con una actividad. En este caso no hay ese problema. En los documentos a mí también, le hice el video. Perfecto, Elia. Ya, Miriam, ¿lo puedes enviar, Miriam? Sí. Listo, Miriam, se acaba de enviar. Listo, por ahí te va a enviar, Miriam. No, Erwin. Ah, bien, perfecto. Bien, bueno, pues, estamos ya. Yo sé que han entrado algunos recientes, ¿no? Y algunos están ahí. Bueno, tomamos la promoción para que puedan los recientes que han ingresado, ver de lo que estamos. Y los antiguos que estuvieron aquí presentes también, voy a consultar. Ah, Elvir, ¿no? Él lo he tirado. Alzaste la manito, te escucho. Sí, Elvir. Escuchamos, Elvir, o de casualidad alzaste la mano. Creo que de casualidad alzaste la mano, ¿no? Sí, porque no lo escucho. Ok, ya bajó su menino. Entonces, si deseas preguntar algo, es el momento. Bien. A ver, voy a, voy a consultarlo acá. Lo que decía Susa hace un ratito, hacía una comparación de los de comprar los celulares. La comparación de los celulares, uno se pasa a comprar los celulares y eso no es tuyo, porque cada vez que sale un celular nuevo, pues, este, volves a gastar, ¿no? Y nunca, nunca te va a dar liquidez, al contrario, es un gasto. Por eso tanto, hacemos ejemplos con los carros. No te compras un carro porque desde el momento que lo sacas de la casa, del lugar de donde venden, ya no contienen ni el mismo precio. Jamás te puedes poder dar el mismo precio de vender. Sí, pues, haciendo una propiedad, tú vas pagando la cuota que es de 170 soles, ¿no? Por 100 meses. Pero en términos de pagar esos 100 meses, esta misma propiedad te va a dar de 3.000 a 5.000 soles mensual de por vida. Por tres propiedades. De por vida te va a dar esa mesión. Y no solamente eso, que la misma propiedad, cuando tú lo quieras vender, va a costar más de un millón. Tanto es así que, por ejemplo, yo compré la primera propiedad que Sus María, donde la propiedad costaba 30.000 soles en ese momento. Ahora esa propiedad está costando un millón y medio. Imagínense. Aparte que me ha dado los alquileres mensuales, ¿no? Alquiler mensual de ahí está costando 2.500 soles. Imagínate, 2.500 soles mensuales. Eso es mensual. Y cuando se vende la propiedad, va a estar costando, pues, ya son 2 millones. Eso es lo bonito. Por eso que Susan te hacía una referencia que no compres teléfono, sino compra una propiedad. Claro, lo vas a pagar como si fuera un teléfono mes a mes, con la diferencia. Porque cuando terminas de pagar esta misma propiedad, te va a dar de más. Antes que terminas, te puede dar, pero tú puedes anhelarla. Bueno, esas son las ventajas de invertir en bienes raíces. Bueno, ahora sí, vi acá un mensajito de alguien que escribió. Ah, ya. Reciclaje o relleno sanitario. Elian, ¿tú te dedicas a hacer reciclaje? No, no, no. Sino que siempre para mí ha sido un tema de preocupación con el hecho de que cuando se habilitan zonas urbanas, recuerde usted que, pues, nosotros siempre producimos desechos, gran cantidad. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Generalmente, las ciudades tienen una zona que es como para relleno, ¿no?, sanitario. Y... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un cliente ahorita en... Hoy te voy a pasar su contacto. Dicen, me interesa, dicen. Te voy a pasar su contacto. Le digo, inscribí en el grupo 6. Por eso no lo tienes. Ya no te voy a pasar su contacto. Contáctate con él, le escribes al cine. Ahora mismo lo voy a decir. Ahora mismo. De... Procesor. Me interesa. Ya. ¿Dónde estás? Javier, 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 Javier. Ya, después de que terminemos de tener al cliente, hay justamente unas clases en línea justamente de cómo vender lotes. El señor Elvia me ha comentado que se los pasa a ustedes. A ti, a Miriam y a Jesús, para que vayan aprendiendo cómo hacer ventas. Por si acaso, no mencionen nada de la inmobiliaria, más que nada para no generar conflictos. Entonces, solamente aprenden nomás. Hacen sus consultas, sus problemas teóricos de repente al ponente que esté exponiendo y así para que puedan resolver sus dudas. ¿Está bien? No, perfecto. Muchas gracias. Hoy, este... Hoy, en el acto de mi familia, he minimizado las pantallas. Y... Pues no la encuentro, no puedo maximizarlo. Bueno, te dejo ahí encargado, pues, el cliente. ¿Te pasas el link de... Bueno, de la clase en línea gratuita que estás haciendo? ¿Está bien? Estimado, una consulta. Sí. Coméntame. Es experto en computación. Hoy he minimizado de... Es que está el acto de nueva. He minimizado la barra, pero yo no veo por ningún lado para maximizarlo. Ya, mira. ¿Tienes el touchpad? Sí. Ya. Con tus tres dedos, con tres dedos de tu mano, justamente de abajo hacia arriba, súbelo. Ah. A la vez, juntos. Ah, sí. Ya veo. Ok. Ajá. Así es, es un atajo que puedes usar. Y también funciona a la inversa. Si quieres ocultar todo, hacia abajo. Bueno, te pasé. Voy a pasarle a... Susa. No, no, no. Ya vamos a cruzar el... Link, distancia de mi mente. ¿Sí? Sí. 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 Ya, entonces, bueno, puedes retirarte del Meet, no es inconveniente, pero, o igual quedate haciendo un rato, pero para tener a tu cliente, si lo quieres atender aquí, pero de ahí, de conséctate de mirar la clase que te menciono. Sí, voy a salir un momento del Meet, ¿no? ¿Ya? Este es un cliente. Buenas tardes, buenas tardes, es Electronic. Electronic, señor de Electronic, bienvenido a la sala de proyecto Ciudad de Algarrobo. ¿Tendrá alguna consulta, señor de la empresa Electronic, no? ¿Qué es eso? Caballero, una consulta. Sí, cómo no, dígame, caballero. La ciudad de Algarrobo, ¿dónde queda? Sí, le voy a proyectar la pantalla para explicarle brevemente. A ver. Sí, le voy a proyectar la pantalla para explicarle brevemente. Ciudad de Algarrobo, Caballero, se encuentra en el departamento de Lambayeque. Exactamente, bueno, en la misma Panamericana Norte, en el kilómetro 885. A una hora de Chiclayo y a una hora de Piura, ¿no? Y también a una hora de las playas del norte. Es una ciudad completa, pues, que va a tener todo lo que una ciudad requiere, como comercio, lo que es primaria y secundaria, universidades, institutos. Y, aquí un momentito, estoy entrando a brochure. Sí, lo veo en pantalla, ¿no? Ciudad de Algarrobo. Nosotros estamos rodeados de todas las agroexportadoras dedicadas a la siembra de cultivo, de lo que son frutas. Como esta fruta que es la pitahaya. Aquí se puede ver en plano. Aquí está el punto donde está ubicado Ciudad de Algarrobo. Y aquí abajo está Chiclayo. ¿No? Hace una hora, sobre el mismo Panamericano, hace una hora, ya está Ciudad de Algarrobo. Y una hora más adelante, llegamos a Piura, ¿no? Estamos a una hora de distancia de las playas. Todo el sitio es completamente plano. No hay contaminación, es un lugar bonito. Estas son las playas del norte. Unas playas bonitas, como usted comprenderá. Playas limpias, blancas. Esta es Ciudad de Algarrobo, al pie de la Panamericana norte. Y está rodeada por las agroexportadoras, como esta empresa que se llama Terra. Bueno, la primera y la tercera etapas son las que están pegaditas a las Panamericanas norte. Primera, segunda, tercera. Estamos actualmente en venta de la cuarta etapa. Bueno, la empresa ha pensado en todo. También ha dejado nueve hectáreas de espacio para la construcción de un futuro aeropuerto. Porque se proyecta que esto va a ser una zona turística, comercial. ¿Por qué no, no? También podemos poner lo que es un espacio que ha quedado para, más adelante, ser una laguna artificial. Un centro espacioso, en algún futuro poder pasear. Y lo más importante, los documentos físicos, colegales, todo un certificado literal. Y usted lo puede constar en la segunda, ¿no? Todos los predios están a nombre de la única persona, que es la señora Elvia Hernández. También constamos la señora Elvia Hernández Paredes. Nosotros tributamos a la municipalidad de Olmos. Ahí está la constancia de no deuda, municipalidad. Tenemos la licencia que también le hemos sacado en la municipalidad. Previamente, todos los estudios se han hecho, se han presentado los planos. Y nos han dado la resolución de licencia para la habitación urbana, ¿no? Para convertirlo en un predio erizado de tierra, pasar a la etapa urbanística. Todos los pagos que se han hecho del HR y el PU. Donde la municipalidad, pues, especifica el terreno. Y de ahí sacan un porcentaje para un cálculo de los pagos de impuestos. Este es el certificado de notificación de la municipalidad de Olmos. Por lo pronto, nos permiten los parámetros construir casas de dos pisos y una azotea, ¿no? Como les comenté, ya está la Panamericana Norte. Primera etapa, tercera etapa, segunda. Y actualmente estamos ubicados a la venta. La cuarta etapa. En el pisado, al lado, viene, está ubicado el mercado mayorista. Todos los lotes son de 120 metros cuadrados. Los que entran en la promoción, ¿no? 120 metros cuadrados. Y en su contrato, ya estipula que va a venir con los servicios básicos, como son luz, agua y alcantarillado. Este es el tamaño de un, bueno, de un puesto en el mercado mayorista, ¿no? De la ciudad de Algarrobo. Los puestos en el mercado mayorista, todos son de 42 metros cuadrados. Estos son los espacios perpetuos ubicados en el Campo Santo, que también está ubicado dentro de la ciudad. Bueno, esta es la promoción que ha dictado la gerencia, que se llama Cábala Triple Inversionista. Este es triple inversión. Tenemos un lote y en el contrato va a figurar que gratis viene lo que es el puesto en el mercado y gratis lo que es el espacio dentro del Campo Santo. Tres previos que pueden ser a nombre suyo, ¿no? El proceso de la compra es el siguiente. Todo cliente que se decide se puede abonar con 20 soles y luego ya, pues, en los 480 restantes, tienes hasta 7 días nada más para poder, este, completarlo, ¿no? En total son 500 soles como una inicial, primer pago y una vez que ya completó todos los 500 soles, contrato de compra-venta, notarial, ¿no? La notaría que tenemos aquí en comas, ya que la oficina de nosotros se encuentra en comas también. Luego de los pagos de los 500 soles, después de 30 días ya pasa usted a pagar su cuota mensual. La cuota mensual es de 170 soles durante el laxo de 100 meses. Sumado todo, les saldría en total 170 meses, un laxo de 8 años, ¿no? Ok. Ok. ¿Qué le parece? Señor, ¿usted está ubicado en Lima? Sí, en Lima. Sí, ¿me editas? A ver, la comunicación no es muy buena. Sí, caballero. Sí, la señal. Sí, sí, lo escucho. Ya, bueno, entonces... ¿Me edita su nombre? ¿Mi número de teléfono? Sí, por favor. 99-80-57-882. 99-80-57-882. 8-8-8-2. ¿Su nombre, señor? Alejandro. 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 ¿Qué le parece este momento? ¿Su apellido? Paredes. Ah, Paredes. Mucho gusto, señor. Alejandro. ¿Qué le parece hasta el momento? Sí, me parece interesante. Sería cuestión de ir a hablar a su oficina. Me dice que tiene oficina en comas, ¿no? Así es, sí. Por su WhatsApp, yo le puedo mandar más información, lo que es la dirección. Y poder fijar una fecha para reunirnos y que nos conozcan en oficina, poder conversar y realmente se anime a separar, ¿no? Claro. Me manda los datos por al WhatsApp, por favor. Los detalles. La ubicación está realmente, pues. Sí, ¿cómo no? Sí, tenemos información para enviarle. Ya tengo su dato bien, señor Alejandro. Hasta pronto. Ya yo me estoy comunicando con usted. Ya, un gusto, un gusto. Hasta luego. Gracias. 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 Y tu pregunta Lidia. Hola. Hola. Listo. Elvir. Te escucho por acá. Adelante. ¿Qué qué será la la consulta que quieres hacer? ¿No suerte más fuerte? Hola. Buenas noches. ¿Ahora me escuchas? Claro que sí. Ahora te escuchamos fuerte y claro. Ok. Eh. Una pregunta. Sabemos que en las zonas del norte, ¿no? de Tampayeque, como figuras, siempre en verano llueve. llueve harto. Bastante. Entonces, ¿han considerado en el proyecto algún sistema de arquitectariado? Sí, claro. Por supuesto. En tu contrato que vas a tener con nosotros, por ejemplo, alcantarillado de agua, luz. Ahora el gas, vamos a tenerlo, pero después. Porque también vas a los conductos de gas por la propiedad. Así que vamos a tenerlo todo. No sé. Ahorita sí hay en Chiclayo también de gas, ¿no? Antes no solo era gas en Lima con cálida, pero ahora ya hay en Chiclayo de gas. Sí. Eso, eso es eh. La respuesta es que llueve mucho y que por falta de planificación es lo que Chiclayo en sí se se va este inundando. No tendría porque inundante es donde no lo han dejado. Por la rejilla por donde pueda ir el agua, ¿no? Inmigrar. Se embosa y causa caos, ¿no? Sí, así es. Es planificada nuestra ciudad de Ardarrobo. De manera que todos esos detallitos no va a existir. Todas esas lluvias, en este caso inundaciones para las casas que son afectadas, no lo vas a ver porque desde ahora están planificadas y en el contrato va ese tipo de servicio que lo vas a tener. ¿Alguien más que quiera hacer? Excelente, Erbid. A ver, ¿quién más está por acá? Hace un ronito. No, yo creo que no hay. Entonces, los que estuvieron primero, Álvaro, tómalos aquí. Vuelvo a pasar nuevamente para considerarlos en su momento, ¿sí? Bien, listo. Es decir que no hay más preguntas. Vamos a presentar nuevamente las posiciones y les voy a preguntar a cada uno de ustedes si están interesados por alguno de ellos o cuál es el motivo que el cual no les interesa en el momento, ¿no? Exacto. Bien. Yo, honestamente, siempre les recomiendo esta promoción porque tiene pues todo, ¿no? Tiene todo. Lo que uno debería de pensar es de cero. Y no todos los tiene para ofrecerlos. Aquí vamos... A ver, Zacarías. Vamos a ver abajo de la zeta. Zacarías se vaya, ¿no, Pérez? Quiero escucharte. ¿Qué piensas de esta promoción que te hemos presentado? ¿Te interesa? Creo que no está, ¿no? Hola, Zacarías. Ya. Entonces tenemos a Viviana que sigue. Viviana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinas de esta promoción que tenemos para ti? ¿Qué es lo que te motivó a ti a unirte a nuestro grupo y a esperar que te podamos dar esta asesoría y también esta promoción para ti? Tampoco está, ¿no? Bueno, vamos a la... Está bien. A ver, adelante Viviana, te escuchamos. Bueno, recién entrado. Y lo he visto la propaganda, ¿no? Recién estoy escuchando. ¿Tenemos que descargar? No. Ok. Entonces, ¿cuántos más? A ver, vamos a ver si hay más reciente para hacer una explicación mucho más rápida y puedan entender el contexto, ¿sí? Eduard también entró reciente, ¿sí? A ver, Eduard, escuchamos. Tatiana, ¿estás de buen rato? Reciente. Rosy, Emil, Miriam, si es parte de equipo, Matías, Luis, Junior, Julia, Edwin. Creo que son antiguos ya, ¿no? Ya entraron ya. Bien. Adela también. Claro, es parte de equipo. Listo. Entonces, vamos a explicarte a ti, Viviana. Bien. Bien, Viviana. Vamos a hacer un pequeño repaso, Álvaro, por referencia. ¿Qué es lo que te gustaría, Miriana, a ti, saber del proyecto? Miriana. Para poder más o menos. No sé. Ahorita estoy viendo, ¿no? Lo que han puesto ahí promoción por un mes. En el primer contrato recién estoy mirando, ¿no? Lo que están poniendo. Ah, ok. La promoción. Ya. Bueno, mira. Nuestra promoción que tenemos para ustedes y los que recién han ingresado y los que están aquí ya saben. Es nuestra cabala triple inversionista. Es un lote de 120 metros cuadrados, más un espacio perfecto familiar, que es para cinco niveles y un puesto de mercado mayorista. Es lo que tenemos nosotros. En primera instancia, nuestra cabala triple inversionista. El costo de 170 soles mensuales por 100 meses, ¿no? Está súper holgado. Y adicional a eso, vas a hacer un contrato con nosotros. Tanto puede ser digital o presencial. Les damos boleta, les damos factura para que ustedes puedan tener esa seguridad físico-legal, ¿no? Políticamente. ¿Qué les damos también? Un contrato de agua, de luz, alcantarillado, por el otro. Desde ya. También te vamos a dar el contrato de luz, si es que es, digamos, ropa, zapatillas, o no sé, de repente artefactos. Una farmacia te vamos a dar servicio de luz, pero si lo deseas para lo que vendría ser comida, vendría ser carne, pescado, ahí sí te vamos a dar con los puntos de agua. No, también farmacia les damos con un punto de agua. Entonces, muy importante que tienes que saber eso, ¿no? De que nosotros le vamos a dar con el punto de agua y la luz. Entonces, todo eso no te va a subir ni un sol más. Los 70 soles por 100 meses y tiene sus servicios básicos en el lote, servicios básicos en el puesto de mercado, ¿sí? Y tan solo el contrato nomás con respecto a lo que es el campo santo, los espacios de perro. Eso es lo que tenemos nosotros en esta promoción. ¿Y cuánto tienes que pagar? 500 soles, que es la primera cuota que incluye 170, más lo que vendría a ser tu contrato, ¿no? La primera cuota que se va a firmar en la notaría, puede ser en Lima o puede ser aquí en la paquete o Chiclayo, una de las dos. O puede ser digital, si estás muy lejos, porque como tengo clientes también de otros países, por ejemplo, vienen y lo firman digitalmente de cualquier parte del país o del extranjero, así es. ¿Hasta ahí quedó claro, este, Miriana? Disculpe, ahorita que estoy viendo, esto es el terreno, ¿dónde es ubicado? Creo que dice en la promoción, dice casa, un puesto y como, ¿no? El terreno para un cementerio. Ajá, así es. O sea, no, la promoción es de una casa más un puesto más, ¿no? ¿Cómo y dónde es la casa? ¿En qué lugar es el área? Disculpe, es que he entrado por tarde. Todo esto es... La ubicación te voy a mostrar ahora. Álvaro, por favor, preséntame la ubicación. Ya, aquí te presentamos la ubicación. Mira, estamos ubicados en una Panamericana Norte, en el medio o en la frontera de dos departamentos. O sea, el departamento Pibra y el departamento Lambayeque. ¿Ya? Lambayeque y Piedra. Pero pertenecemos a Olmos. Pertenecemos a Olmos. ¿Por dónde vamos? ¿Tú eres de Lima o eres del norte? Arequipa. Arequipa. Bien. Entonces, puedes mostrarlo, Álvaro, en el plano a Arequipa. Busca este ciudadano de Arrobo para poder verlo digitalmente y así vamos a ubicar Arequipa. Tenemos clientes de Arequipa. Miriam, tu cliente de Arequipa, ¿verdad? Sí. Mira, en esta zona la diferencia de Arequipa va a ser el clima. El clima es súper hermoso. Calor todo el año. Y todo, sobre todo que es planito. Súper planito. Es muy hermoso. Y estamos en una fábrica del norte. Si buscamos desde Arequipa, ¿dónde estás tú? Este es el lugar donde estamos nosotros, ¿verdad? Aquí. Ahora, si nacemos más chiquitos nosotros, podemos ver un poco más. Esa es la carretera que se va a Estados Unidos, ¿no? Muestra de Estados Unidos, Álvaro, donde se ubica. Por acá se pasa y llegamos a Estados Unidos. Esa es la forma. Un poco para que veas el recorrido. Tenemos muchísimos clientes de Estados Unidos que son latinos. Bastantes clientitos de allá que vienen y invierten en nuestra zona ciudad de Álvaro. ¿Por qué? Porque es una zona que está llena de agroexportación. Y pues está en el ojo del mundo. Ahora mismo, alrededor de la ciudad de Álvaro de nuestro proyecto, están sembrando pitahaya. Se está sembrando arándanos. Se está sembrando seré de medicina. O sea, y todo alrededor del contorno de la ciudad de Álvaro es puro productos de agroexportación. Entonces, liquidez por donde lo queremos ver. Segundo, de que nuestras temáticas de nuestro proyecto están siendo por temáticas de países, país Estados Unidos, país Perú, país China. O sea, estamos globalizándolo todo. Esto es para ti, Viviana, y los que están presentes. Ahora, hagámoslo un poco más pequeño, Álvaro. Listo. Ahora sí, nos vamos a la ciudad de Álvaro. Bien. Aquí, como puedes ver, hay dos líneas, ¿no? Dice la rayeque y dice frontera. Desde donde está el puntito rojo hasta la frontera es la ciudad de Álvaro, a la mano derecha. No para el mar, es para la mano derecha. Esta es, si lo enfocas un poquito más para que pueda visualizarlo desde el lugar donde ella estaría, ¿sí? Sí, acá lo puedes ver. Bien. ¿Alguna pregunta ahí, Viviana? ¿Todo claro? Disculpe, una consulta. Ya, y el puesto, ¿dónde es también el mismo Lambayeque? Sí. ¿Y cuánto tiempo de viaje de aquí hasta Lambayeque se tendría que irse en avión? Ah, en avión. Mira, de acá de Lima a Lambayeque es una hora. La verdad, menos, pero hasta bajar del avión y todo es una hora. Pero si te vas por tierra, de Lima a Lambayeque, es doce horas. Yo suelo viajar a veces doce horas. Pero últimamente me estoy yendo por vuelo, ¿no? Entonces es mucho más raro. Ahora, desde Arequipa para Chiclayo creo que sí tienes. Y vuelo tienen que ir a Arequipa a Chiclayo. Y, de repente, por la distancia que veo, creo que unas una hora y media será. Vamos a ver mucho. Ahora, de repente, hay una forma de hacerlo más corto. Pero si lo ves como inversión, que es lo que yo siempre les menciono a los clientes, no importa en qué parte del país esté. Porque recordemos que McDonald, KFC, ellos, por ejemplo, están en Perú, están en Estados Unidos. Creo que también están en... Bueno, en todo el mundo, en toda parte del mundo hay un KFC o un McDonald. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos alquilan la propiedad a las personas que viven ahí y les llega el dinero a su celular, a sus cuentas bancarias. Y ahí lo administran. O sea, no importa en el lugar que esté la propiedad. Mientras lo compres al crédito, mientras sean las cuotas congeladas y mientras sea un terreno, porque tú lo puedes poner aquí, el nombre y nadie te lo va a poder tocar. Así sí. Pero puedes heredar, puedes... Lo que quieras hacer con tu propiedad. Y en esta ocasión, no solamente es una, son tres propiedades. También puedo vender el Campo Santo, el Espacio Perpetuo, claro que sí. En pandemia, buscaban campos santos a todas familias enteras que vendían su casa, porque se puso tan caro que la gente aprovechaba en vender esos espacios perpetuos a un servicio súper caro. Entonces, tú puedes venderlo si quieres por ahí traspasarlo y todo es posible. Pero si lo ves como inversión, porque de repente ahora estás lejos. Pero el clima es buenísimo. De verdad que yo, yo vivo en Lima, por ejemplo, y me encanta porque en el Chiclayo, en la zona del Chiclayo, la comida, el clima, la zona todo es plana. Es muy lindo. De repente te conviene cambiar el clima en vacaciones o te conviene de repente alquilar la propiedad y para lo que vendría a ser almacenes. Hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en terra, está pegada a la propiedad y ellos son más o menos como 1.200 personas ahora mismo. Y ellos quieren alquileres porque van desde Piura y desde Trujillo, que también es lejos, van a trabajar. No hay pobladores. Estamos armando la ciudad. Ellos quieren alquilar. Quieren ahí que alquilan, ¿no? Y casitas de madera para que la gente se quede a dormir ahí. Porque comida tiene en terra, ¿no? En su trabajo tienen la comida. Pero falta un lugar donde puedan quedarse a dormir y así puedan descansar un poquito más y no estar trajinando el viaje, ¿no? Que son más o menos tres horas, ¿no? Todos los días son seis horas de viaje. No duelen temprano. A las tres de la mañana están levantándose. Y el cuerpo, pues, no les da, ¿no? Sobre todo cuando tienen que reunir en el trabajo. Eso sería mi sugerencia, mi consejo, Viviana. Pero invertir en mis raíces siempre te va a dar. Esté en el lugar que esté. Tanto así que hay mucha gente que de aquí peruanos invierte en Estados Unidos. Y míralo tan lejos que está en Estados Unidos. Súper lejos, ¿no? Y hay mucha gente que, por ejemplo, invierte en Ecuador. Invierte en Trujillo. Invierte en Viura, ¿no? Y está súper. Sé que también invierten muchos peruanos en tu lugar donde estás, que es Arequipa. Porque no tienen frontera. No tienen frontera. La liquidez siempre va a llegar. Exacto. Bien. Algo más de repente que quieras despejar acá, Viviana. La documentación, como te mencionaba y mencionaba todos, están a mi nombre, ¿no? A Elvia Hernández Paredes. Así que el contrato vas a firmar conmigo. Claro que tengo un equipo. Por ejemplo, está Viviana acá ahora. Y está el señor también Carlos. Álvaro, ¿no? Así. Sí. Y para poder atenderles a ustedes. Pero cada cierto tiempo me gusta a mí pasar con ustedes. Demostrar que es posible tener una propiedad cero. Bueno, pues ahora ya no tengo ese cero. Lo he puesto tres. Y aún así me han aumentado ceros más porque tengo treinta mil premios, ¿no? En estas alturas lo que yo quiero también es ayudarles a que ustedes cambien de opciones, ¿no? No tengo que tener inversión. Y sobre todo no en cualquier inversión, sino en bienes raíces, que es la más duradera a pesar que haya pandemias o haya guerras. A pesar de cualquier cosa, las propiedades siempre van a estar progresando en plusvalía y en alquileres de mensualidad. Bien, espero haber podido apoyarles en este gran día. Yo generalmente me quedo hasta las diez y faltan dos minutitos más para quedar. Las personas que han hecho el depósito de repente de la reserva, me lo hacen saber para poder... Oh, el señor Carlos me ha hecho que lo pasé en mí. Bueno. Ya, pero ya está aquí, ya. Ok. Buenas noches, buenas noches. Señor, bienvenido a la sala de robo. ¿Cómo le va? Le cedo la palabra, caballero. ¿Cuál es su consulta? Sí, pues. Este... Reservar sus lotes, ¿ya? Los lotes se reservan por este metro, por acá. Disculpe, una consulta. Sí. Digamos, este proyecto lo van a... O sea, como, digamos, se compra el terreno, ¿no? Como dice de... de algarrobo. O sea, se van a... se van a... se van a... ¿Va a haber un equipo trabajando ahí? ¿Cómo? No lo sé. O solamente se van a comprar el terreno. No lo he escuchado, de verdad. No sé. Porque dicen que es algarrobo, ¿no? Entonces, yo estoy en Arequipa. Y eso, ¿cómo va a ser? O sea, lo voy a alquilar el terreno. ¿Cómo hablar de quién de eso? No lo sé, no. Ah, ok. Te estábamos dando ideas de lo que podrías hacer en la propiedad. ¿Para qué estás buscando la propiedad, primero que nada? ¿Quieres para inversión o quieres para vivir? Viviana. Para producción. Para inversión. Ya. En este caso, si es para inversión, lo tienes que alquilar. Lo ideal es que lo alquiles, ¿no? ¿Cómo lo puedes alquilar? En este caso, lo puedes alquilar para las personas que desean vivir ahí, ¿no? Para rotar, dormir. Eso sería con el lote. Para el lote de comercio que vendría a ser de mercado. Sí, lo tendrías que alquilar, pues, para ventas, ¿no? Porque obviamente ahí no va a ir a dormir, sino para vendas. ¿Qué rubro, por ejemplo, te gustaría ni tener? Es que, ¿sabe usted qué? Dijo de que es un terreno, pero ¿sabe qué? No sé, yo no sé, no, como le digo dentro o tarde, pero el terreno, ¿cómo es? ¿Cómo nos lo van a entregar? ¿En qué zona estar ubicada? ¿Será un desierto? No lo sé, pues, no. Ahorita, yo le podría decir, si yo me proyectara en el lugar, miraría ya a mi casa. Uno ya ve, ¿no? Es lo que puedes hacer, sí, que un terreno es una inversión y es una buena inversión. El detalle es, como yo estoy acá en Arequipa, o sea, ¿no? ¿Me parece? Realmente hubo este proyecto Terra, que no sé si habrá escuchado que ellos se dedicaban, pues, ¿no? A cultivar, iban a exportar, ¿no? Y nos iban a dar una rentabilidad, digamos, al año y todo eso, ¿no? Pero ahorita es comprar un terreno, pero no sé, o qué días van, no sé cómo va a ser, no lo sé. Ah, ya, mira, nosotros no estamos con, no somos terra. Somos una inmobiliaria, pero la propietaria de todos los terrenos es mi persona. Entonces, estamos vendiendo terrenos con habilidad, con todos los servicios básicos, ¿sí? Ahora, si tú quieres, para lo que es embrión, sí, sería con terra. Terra es una cosa que nos da a nosotros. Tiene otra, sí, porque también me han ofrecido a ellos ese sistema. Pero ellos te venden una rápida y les sacan la protección. Es decir, ellos van a... Buenas noches, señor Agustín. ¿Cómo le va? Bienvenido a la sala. De Ciudad del Agarrobo. La indir ahí a la enania, este, a... ¿Ha escrito o no se cree que es un... Acá. Disculpe, caballero, no la entendí bien. Sí, coménteme. Sí, coménteme. Buenas noches, señor Agustín. Buenas noches, señor Agustín. Buenas noches, mi estimado amigo. ¿Cómo está, caballero? Aquí, pues, viendo los terrenos que están ampliando más. Y yo estoy en la segunda etapa, yo tengo mi terreno y me falta cancelar también eso. Pero este es otro. Sí, pues, no, creo, ayer conversamos, ¿no? Se acuerda que ayer ingresó a la sala, ¿no? No, no. Marín, a uno de mis hijas le estaba diciendo para que ingresa a esa cuarta etapa, pero la otra también está junto con mi grog. Hay una de mis hijas que está, quiere entrar, pero no sé si habrá entrado o no. Ahorita se ha ido a la universidad. Ah, para entrar acá a la sala, para reunirnos. A la sala y para que obtenga un terreno, quería. Claro, caballero. No es ningún problema, usted ya... Usted sabe, ¿no? Solamente haciendo la separación ahorita por Yape, de los 20 soles, ya, pues, ya, con ese, ya no se compromete, ¿no? Pero ella misma tendría que estar para que pueda, este, ver el... Dónde, a qué son aquí de su lote. Ah, claro, también, también. Pero me refería, de repente, si usted puede Yapear. Claro. Automáticamente, igual nos conectamos en cualquier momento. Claro, si usted desea... Del primer paso, usted sabe el número de cuenta, 20 soles, y me lo envía a mi WhatsApp, y ya me dicta el nombre completo de su hija, para ya coordinar la reservación de sus tres predios, ¿no? Ajá, sí. Este, ¿cómo está? A ver, ¿cómo es el financiamiento? Ahí estoy viendo, creo que inicial es 500 soles, creo que ahora, ¿no? Es lo que quiero... Sí, le voy a, me voy a presentar en la pantalla. Ajá. Un momentito, por favor. Justo a mi hermana también le estaba diciendo, Pe, y no sé, no ha entrado al... al este. Le estoy llamando y no... Están trabajando, a lo mejor, salen un poco tarde, ¿no? Sí, pues, esa es la rutina de acá. Yo también recién acabo de llegar. Sí, pues, la rutina de acá. Aquí, aquí está. El lote que compre su hija, ya viene gratis, su puesto en el mercado, y su espacio perpetuo dentro del Campo Santo. Ahora, son 500 soles, pues, ¿no? Lo que es el primer pago, 500 soles, y de ahí a 30 días, ya usted procede a pagar su monto de la cuota, 170 soles mensual. Uh-huh. Uh-huh. 170, que está al alcance de muchos bolsillos, por 100 meses. Uh-huh. Ya. Valor total le sale de 7,500 soles, pero bueno, por ahí de repente su hija tiene, le ingresa algún dinerito, una gratificación fuerte, va amortizando. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de acá, como dice, de acá un par de años, o tres años, ya puede cancelarlo, como dice, el terreno, ¿no? Claro, el asunto es no estar perfectamente pagando, ¿no? Hasta ocho años. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, ¿no? Eh, lo bastante posible para estar tranquilo. Ah, sí, es. Mmm, sí, yo también, de acá un par de años. Es una buena oportunidad. Mmm, sí, eso sí, pues. Este, ya, mi estimado amigo, entonces, ¿cuándo estarán entrando ahora al mil? ¿Todos los días que están entrando? Yo, por decir, hoy día se paró. Ah, sí, esta sala. Hoy día se paró. Sí, yo le aconsejaría, sí, pues, yo le aconsejaría que pueda yapear veinte soles en este momento. Ya. Usted sabe, y bueno, me pasa, yo voy a anexarlo. Uh-huh. Eh, me envía un celular, por favor. Sí, me dicta, por favor, su número celular. ¿De quién? De mí. Sí, del suyo. Es 9893-5816. 5816. Sí. El señor... Casani, sí. El señor Agustín. Agustín. Ahorita yo le escribo por WhatsApp, ¿qué le parece? No sé qué opina usted. Le escribo y usted ya pega, me envía el voucher. De esa manera ya, ya aseguramos, ¿no? Este, avanzamos. Cosa que ya, la señorita después, tranquilamente, la señorita escope ya su lote, sus tres predios, ¿no? Eh, esperamos, realmente, lo importante es dar ese paso, claro, comprometerse, porque a veces el ser humano dice, oh, mañana, no, pasado, y así va, pasa, y pasa, y pasando, pasando, y se va olvidando, y se olvidó. Y después no, decimos, uy, ¿por qué no invertí? Mire, ahora cómo están los precios, si lo hubiera comprado, entonces, porque usted sabe que sí o sí, su precio se va a revalorizar. Ya, ya, este, mira, ahorita, este, yo le voy a pegar dos, para dos lotes, ¿ya? Yo también voy a apuntarme para uno, y ya como sea, trataré de pagar, este, uno va a ser para mí, y hay uno para mí. Ya, y te voy a aclarar, mire. No, está perfecto, pero por favor, eh, claro, primero ya peé 20, y después 20, por separado. Ah, ya, ya. Sí, para, vamos a especificar siempre ordenadamente, eh, separado, porque si no, si nos, si junta todo, vamos a crear confusión de repente en futuro. Ah, ya, 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 no hay problema. Ya, y ahorita yo le traigo un por el WhatsApp para que me envíen las capturas. Ya, listo, amigo, mi estimado amigo. Javier. Javier, ya. Asesor inmobiliario de la, de Ciudad de Alagarró, o aquí en Lima. Sí, ah, ya. Listo, ahorita, a ver, mándame al... Sí, ah, ya, ya, ya. Sí, ah, ya. Sí, ah, ya. Sí, ah, ya. Gracias. 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 Entonces, señor Agustín, entonces vamos a ubicarlo en el plano. ¿Usted está? ¿Puede ver la pantalla? Lo que estoy proyectando. Gracias. 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 Hola, don Javier. Sí, señor, señor Agustín. Usted, sí, don Agustín, ya lo constaté, ya envió el, el, la separación, los veinte soles. Muchas gracias, ya estamos en, entonces, ¿usted ve el plano? ¿Ve el plano en estos momentos que estoy mostrando? Sí, veo el plano, pero como te digo, ella misma tiene que buscar su ubicación. Ah, perfecto, entonces, este, nosotros estamos hasta las diez de la noche presentes, ¿no? Vamos a esperar, sí. ¿Hasta las diez de la noche? Sí, diez, diez y quince. Sí, no hay problema, si eres a las diez nos quedamos hasta que terminemos, ¿no? Claro, ojalá que llegue temprano, pero no sabe, te voy a preguntar a su hermana qué hora llega, se ha ido a la universidad y qué hora saldrá. No, claro, no se preocupe en todo caso, si no es hoy ya, mañana igual nos conectamos. Ajá, mañana van a estar conectados también. Sí, pero la idea es que mejor se haga hoy día. No, para yo invitarle mañana a mi hermana, voy a llamarle para poder, para que entra, para explicarle. Ah, a su hermana familiar, no hay problema, sí, mañana también. Sí, mañana también estamos por aquí. Ya, voy a llamarle mañana en la mañana y que venga temprano para que vea y, para que aproveche, porque prácticamente también está, sí se puede ella sola, como está ahí con su familia y, voy a comentarle. Sí, ya, ya, estamos conectados desde las dos de la tarde. Ay, ya, 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 más que nada en la noche va a estar ese de las ocho, así, como a estas horas. Claro, también. Ya, señor Agustín, espero que salgan dentro de un rato y, bueno, ¿no?, para que elija. Sí, este, más bien por mediante WhatsApp te aviso si llega mi hija a qué hora llega, ¿ya? Perfecto, estaré, estaré pendiente. ¿Ya? Sí. Sí, ahí le puse que también, ya, este, ahí nos manda, nos tiene que enviar la, el DNI a su hija, su, bien listo, con más caras, y un correo, y su correo electrónico de ella. Ah, ya, 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 es ahora cuando viene, ya lo digo, que su correo todo. Ya. Seguimos aquí conectados. Gracias. Ya, ya. Le Intro. A que hora llega, apaima. Y... El Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, no es un poco complicado saber. Solamente ponen acá y alcen la manito para los que quieren consultar. Bien. ¿Quiénes nos han acompañado desde un inicio? Buenas noches. Ok, comprendo tu pregunta. Mira, en este caso no hemos tenido ningún problema. Si era una de las preocupaciones de algunos clientes que nos mencionaron que cada siete años había importes en el norte. Bueno, habiendo ya hecho la investigación antes de comprar la propiedad, sabíamos que no era posible que eso sucediera. Sin embargo, hemos podido dar fe de que eso no pasa. Sí, se pone súper verde, se pone hermoso, probablemente la lluvia parece seriva, verdecito. Si tienes fotos, Álvaro, a ver, muéstranos para que lo puedan ver. Elian Rojas. Y la calidad de tierra que tenemos también es buenísima. ¿Cata? Para que la puedas mostrar. Buenas tardes. Estamos viendo un atardecer en Ciudad del Algarrobo aquí con las clientas. ¿Cuál es tu nombre? Sarita Ventura. ¿Y el tuyo? Diana Vargas. Ah, perfecto. Señora Sarita y señora Diana. Estamos observando aquí nuestra calicata de Ciudad del Algarrobo. ¿Y para qué está hecha la calicata? Básicamente es para demostrar que nuestro suelo es 100% firme. ¿Ok? Así que pues...